Godzilla en Konoha este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 1. La monia en la esquina. La vida actual en Konoha todavía era simple y sin adornos. Aunque la situación en la línea del frente se estaba volviendo aún más tensa, sólo causó un poco de tensión en la aldea. De vez en cuando, las acciones de Kakashi venían de la línea del frente y lo llamaban. El supergenio más joven de la historia en cualquier momento. 9. En la escuela ninja, los cursos teóricos disminuyan constantemente y los cursos de combate reales aumentaban considerablemente. Era tan aburrido como siempre. Recientemente, el enfoque principal sigue siendo el clases de combate anteriores. Las personas destacadas tendrán la oportunidad de graduarse temprano y convertirse en un glorioso ninja de Konoha. 7. Yoshida Sensei anunció la noticia. 2. Todo el salón de clases estaba hirviendo, y los estudiantes que no sabían lo que estaba pasando vitorearon y se frotaron las palmas de las manos. 1. Era como si después de graduarse, inmediatamente se convertirían en el segundo Kakashi, brillando y trayendo gloria a la aldea, parece que Konoha no puede aguantar mucho más. La guerra en el la línea del frente se está volviendo cada vez más difícil. Necesitamos reponer nuestras tropas urgentemente. En la esquina del salón de clases, un tipo envuelto en vendas especiales levantó perezosamente la cabeza. 3. En la tercera guerra ninja, Konoha luchó contra 4, y sus la crueldad superó con creces la de la primera y segunda guerra ninja. Duró mucho tiempo y las bajas fueron particularmente trágicas. Aunque había un experto de nivel oikage como Namikaze Minato, y también había un supergenio como Sakumo y Kakashi, quien había establecido una serie de récords en Konoha, ocurrieron más tragedias durante la tercera batalla. 6. Shiranu y Yuruhi ya estaba preparado para lo que estaba sucediendo frente a él, pero cuando llegó este momento, no pudo evitar rascarse su cabeza, olvídalo. Aunque la preparación no está completamente en su lugar, todavía es suficiente. Mi cuerpo finalmente se ha adaptado a la sustancia radiactiva que Godzilla emitió. 23. Yuruhi no pudo evitar negar con la cabeza. El mundo de Naruto era un mundo. Eso enfatizaba los linajes. Quien fuera más cercano a Rikudousen tendría un linaje noble, y quien tuviera un linaje más alto sería más fuerte. Afortunadamente, Yuruhi también tenía una trampa, pero no tenía nada que ver con Rikudousen y el viejo ancestro Kaguya. El momento él, un transmigrador, vino a este mundo, descubrió que había un monstruo gigante en su cuerpo al mismo tiempo. Este era su poder único, y también era el mayor secreto que hizo todo lo posible por ocultar. Un gigante cayó. En un sueño, Godzilla. 42. En otras palabras, él, Shiranu y Yuruhi, se había convertido en una existencia similar a un Hinchkriti, y había un tipo grande en su estómago. 10 TL nota. Hinchkriti, que literalmente significa Power of Human Sacrifice, son humanos que tienen bestias con colas selladas dentro de ellos. Exhiben poderes extraordinarios debido a las inmensas reservas de chakra que poseen. 8. Después de tantos años de intentar adaptarme, no dejé que la radiación nuclear en mi cuerpo soy realmente un gran hombre. La gente en este salón de clases puede vivir hasta ahora. Realmente deberían agradecerme por no matarlos. 21. Yuruhi miró perezosamente el ruidoso salón de clases. Mientras no estuviera prestando atención. Aflojaría el vendaje de su cuerpo que se usaba para bloquear la radiación. 8. Incluso si no murieran, las personas en esta sala tenían mutaciones genéticas. Aunque no hay garantía, los miembros del clan Uchiha en la primera fila podrían abrir repentinamente su Sharingan. Y los miembros del clan Yuga podrían abrir su Yakugan. La radiación nuclear era un arma catastrófica. 7. En el mundo de Naruto, nunca había existido algo llamado radiación nuclear, pero había algunos hechizos que eran comparables a explosiones nucleares, como Bijugama. 15. Después de todo, una criatura como Godzilla era una fuente de radiación nuclear aterradora. Sin mencionar que liberaba un aliento atónico, incluso si fuera solo por un movimiento casual, podía contaminar el medio ambiente, dejando tras de sí una radiación nuclear aterradora que cubría una gran área cercana. 3. Aunque Yugi no sabía qué nivel tenía Godzilla en su cuerpo, la radiación nuclear continua de su cuerpo era real. En los últimos años, a medida que crecía, parecía haber desbloqueado los grilletes de Godzilla hasta cierto punto. Aumentó la cantidad de radiación nuclear en su cuerpo año tras año. Afortunadamente, durante estos dos años, Yugi continuó refinando los chakras y comenzó a tratar de controlar la radiación nuclear en su cuerpo. El efecto fue brillante, y logró controlar y suprimió la creciente cantidad de radiación nuclear. Dame otro año, no, medio año. Estoy seguro de que puedo controlar perfectamente toda la radiación nuclear y abandonar por completo estos molestos vendajes. 15. Masada Yoshino Sensei miró al aula ruidosa y suspiró silenciosamente en su corazón. Sabía que esto no era algo bueno. Ahora que se habían graduado, tenían que participar en la guerra. No sabía cuántas personas sobrevivirían después de que terminara la guerra. Oye Yugi, tienes que ser más entusiasta. ¿No estás interesado en el honor de graduarte temprano? 4. Cuando vio a Yugi en la esquina, no pudo evitar gritar. Una profunda sensación de impotencia surgió en su corazón. Shiranui Yugi era simplemente una leyenda en toda la escuela. Cada año, era un fuerte candidato para pelear con Uchiha Obito por el último lugar en la elección de combate real. Se decía que Uchiha Obito solo tenía una fuerte naturaleza externa, lo que llevó a errores inexplicables, pero al menos Obito había estado trabajando duro. Pero Shiranui Yugi, era realmente un bicho raro. 7. En la clase teórica, fue el primero absoluto, con la máxima puntuación en ciencias. Fue un supergenio durante todo el año y desde que se construyó la escuela. Especialmente para la serie de cursos sobre la voluntad de fuego, las preguntas de lectura hechas por Yugi fueron particularmente maravillosas, lo que hizo que la gente aplaudiera en la mesa. Él había escrito análisis de la voluntad de fuego y la herencia. De líderes de aldea. Tomando como ejemplo las tres generaciones de locaje, análisis del entendimiento común de los aldeanos sobre donde vuelan las hojas, las llamas crecen continuamente, mis opiniones sobre las personas que se aman en una aldea y otros contenido. 14. Se dijo que el locaje lo había leído bien. Mientras involucrara clases teóricas, especialmente las clases ideológicas, Shiranui Yugi podría ser llamado el dios de Konoha. Uno pero tan pronto como llegó a la elección de combate real. Este tipo fue una lástima. Básicamente nunca ganó una pelea. Peleó con Uchiha Obito y luchó valientemente por el honor de ser el último. 3. Esto no es bueno. Los ninjas siempre tienen que pelear. No es bueno confiar solo en la teoría. Criticó Masada Yoshino. Entendido, Yoshino-sensei, ¿puede terminar la clase ahora? Yugi levantó perezosamente la mano. Todo el salón de clases se echó a reír. Solo Yugi, quien naturalmente carecía de miedo a Masada Yoshino. Siempre podía decir lo que todos querían decir en un momento crítico. Aunque Yugi era muy salado, su popularidad siempre había sido muy alta. Recuerdo que en este lote de estudiantes ninja, aparte de Kakashi que se graduó a los 5 años y Mikgui quien se graduó a los 8 años, Obito y los demás entraron al campo de batalla alrededor de los 11 años, Obito estaba asustado hasta las lágrimas cuando fue al campo de batalla. Pero gracias a Minato, salvo a Obito 4 no uno sabía que Shiranu y Yugi estaba sentado en el salón de clases, mirando a los pocos compañeros que podrían sobrevivir en 2 años, pero su cerebro estaba trabajando rápidamente. El sistema de enseñanza de la escuela ninja era de 6 años, sin embargo, pronto sería cambiado a 4 años. La tercera guerra mundial ninja ya había estado sucediendo durante más de 2 años, y la línea del frente había sufrido muchas bajas. Fue cuando Obito, Gui, Aoba y Ebisu entraron al campo de batalla. Por lo tanto, era inevitable para Shiranui. Yugi a dar un paseo por el campo de batalla. Capítulo 2. Mutación genética. Esa tarde, Yoshino organizó una clase de combate interno para la clase C. Cada estudiante subió al escenario y gritó para mostrar sus talentos. Shuma. Una joven pateó a Morino y Viki, sus movimientos decisivos. Bien hecho. El de nuestra clase que la que me hace sentir más a gusto es Uchiakazu. Todos ustedes han visto su actuación. En los últimos años, ella ha progresado rápidamente. Sus calificaciones en varias materias han avanzado a pasos agigantados. Si todos trabajan tan duro como Kazue, yo se sentirá más a gusto. Uno Yoshino elogió en voz alta y su rostro estaba lleno de admiración. Uchiakazu estaba agradecida. En los últimos años, su actuación ha sido mediocre. En los últimos años, no sabía lo que había sucedido. Su fuerza había avanzado a pasos agigantados, y ella aún no se había graduado. Casi tenía la fuerza de un genin ninja. Ocho Yuhi, naturalmente, también subió al escenario. Su oponente era Ayate Hekou. Los dos bebieron y se picotearon. La actuación de Yuhi fue aún más mediocre. Y es en esta competencia, Uchiakazu ganó el primer lugar de una sola vez. Todos quedaron sorprendidos por su repentino estallido de talento, después de clase, cuando la mayoría de la gente se había ido, Yuhi se levantó y se fue. Regresando a su propia residencia. Como huérfano de la guerra, la aldea no maltrataría a Yuhi. Además de la herencia, la riqueza no era mala. Ocho El consumo más caro en la vida diaria era hacer vendas de fibra de plata, gastando un gran parte de su riqueza, pero este tipo de gasto era necesario. Uno en como máximo medio año, definitivamente podré controlar perfectamente la radiación nuclear en mi cuerpo. Esto cuenta como un equilibrio entre Godzilla y yo. Y es Yuhi estaba cocinando mientras pensaba. Tres no había necesidad de mencionar cuán poderosa y poderosa era una criatura como Godzilla. Se podría decir que era una existencia como el hijo de la Tierra. Tres en varias versiones, Godzilla era a menudo un importante usuario dimensional y complemento del entorno ecológico de la Tierra. También era una rara bestia titán que no tenía absoluta malicia hacia los humanos. Seis pero el problema era que este tipo de monstruo aterrador, incluso si fuera solo por un movimiento trivial, podría causar consecuencias extremadamente terribles. Por ejemplo, la radiación nuclear que había preocupado a Yuhi durante muchos años. La radiación nuclear también era la razón fundamental por la que Yuhi era tan perezoso para moverse. Cuanto menos movía, menor era la cantidad total de fuga nuclear. Dos además, Yuhi tenía razones absolutas para creer que su físico también estaba siendo modificado sutilmente por Godzilla, tal vez también estaba influenciado por el poder del chakra. De lo contrario, no habría podido soportar la creciente radiación nuclear. Al mismo tiempo, el proceso de refinar su chakra, junto con su propia voluntad, también afectó al Godzilla dormido hasta cierto punto. Este fue un proceso bidireccional y también el proceso de adaptación a la existencia de cada uno. Por varias razones, no no me atrevo a refinar el chakra imprudentemente, pero de acuerdo con la información recopilada en el pasado, se puede calcular, la cantidad total de células en mi cuerpo es definitivamente mucho mayor que la de la gente común. Seis esta fue la conclusión que Yuhi llegó después de aprender las técnicas de los tres cuerpos en la escuela y combinarlas con la cantidad de veces que usó ninjutsu con otros. En ese momento, muchos de sus compañeros usaron las técnicas de los tres cuerpos unas cuantas veces y ya estaban sin aliento. Yuhi sintió que aún no se había calentado y no sentía nada, este fue el resultado de que deliberadamente no refinó una gran cantidad de chakra. La cantidad total de células en un cuerpo humano normal era alrededor de 13 billones. Chakra, uno tenía que usar estos 13 billones de células para combinar su energía espiritual y refinarlo. Debido a que era un transmigrante, Yuhi estaba seguro de que su energía espiritual era más alta que la de la gente común. Aún así, la energía espiritual pura no era suficiente para él. Tener un talento de chakra tan aterrador. Solo podría ser debido a su físico. Su cuerpo definitivamente contenía una cantidad aterradora de células. Tengo una poderosa capacidad de autocuración y una energía asombrosa. Lógicamente hablando, este es un físico que solo en la raza de las mil manos y la raza vórtex poseen, parece que tengo que encontrar una manera de obtener algunos instrumentos de precisión y estudiar mi cuerpo. 18 Yuhi respiró hondo. No pasaría mucho tiempo antes de que fuera al campo de batalla. Incluso si solo estuviera haciendo trabajo de logística, tarde o temprano tendría que participar en la guerra. Había que hacer algunas cosas. Es hora de que nos reunamos oficialmente, grandullón, murmuró Yuhi en voz baja. Después de la cena, Yuhi se fue directamente a la cama y se sentó con las piernas cruzadas como si estuviera refinando chakra. No importa quien lo viera, no sentiría nada malo. Después de la guerra mundial ninja, Ambu y otras organizaciones monitorearon todo de cerca. Para evitar que los espías del enemigo se cuelen. En este momento, no podía mostrar ningún tipo de especificación. Esta vez, quería ver al gigante en su cuerpo con sus propios ojos. Además, primero tenía que confirmar que Godzilla era el tipo grande en su cuerpo. 17 Capítulo 3 Godzilla Desconocido Pronto, su conciencia se hundió. Yuhi llegó directamente a un espacio incomparablemente oscuro. Este era el pequeño tiempo y espacio dentro de su cuerpo. Era la residencia de Godzilla. Lo intenté muchas veces en el pasado, pero fallé. Esta vez, finalmente lo hice, como era de esperar, me acerco continuamente a este Godzilla desde todas las direcciones. Yuhi miró a su alrededor. Hasta donde alcanzaba la vista, sólo había oscuridad sin fin. La única fuente de luz era él mismo. Su piel emitía una luz genue que apenas iluminaba su entorno. Uno levantó el pie y lentamente llegó frente a un enorme monstruo. Uno mirando hacia arriba, a pesar de que Yuhi estaba mentalmente preparado, todavía estaba sorprendido por este tipo grande frente a él. Estaba extremadamente oscuro, apenas podía distinguir un contorno áspero y vago. Sin embargo, aún podía sentir claramente el poder de este tipo aterrador frente a él. La respiración pesada se llevaba a cabo a un ritmo específico. Cada respiración parecía ser el ritmo del mundo entero. Era imposible describir con precisión esta enorme existencia frente a él con palabras. De pie frente a este tipo, era como si estuviera enfrentando la convergencia de innumerables vidas. Este tipo de tamaño exagerado. No es un Godzilla ordinario. Ocho el rostro de Yuhi estaba en shock. Godzilla en la forma ordinaria, como la primera y segunda generación, medía unos 50 metros de altura. La fuerza de este tipo de Godzilla en realidad no era fuerte. Los humanos terrestres usaban tecnología siempre y cuando no usaran tontamente bombas nucleares para explotar, sino que dispusieran condensado frío y demás, básicamente podían ganar. Cuatro y la altura de las bestias de 9 colas era de entre 50 y 70 metros. Uno se podría decir que un el Godzilla adulto común y corriente no era menos que un Kyuubi en tamaño. Por supuesto, si realmente pelearan, el Kyuubi haría pedazos al Godzilla común y corriente en poco tiempo. Sin embargo, este frente a él, a pesar de que había caído en un sueño profundo, aún era capaz de emitir una presión aterradora que sacudía el alma. En esta oscuridad sin fin, se estaba gestando un sentimiento insondable y opresivo, como si fuera a enfrentarse a un mundo completo. Este Godzilla en mi cuerpo definitivamente mide más de 50 metros. Aunque está oscuro y no se puede ver claramente, pero, Yuji apretó los puños con fuerza, su rostro lleno de emoción. Originalmente había pensado que el tipo grande en su cuerpo al menos era un Godzilla de segunda generación con un cierto nivel de fuerza de combate. Podría usarse como una bestia super psíquica, al igual que Anzo y su pez pimienta. Era como un humano caminando sobre gas venenoso, muriendo dondequiera que fuera. Cuatro sin embargo, en realidad, la escena que vio le dio a Yuji una gran sorpresa o shock. Un cuerpo tan grande, me temo que son esos peces gordos con nombres, los ojos de Yuji eran profundos. Ya había fijado su suposición en los primeros Godzilla. Space Godzilla, El Godzilla, Ize Godzilla y Outboy Godzilla. Estos cuatro Godzilla. Siete Space Godzilla era una existencia conocida como el dios de la destrucción. Su rango de acción ya había abandonado la tierra, y era como jugar con Godzilla ordinario. Uno por otro lado, El Godzilla vino de un cómic que había sido reconocido oficialmente por el gobierno. Uno. Este tipo mató directamente a través del cielo y el infierno y era extremadamente feroz. Uno hielo y nieve Godzilla estaba cubierto de hielo y nieve, poseyendo la capacidad de atravesar el espacio. Dos Outboy Godzilla era más poderoso y también se podría decir que es el más poderoso de todos los Godzilla. En esta versión, el propósito del nacimiento y desarrollo de los seres humanos era dar a luz a Outboy Godzilla. La humanidad fue sólo una cruz y un catalizador para que naciera Outboy Godzilla. Diecisiete Después de expulsar a los terrícolas y a las otras dos civilizaciones de la tierra, Outboy Godzilla había dominado la tierra durante veinte mil años. Sub Godzilla de un metro de altura de su cuerpo. Cuatro. Pero el aliento atómico más fuerte que este tipo escupió, podría aplastar una estrella del tamaño de una luna de un solo golpe. Diecisiete Si realmente es uno de estos cuatro Godzilla, entonces realmente hay algo asombroso en mi cuerpo. Soy un sólido nivel de pilar humano, pero cómo extraer este poder es un gran problema. Si no tengo cuidado, me suicidaré. Cuatro. Yugi respiró hondo. Caminó se acercó un poco más y observó al tipo frente a él. Sin embargo, cuando estaba a cien metros de distancia, la enorme resistencia hizo que Yugi abandonara la idea de tocar a este tipo grande. En este momento, sólo estaba construyendo el mecanismo de equilibrio con este Godzilla. Todavía estaba lejos del nivel en el que podía comunicarse libremente. Incluso ahora, no podía determinar qué tipo de actitud tenía este gran tipo frente a él hacia él. Esto también era un gran peligro oculto. Tengo que piensa en una manera de establecer una relación adecuada antes de que este tipo despierte oficialmente. Ya sea a través de varias formas de relación, compartir vidas, técnicas de sellado u otros métodos, Yugi reflexionó en silencio. En el momento siguiente, se sentó cruzado. Pasó en esta distancia de cien metros y sintió continuamente esta impactante resistencia. Al mismo tiempo, hizo todo lo posible para tratar de adaptarse a todo lo que Godzilla trajo. No fue sólo esta resistencia sino también el poder explosivo de la radiación lo que sutilmente transformó y sublimó su cuerpo. Todo esto, Yugi estaba comprendiendo cuidadosamente. Sus pensamientos y su conciencia estaban bajo demasiada presión, y observó y observó al enorme Godzilla frente a él. Al mismo tiempo, también trató de monitorear cada cambio en su cuerpo. Pronto, la conciencia de Yugi cayó en un gran agotamiento. ¡Uh! Yugi abrió lentamente los ojos. Era como si toda una vida hubiera pasado, y todo su cuerpo ya estaba empapado de sudor. Incluso las sábanas estaban empapadas. Su rostro estaba lleno de cansancio, pero no podía ocultar el rastro de luz en sus ojos. Mi espíritu está agotado por soportar la presión y pasar por pensamientos de alta intensidad. Sin embargo, mi cuerpo se ha vuelto más activo, como si tuviera fuerza infinita, uno también sentía algunos cambios diferentes, la radiación nuclear en mi cuerpo casi puede ser controlada perfectamente por mí, ahorrándome medio año de tiempo. Siete más importante aún, el límite de sucesión de sangre que lo que imaginé, lo intenté una vez pero casi me suicidó, parece ser utilizable con mis condiciones físicas y mentales actuales. Siete. Yugi de repente aplaudió. Comenzó a movilizar el chakra en su cuerpo. En un instante, una gran cantidad de chakra. Se reunieron. Luego, con un fuerte estallido, la aterradora reacción nuclear que involucraba átomos y moléculas explotó con fluctuaciones asombrosas con el poder mágico del chakra como medio. Mientras Yugi quisiera, podía usar la técnica que imaginaba en un precio más bajo, en lugar de casi suicidarse como antes. Este nuevo Kekei Genaki sin precedentes, lo llamó Yugi, siete liberación nuclear. Catorce TL nota. Un Kekei Genkai, que literalmente significa. Límite de línea de sangre, es una anomalía del ADN que permite al portador usar técnicas únicas. El nombre de un Kekei Genkai describe tanto la anomalía como la técnica resultante. La mayoría de los Kekei Genkai se transmiten entre generaciones de un clan, una excepción es el elemento madera de Asirama Senju. Capítulo 4. Realmente cruel. Liberación nuclear. Este fue el nombre que le dio el poder único que Yugi había dominado. Uno era simplemente algo sin precedentes dominar el poder del núcleo con un cuerpo de carne y hueso, y era incomparablemente loco. Usar chakra como un medium y conductor, usando un espíritu poderoso y un cuerpo robusto para controlar la colisión de niveles atónicos, el poder aterrador estalló. Cuatro. Esta fue la liberación nuclear. Era poderosa, extraña y nunca había aparecido en el mundo de Naruto. Seis. Esta fue la El Kekei Genkai más especial, y también pertenece a Yugi. Sin embargo, la liberación nuclear no fue perfecta, y el problema que enfrentó Yugi también fue extremadamente serio. Incluso si es sólo el uso más básico del escape nuclear, aún así consumirá una asombrosa cantidad de energía y fuerza física, uno Yugi se sentó en la cama, sintiendo el poco de poder nuclear que se había acumulado en su cuerpo. Se quedó en silencio. Uno la esencia más básica de la energía nuclear era que implicaba el cambio en nivel atómico. Era fácil imaginar la dificultad y la presión para impulsar este paso con mano de obra. Si no fuera por el hecho de que Godzilla estaba allí y transformó directamente su cuerpo de manera imperceptible, Yugi habría terminado hace mucho tiempo, y mucho menos habría intentado cultivar la energía nuclear. Lanzamiento. Uno Godzilla nace con la capacidad de controlar la fusión nuclear. Incluso hay un órgano especial en su cuerpo que puede realizar la fusión nuclear en todo momento. Al tragar aire y agua como energía, puede tener una fusión nuclear ilimitada, Yugi no pudo evitar frotarse las cejas. Ese órgano se llamaba horno atómico. Cuatro Yugi no tenía este órgano en su cuerpo. Aún así, gracias a Godzilla, Yugi había sobrevivido al periodo más difícil de adaptación, y había tocado en general, entiendo que en el trabajo original, Yamato se avergonzó cuando usó Mokuton por primera vez. Hicieron un gran esfuerzo para crear una estaca de madera seca, lo que dejó a Danzo sin palabras. Yugi suspiró. Y miró por la ventana. Estaba oscuro. La dificultad era sólo un aspecto, y el peligro, por otro lado. Hace un año, después de que la capacidad de controlar la radiación nuclear en su cuerpo se estabilizara gradualmente, Yugi también trató de desarrollar aún más el poder de la radiación nuclear. Aún así, al final, casi se suicida. Esa vez, fue sólo un intento preliminar, y las terribles quemaduras se esparcieron instantáneamente en su brazo, y la radiación nuclear explosiva sin precedentes estaba erosionando locamente su uno. Afortunadamente, confiando en su asombrosa capacidad de autocuración y el perenne ventaje, no llamó la atención de los demás y lo salvó de más problemas. La técnica que había concebido en ese entonces ni siquiera tenía la posibilidad de ser utilizada. Si continuaba con fuerza, sólo terminaría con él siendo destrozado. Y esa técnica también era una de las habilidades distintivas de Godzilla. También era la carta de triunfo que Yugi había imaginado en su etapa inicial. Ni siquiera podía usar esa técnica antes, y mucho menos cualquier otra cosa. Se puede decir que cada técnica desatada por la liberación nuclear es un kinjutsu, asterisco TL nota. Kinjutsu, que literalmente significa, técnicas prohibidas, son técnicas que han sido prohibidas para ser enseñadas. O usado. 3 Yugi estaba sumido en sus pensamientos. En lugar de decir que la dificultad de cultivar una técnica prohibida era alta, era más exacto decir que era demasiado peligrosa y que fácilmente podía causar daño a uno mismo. Técnica de clonación de sombras múltiples y viento liberación. Los Rasen Shuriken estaban clasificados como técnicas prohibidas. 3 En cuanto a la técnica de Yugi, mientras la usara, sin mencionar el poder destructivo, sólo la propagación de la radiación nuclear sería suficiente para hacer sufrir al enemigo. Afortunadamente, ahora la poseía. La capacidad de controlar la radiación nuclear. Debería poder hacerlo ahora. Aunque tengo que pagar el precio, no debería ser un problema para mí usar el modo nuclear con éxito. 3 Yugi continuó refinando su chakra y luego adaptarse al modo nuclear, era el amanecer. Había algunos peligros ocultos que ahora podía eliminar. Yugi no durmió durante toda la noche, pero su estado mental se había recuperado y su condición corporal era sorprendentemente buena. Se levantó una hora antes que antes. Entró al bosque al lado de la aldea. Aprovechando el tiempo antes de la escuela, Yugi siempre había tenido el hábito de estudiar y estudiar mucho, especialmente escabulléndose en el bosque. Sosteniendo algunos trabajos escritos por el tercero Kage, como la voluntad de fuego, la voluntad del primero Kage, etc., lo que más le gustaba a Yugi era leer este tipo de libros. Después de leerlos decenas de veces, pensativamente hizo un montón de anotaciones. En particular, Yugi prestó la mayor atención al libro del tercero Kage. Escribió muchas notas sobre él, tanto que incluso el propio Yugi no sabía lo que estaba escribiendo al final. De todos modos, estaba bien escribir cada vez que lo abro, siendo que este conjunto de teorías de la aldea es un montón de palabras bonitas pero inútiles amontonadas. Solo hay una gran cantidad de montones de teorías vacías y toscas y ejemplos sencillos para testificar. Yugi se rascó la cabeza. Uno por ejemplo, en el capítulo Amar a una persona de la aldea, cierto miembro del clan se enjutomó la iniciativa de renunciar a su falsa reputación y entrar en el escuela ninja para brillar y calentarse. Estaban felices de ayudar a los demás y, a menudo, iban a la casa de al lado para ayudar a la viuda que perdió a su marido en la guerra. Dos al final, los dos vivieron felices y sin vergüenza. Más tarde, Yugi también verificó deliberadamente que este miembro del clan Senju murió en el segundo campo de batalla poco después de convertirse en padre. Por supuesto, la última parte no estaba registrada en él. No existe un marco piramidal estable, ni un esquema de guía específico. Todo depende de la estrategia del tercero KG. Teoría como esquema general, Uno Yugi parecía disgustado. Realmente estaba tratando de reprimir su molestia y mirar esta cosa infantil, Shua, Shua, Shua. Uno en este momento, Anambu en la aldea estaba patrullando en secreto y apareció aquí. Miró a Yugi, quien estaba frunciendo el ceño y leyendo y no pudo evitar a sentir en secreto. Es este niño otra vez, la expresión bajo la máscara del zorro estaba llena de extrañeza. Seis, uno es este el niño legendario que rompió el récord de la aldea en la clase teórica. Okage dijo que es bueno, desafortunadamente, la dirección de sus esfuerzos fue incorrecta. Era mejor practicar más ninjutsu. Pronto, el Anambu desapareció y todo se quedó en silencio, pasaron dos horas seguidas. Dos Yugi cerró el libro con un chasquido. Luego, se levantó de la piedra y se estiró hacia el sol naciente, es otro hermoso día, pero ¿por qué no? Veo al señor Duy esta mañana, si no fuera por el hecho de que a menudo entrenaba aquí, no habría elegido este lugar. Después de unas horas de no ver a Mid-Dui, Yugi se sintió particularmente inseguro. Era como si los espías del enemigo aparecían a su lado en cualquier momento y luego le limpiaban el cuello a un niño inocente como él. Mid-Dui era un genin de 10.000 años conocido públicamente. Todos los días, tomaba a su hijo, Mid-Dui, y llevaba a cabo ejercicios de autoabuso, sufriendo discriminación y ridículo. Dos sin embargo, Yugi no los ridiculizaría. También deseaba que todos no humillaran a Mid-Dui y Gui. En este momento, Duy, porque solo conocía habilidades físicas y no conocía ningún ninjutsu. E ilusiones, no se podían reutilizar. Incluso estaba siendo carne de cañón, lo que hacía que la gente se sintiera super frúa. Por lo tanto, ocasionalmente iba al campo de batalla como personal de logística y pasaba la mayor parte de su tiempo en la aldea. Seis además, debido a que la situación de guerra se estaba volviendo cada vez más cada vez más serio, el número de tareas que Duy podía recibir se reducía drásticamente. Ni siquiera podía recibir tareas de basura como desmalezar y encontrar gatos. Además, nadie estaba dispuesto a formar equipo con Duy para asumir una misión de mayor nivel. En la obra original, cuando Gui, Gemma y Eviso estaban en el territorio del País del Fuego cuando se encontraron con las siete personas que se colaron en la niebla, fue Mid-Dui quien fue a salvarlos solo. Se puede imaginar lo difícil que fue. Era que Duy y Gui estuvieran en Konoha en este momento. Además de su entrenamiento, la calidad y cantidad de alimentos eran muy altas. Cuando sus vidas estaban en un gran dilema, Yuji tomó una decisión decisiva. En este momento, Yuji hizo no dude en sacar los pocos ahorros y las tareas de bajo nivel asignadas especialmente, como cortar leña, hacer tareas domésticas, limpiar el techo, etc., a Duy y Gui. En los últimos dos años, Yuji casi había pasado de ser un pequeño, familia rica a un pobre, gastando toda su familia para criar a Mid-Dui y Gui. Cinco por esto, también recibió los elogios de los aldeanos. Todos sintieron que la conciencia de Yuji era demasiado alta. No escatimó esfuerzos para ayudar a sus compañeros, dignos de siendo una plántula perfecta para heredar la voluntad de fuego. Uno incluso si fuera por segunda vez, Yuji seguiría haciendo lo mismo. Con el señor Dayaki, me sentiré seguro. Sin embargo, ¿dónde está él ahora? Yuji bostezó ya casi era hora de ir a la escuela. Salió directamente del bosque de entrenamiento y caminó por el bosque en las afueras de Konohagakure. En el pasado, siempre había sido así, pero hoy, era un poco diferente. ¿Eh en realidad hay alguien ahí? La expresión de Yuji cambió ligeramente, y miró un pequeño bosque discreto por el rabillo del ojo. Uno en el interior estaba el lugar donde Yuji había llevado a cabo un entrenamiento secreto cuando había desarrollado esa técnica altamente peligrosa. Un año hace un tiempo, el desarrollo había fallado, causando que este lugar se llenara con un cierto grado de nupes de radiación. Yuji siempre lo había considerado como un área prohibida. Cualquiera que entrara que no fuera él se vería afectado por la radiación nuclear. Hoy, Yuji estaba planeando recuperar la radiación nuclear, es muy temprano. ¿Por qué alguien aparecería en un lugar así? Yuji se quedó en silencio por un momento y sintió que era un poco complicado. Pero al final, aún así trató de acercarse. Lo vislumbró en el espacio entre los árboles y vio, Uchiha Kazue, la hermana de Uchiha Izumi, futuro amante de Itachi. Dos esta mujer estaba sudando por todas partes mientras entrenaba. Respiraba con dificultad. Era obvio que había estado cultivando amargamente durante un periodo de tiempo. Además, después de completar su cultivo, incluso sacó su caja de vento y se la comió en el acto. Siete a primera vista, parecía que no había ningún problema. Sin embargo, cuando Yuji vio que esta mujer usaba su mano polvorienta, aparentemente sin darse cuenta, de hecho, roció deliberadamente el polvo en la caja vento y se lo comió en grandes bocados, se dio cuenta. Ocho esta era una persona despiadada. Después de más de un año, no quedaba mucho de la radiación nuclear esparcida en el aire. La gran cabeza real estaba enterrada profundamente en el suelo. ¿Quién es? Kazue de repente se dio la vuelta, sacó el cuna y lo arrojó. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 5 Ojos raros Los ojos de Kazue revelaron una intención asesina. Esta vez, su ataque fue aún más despiadado. En el momento en que lanzó kunai, su figura se movió rápidamente y salió corriendo. Cuando vio a Yuji, su expresión fue un poco sorprendida. ¿Cómo puedes ser tan despiadado con tu compañero de clase? Kazue, este no es como el tuyo habitual. Yuji usó un dedo para mover el kunai. Kazue de repente cayó, con una mano sosteniendo el suelo, y luego pateó hacia un lado. La poderosa fuerza hizo que Kazue gemiera en el acto. Dos con con una voltereta hacia atrás, Kazue se abrió a distancia y lo miró con miedo y sorpresa. ¿Por qué estás aquí? Y tu fuerza, la expresión de Kazue cambió ligeramente. Sacó un nuevo kunai y lo apretó ligeramente. Este lugar era el razón por la que pudo volverse más fuerte el año pasado. Fue la razón por la que rompió el destino de la mediocridad y fue valorada por el clan. No se le permitió en absoluto ser descubierta por extraños. Realmente trabajaste duro. Fuiste capaz de avanzarte a pasos agigantados este año, y realmente confiaste en este método, en este año, ya te has comido toda una capa de tierra, ¿verdad? Si no fuera por el hecho de que hoy llegué una hora antes, realmente lo habría hecho. No he podido encontrarte, Yuji evagó a Kazue. Esta también era la primera vez que observaba solemnemente a este Uchiha. Bueno, por el momento, no he encontrado ningún lugar con una mutación genética. Como algunos órganos adicionales o algo así, para poder dirigir este peligroso poder desde un nivel grande, Kazue, todos te juzgaron mal. Eres un genio, un verdadero genio. Yuji habló con una expresión seria. El rostro de Kazue lleno de intención asesina quedó atónito al instante, y ella reveló una expresión desconcertada y horrorizada. ¿Cómo lo supiste? La razón es muy simple, Yuji formó un sello con ambas manos. Luego, frente a Kazue con mirada vigilante y furiosa, se agachó levemente y golpeó ferozmente el suelo. Tosta. Yuji absorbió instantáneamente la radiación que estaba enterrada en las profundidades del subsuelo. Incluso si alguien descubriera que algo andaba mal en el futuro, no podrían encontrarlo. ¿Alguna pista? Cuatro. Admiro tu coraje y conciencia para volverte más fuerte. Si quieres continuar haciéndote más fuerte, entonces ven a buscarme, al menos, no te dejaré comer tierra nunca más. Yuji sonrió y se dio la vuelta. Le reveló su espalda al sorprendido Kazue y se fue sin prisa. Dieciséis punto 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 el corazón de Kazue estaba en agitación. Ella confirmó repetidamente que el extraño poder que podía estimular su cuerpo y hacerla más fuerte desapareció, siete quien que diablos estás. Academia ninja. Aquellos que acababan de entrar por la puerta pudieron ver que Midgui estaba corriendo por el patio de recreo como un tonto. Su padre, Midgui, se paró fuera de la cerca y lo animó en voz alta. Tos cuando Yuji llegó a la escuela. Gui, bastardo. Dui golpeó ferozmente a través de la cerca y envió a su hijo, Gui, volando. Gui, 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 lo siento, padre. Te decepcioné otra vez. Tengo casi once años viejo, pero todavía no puedo correr mil vueltas alrededor del patio de recreo. Soy realmente un desperdicio. Tres Midgui se arrodilló en el suelo y gritó. Gui, hijo mío. No deberías haberte rendido tan fácilmente. Tus habilidades físicas son para presenciar la medalla de tu juventud. La juventud no mentirá. Uno, lo entiendo, padre. Haré ochocientas flexiones inmediatamente. Si no puedo hacer ochocientas flexiones, saltará la cuerda mil quinientas veces. Gui. Padre. El padre y el hijo abrazaron sus cabezas y lloraron amargamente. Tres punto 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 Yuji sintió que sus ojos estaban a punto de quedarse ciegos. Finalmente entendió. ¿Por qué no había visto a Duy y a Gui esta mañana? Oh. Yuji, es raro que vengas tan temprano hoy. Duy saludó a Yuji, con el rostro lleno de respeto. Aún estoy trabajando duro como siempre, señor Duy. Pero Gui ya se graduó temprano, ¿verdad? ¿Por qué has vuelto aquí otra vez? Yuji se acercó y dijo con una sonrisa, ignorando a las personas a su alrededor, señalando con el dedo y mirándolo con desdén. Entre este grupo de personas, Kakashi se graduó en la edad de cinco años. Midgui se graduó a la edad de ocho años. Duy se enderezó el protector de la frente. Así es. Gui y yo recibimos una misión de la aldea. Regresamos especialmente a la escuela ninja para mantener el orden. Ahí todavía queda algo de tiempo antes del inicio de la competencia. No debemos desperdiciarlo. Pelear es juventud. Yuji-san, muchas gracias. Después de que termine la guerra, definitivamente trabajaré duro para ganar dinero y compensar tu pérdida. Duy y Gui se inclinaron al mismo tiempo, agradecidos hasta el punto de que sus ojos comenzaron a llorar, la voluntad de fuego en sus cuerpos es tan fuerte que puedo sentirla claramente. Sin embargo, si dicen eso otra vez, lo haré. Enojarse. Todos somos ninjas de Konoha, por lo que es correcto que contribuyamos a la aldea. Además, estoy de acuerdo con tu punto de vista. 3. Yuji asintió y elogió. Gui apretó los puños y lo animó. Yuji, San, con tu fuerza, si trabajas duro, quizás puedas graduarte temprano. En ese momento, la multitud circundante que iba y venía de repente estalló en cartajadas. Un tipo como Yuji quiere graduarse temprano. No importa qué fuerte es la clase de teoría, es inútil. Maldita sea. No sé qué está pensando el pueblo. De hecho, dejaron que Yuji se graduara temprano, los estudiantes de varios grados pasaron uno tras otro. Algunos de estaban extremadamente celosos. Kakashi era muy poderoso. Estaba bien si pudiera graduarse temprano, pero ¿qué pasa con Miguri? La clase teórica era pobre, y las habilidades de ninjutsu y de ilusión no eran muy fuertes. Él confiaba en poderosas habilidades físicas para barrer en la misma clase. Al final, se convirtió en la segunda persona en graduarse antes. Solo conoces habilidades físicas. ¿Qué clase de ninja eres? Tú, padre e hijo, eres la broma de la aldea. Oh, gracias por su apoyo. Duy levantó el pulgar hacia todas las personas que se reían de ellos. Yuji sacudió la cabeza y lo animó. Luego, caminó directamente al salón de clases. Miguri miró a Yuji. Yuji es realmente un gran hombre. Nos crió a mi padre y a mí y nunca nos discriminó. De principio a fin, nos ha estado animando, no es bueno peleando, así que debo protegerlo con todas mis fuerzas. Poder. 14 Gui apretó los puños con fuerza en la oscuridad, y dos llamas ardieron en sus ojos. Yuji, que caminaba al frente, notó algo y asintió en secreto. ¡Qué buena mirada! Estaba profundamente ansioso por el día en que Gui quemaría toda su juventud por él. 20 Pronto, Yuji regresó a su clase. Muchas personas estaban susurrando sobre el contenido de la lección de combate real de hoy, y sus rostros estaban llenos de ansiedad y expectación. Graduarse temprano. Este fue un honor que sólo los genios tenían derecho a obtener. Aparte de un número muy pequeño de personas que recibieron algunas noticias vagas de sus padres y se sintieron un poco preocupados, la mayoría de las personas eran ignorantes y anhelaban convertirse en el segundo Kakashi en lugar del segundo Midui. La aldea había logrado el objetivo de establecer a Kakashi como el punto de referencia de la nueva generación. Uno Yuji se recostó en su asiento, esperando que comenzara una nueva ronda de lecciones de combate. Con respecto a esta lección de combate, Yuji tenía una actitud indiferente. Ahora, sólo afirmó que seleccionaría personas destacadas para graduarse temprano, pero de hecho, pronto, todos los compañeros de Yuji se graduarían con fuerza y serían enviados al campo de batalla para brillar y calentar la aldea. Además, Yuji ya había captado la fuerza de nuclear release en la etapa preliminar y se podría considerar que tiene la fuerza para protegerse. ¿Estás realmente relajado? ¿No estás preocupado en absoluto por tu futuro? A su lado, un chico de piel pálida preguntó casualmente. Era Gekou Ayate. Tres no lo hizo. Sé mucho sobre Gekou Ayate, pero estaba enfermo cuando estaba en la escuela. Tres no hay manera de preocuparse. Sólo necesitó hacer todo lo posible dijo Yuji con una sonrisa. Ayate sacudió la cabeza. No podía entender la mentalidad de Yuji. La familia Gekou y la familia Shiranui eran familias pequeñas en Konoha, e incluso la familia Gekou tenía una técnica de espada como herencia familiar. Sin embargo, no sabían que la familia Shiranui era aún peor. Si tuviera que ser así dicho, tal vez fueron las técnicas de lanzamientos en Bon. 5 El futuro de la familia Shiranui había recaído directamente en Shiranui Genma de la siguiente clase. En cuanto a Yuji, el maestro teórico, Olmouti Kim, podría convertirse en el asistente de Genma en el futuro. Después de todo, era imposible para él ser el pilar de apoyo. 2 En ese momento, Uchiakazu entró al salón de clases. Ella miró hacia adelante y ni siquiera miró a Yuji como si nada había sucedido. 3 Pronto, Yoshino Sensei entró al salón de clases y condujo directamente a todos al patio de recreo. Las personas de las otras clases también estaban en su lugar una tras otra. Por un tiempo, fue muy ruidoso. En realidad es una cruz, partido entre cada clase, Yuji se tocó la barbilla. Esto es probablemente para observar la fuerza de su grupo actual de estudiantes, evaluando la posibilidad de que todo este grupo de estudiantes se gradúe con anticipación y los envíe al campo de batalla. El sistema de años estaba a punto de cambiarse al sistema de 4 años, y el momento más trágico de las 3 batallas estaba a punto de llegar. Un ninja apareció en un abrir y cerrar de ojos y anunció oficialmente el inicio de esta lección de combate real. Primer combate, Uchiha-Kazue contra Yuga-Iroa. La multitud estaba alborotada. Oye. Es el primer combate entre Uchiha y Yuga. ¿Las dos grandes familias? Estas dos personas son muy poderosas en el mismo periodo. Aunque no se puede comparar con Kakashi, siguen siendo uno de los mejores. Kazue levantó la cabeza con cara fría y entró en la arena, formando un serio opuesto con Yuga-Iroa, en la siguiente clase, Yuga-Iroa. Yuji pensó por un momento y lo miró con interés. En el trabajo original, Yuga-Iroa solo apareció oficialmente en la Cuarta Guerra Mundial. Y, ahora, era el mismo periodo entre Kakashi y Yuji. ¡Clac! He oído hablar de ti. No perderé contra ti, el genio más destacado del clan Uchiha en los últimos años. Yuga-Iroa tenía una cara llena de confianza y directamente puso los ojos en blanco. ¿Ojos blancos? Son un par de buenos ojos. Pero frente a mis ojos, tu orgullo no vale nada. Kazue sacudió la cabeza y lentamente cerró los ojos. Shuma. Cuando volvió a abrir los ojos. Un par de ojos hermosos, que también tenían un un poco de presión, se abrió. Si uno miraba con atención, encontraría que este par de ojos estaban mucho más borrosos que el Sharingan normal, a excepción de una gran área de color rojo sangre. Cuatro esto. ¿Kazu realmente despertó el Sharingan? ¿Cuándo lo hizo? Esto pasó. Yoshino estaba atónito. Había enseñado a Kazue durante cuatro años, pero en realidad no sabía nada de esto. Despertar a Sharingan a esta edad, ¿fue esto un genio? Ocho, nota del autor. Acerca de Genma, la edad de esta persona es un misterio. Según el número ninja, el número es muy cercano a Kakashi. En otras palabras, los dos casi se convirtieron en Genmin al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que Kakashi se graduó a los cinco años, Genma debería estar en al menos tres o cinco años mayor que Kakashi. Pero en el trabajo original, cuando Midui luchó contra las siete personas de Mist Village, Genma estaba en un equipo con Gui. Por el contenido, los dos tenían aproximadamente la misma altura y tamaño. Y deberían tener la misma edad, esto debería ser un error en la historia original. El libro eligió incluir a Genma como del mismo año. Capítulo 6. Realmente envenenaste tu sangre. Uchiha Vs, Yuga. Por lo que parece, la aldea quería utilizar a estas dos personas más destacadas, además de Kakashi y Ui, para darles un ejemplo o a los demás, en la distancia, ya había algunas personas enviadas por el superior. Los altos de la aldea que estaban observando. Una batalla entre dos grandes familias de Dohutsu. Uchiha y el clan Yuga afirman ser el clan número uno en Konoha. Esta batalla será interesante. Cuatro. La mayoría de las personas de estos dos los clanes están luchando contra Kirigakure. Solo espero que sus descendientes sean igualmente sobresalientes. Estas personas prestaron atención en silencio a esta batalla. Todos tenían tareas importantes sobre sus hombros, que era evaluar el nivel general de este año y si podían. Ser enviado al campo de batalla. La guerra en la línea del frente se estaba volviendo cada vez más intensa, e incluso Konoha no podía soportarlo. Oh. Sharingan. Pronto, se sorprendieron. Una niña de diez años sabía despertaste la sangre del clan Uchiha. Cuatro. Este tipo de talento, oh, realmente asombroso. Pensé que el clan Uchiha de este año no produciría ningún genio real. No esperaba que hubiera una sorpresa inesperada. El líder asintió levemente, sintiéndose satisfecho. Shibisama, ¿necesitas informar al Okage? Un niño así definitivamente es digno de atención. Dijo un ambú enmascarado en voz baja. No, esperemos un poco más al menos después de que termine la competencia de este año, presentaré un informe detallado al Okage-sama. El rostro de Agurame Shibi estaba cubierto por una enorme capucha, y dijo en voz baja, el Sharingan de Uchiha Kazué desencadenó un enorme shock. Abrir los ojos a la edad de diez años era suficiente para ser llamado un genio. Uno tenía que saber que muchos de los miembros del clan Uchiha nunca serían capaces de abrir los ojos en toda su vida. Originalmente, debido a este extraño óbito, una vez había perdido toda la cara ante el clan Uchiha. Pero ahora, los ojos de Kazue destrozaron directamente todos los rumores y chismes. Uno Uchiha seguía siendo ese Uchiha, una generación de genios. Yugairoa también estaba sorprendido. Reprimió la inquietud en su corazón y dijo solemnemente, En realidad es el Sharingan, pero no perderé. Mis dojutsu también son igualmente poderosos. Cuatro todos sabían que los Uchiha con Sharingan y los Uchiha que no tenían Sharingan eran personas completamente diferentes. Uno Kazue solo sonrió y sacudió la cabeza. Ya no dijo nada. De repente se retiró e inmediatamente hizo una serie de sellos con las manos. Liberación de fuego, gran técnica de bola de fuego. El primer movimiento fue el ninjutsu característico de la familia de Uchiha. Dos, esto fue incluso más impactante. Una bola de fuego del tamaño de una persona rugió mientras se abalanzaba hacia Iroha. Esa loca llama ardiente iluminó todo. En esta fracción de segundo, Kazue usó la luz restante para mirar instantáneamente a un compañero que estaba observando la batalla desde un lado. Luego, silenciosamente desvió su mirada. Punto 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 una mirada de asombro y admiración apareció en el rostro de Uchiha. Tres, esto es una locura en este año. ¿Cuánto pagó esta mujer para volverse más fuerte? Uno, cuánta radiación nuclear consumió para estimular su cuerpo. Cuatro, incluso este par de Sharingan era ligeramente diferente, como si hubiera sido producido a la fuerza en circunstancias en las que todos los aspectos no estaban a la altura del estándar. Recordaba claramente eso en esta generación de las personas en la obra original, en toda la familia Uchiha, el único que fue realmente asombroso fue Obito, quien abrió su mangetio Sharingan a la edad de 12 años 12 pero ahora, había un Kazue de 10 años que había abierto sus ojos. En el futuro, la cuñada de Itachi era inconsistente con el trabajo original, y la trama ya había sido cambiada. ¿Usar radiación nuclear para inducir Kete y Genkai? Seis, aunque Kazue definitivamente era solo uno en un millón accidentes, fue bueno que no muriera, pero no faltó valor de investigación en este tema, ¿quién sabe qué papel jugará más adelante la energía universal que corre a través del espíritu y la materia? Árbol Dios y Clan Otsutsuki, Yuji reflexionó en silencio. 1. En este momento. La confrontación entre las dos personas también provocó estallidos de exclamaciones en la arena, lo que hizo que muchas personas abrieran los ojos. La competencia a percepción del Sharingan y la capacidad de ver a través de los ojos de los estudiantes de este año estaban realmente un poco por delante. Al final, Kazue usó la técnica de lanzamiento de espada del Clan Uchiha para obligar a Iroh a retirarse una y otra vez. Al final, Kazue usó la técnica de lanzamiento de espada del Clan Uchiha para obligar a Iroh a retirarse una y otra vez. Al final, Kazue aprovechó la oportunidad para patearlo y fue derrotado en el acto. 3. Maldita sea, si puedo golpear tu cuerpo, Iroh no estaba dispuesto. No había espacio para que él usara sus golpes suaves. Incluso en combate cuerpo a cuerpo, Kazue los esquivó uno por uno. Los dos formaron un sello de reconciliación. Los lamentos de los débiles, Kazue miró a Iroh y dijo palabras desgarradoras en un tono suave antes de salir de la arena. Caminó hacia el lado de Uchiha y se detuvo por un momento. Después de una ligera vacilación, se paró detrás de Uchiha, la competencia continuó. Con después del enfrentamiento entre Kazue e Iroh, la competencia posterior en realidad había perdido muchos colores. Una ronda tras otra, todo tipo de pollos se picoteaban entre sí, haciendo que la gente no pudiera mirarlos directamente. Dos parece que la gente de este año la mayoría de los destacados son del gran clan ninja. No podemos enviar a estas personas al campo de batalla, una vez que sean atacados por el equipo enemigo, además de Kazue e Iroh, me temo que sufrirán muchas bajas. Uno sin embargo, las otras aldeas ya han enviado gente nueva para participar en la batalla. Ya hemos hecho todo lo posible para prolongar esto hasta ahora. Las muchas personas que estaban observando la batalla discutieron en voz baja. Mientras tanto, muchas personas ya se estaban preparando para irse, esperemos un poco más. Hay otro tipo muy importante, Aburameshibi dijo a la ligera, próximo partido, Mitaras y Anko Vs. Shiranu y Yurugi. Uno pronto, los dos caminaron hacia la arena. Entonces eres tú, un débil en el combate real, tienes mucha mala suerte de ser mi oponente. Anko se cruzó de brazos y miró a Yurugi con una expresión extraña. ¿De qué estás hablando? ¿Qué? Resulta que no sabes nada. Pero no es de extrañar que esta sea una noticia que aún no se ha hecho pública, yo, yo estaba a cabo de ser aceptada como discípula por Orochimaru-sama no hace mucho. Cinco Anko tenía una extraña sonrisa en su rostro, y su rostro estaba lleno de las palabras felicíteme. Todas las personas a su alrededor revelaron miradas de sorpresa mientras miraban a Anko. Con asombro. Anko realmente se convirtió en discípula de Orochimaru-sama, el ninja Samin. Maldita sea. Yo también quiero. ¿Qué derecho tiene ella? No soy peor que ella. Muchas personas revelaron miradas de envidia, celos y odio en sus ojos. Ese era Orochimaru, uno de los tres ninjas, un experto a nivel KG. Incluso las expresiones de todos los líderes y maestros cambiaron, y miraron a Anko con cierto respeto. Para poder si se convirtiera en discípula del Samin, Anko definitivamente se convertiría en una excelente ninja que protegería la aldea en el futuro. Uno, en ese momento, Anko sacó la lengua y se lamió los labios. Esta fue la acción que aprendió de Orochimaru. Seis Anko sintió que necesitaba estar cerca de Orochimaru-sama en todos los aspectos, incluso si fuera solo por sus palabras y acciones. Uno, ¿en serio? —¡Tan poderoso! —exclamó Yuji. Anko se burló. Por alguna razón, sintió una un poco infeliz. De repente sacó el kunai y corrió hacia él, cortando a Yuji en la cara. ¡Uosh! El vendaje fue cortado y un rastro de sangre apareció en su rostro. Una gran cantidad de sangre se derramó y manchó el kunai. ¿De verdad no oíste? ¡Qué tipo tan lamentable! En realidad ni siquiera puedes alcanzar mi velocidad. Además, déjame decirte una cosa más, Anko sonrió diabólicamente. Bajo el repentino cambio en la expresión de Yuji, ella sacó la lengua, fingiendo estar codiciosa e intoxicada mientras lamía la sangre amarga. Uno Yuji extendió su mano débilmente, pero ya era demasiado tarde para detenerla. Lo que más me gusta es beber sangre fresca, ¿eh? 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 Anko tragó la sangre de Yuji de un trago. Antes de que pudiera saborearla con cuidado, de repente quedó atónita, en el momento siguiente, bajo la atenta mirada de todos, la escupió con un grito. Tosukara estaba llena de incredulidad y estiró sus dedos temblorosos. Despreciable, en realidad envenenaste la sangre. Capítulo 7. ¡Qué delicioso bocado de radiación nuclear! El edificio Okage. El hombre parado en la cima de Konoya, Sandaime Okage, acababa de terminar los últimos documentos, luciendo exhausto. Sandaime Okage tomó una bocanada de humo y se quedó pensando profundamente. ¿Hay algún resultado de Shibi? Después de un mientras tanto, llamó a Ambu y le preguntó. La competencia está llegando a su fin. Shibi-sama planea observar el desempeño de Mitanash y Anko desde una distancia cercana para que pueda hacer el informe más apropiado. Ambu se arrodilló sobre una rodilla y bajó la cabeza. Es así. ¿Cómo se esperaba de Aburame Shibi? Él es realmente un ninja sobresaliente. Sandaime reveló una sonrisa. Aburame Shibi era el compañero de clase de Namikaze Minato. Aunque no podía mantenerse en el nivel de las sombras en términos de fuerza, era el más ninja superior de élite perfecto. Su habilidad era demasiado amplia. No tenía deficiencias en términos de mando, ataque y percepción. Como resultado, en el campo de batalla de la Tercera Guerra Mundial Ninja, Aburame Shibi se convirtió en uno de los raros ninjas poderosos que podía moverse sola. Mitanash y Anko, para poder llamar la atención de Orochimaru, ese chico quisquilloso, parece que ella tiene una característica especial que atrae a Orochimaru. Sandaime sonrió y asintió. El último discípulo de Orochimaru seguía siendo Nawaki. Ya que después de la muerte de Senjunawaki, Orochimaru se volvió mucho más frío y sombrío. También hubo algunos cambios que ni siquiera él, el maestro, pudo entender. T.L. Nota. Senjunawaki era el hermano menor de Tsunade y el nieto de Asirama y Mito. En el anime, donde los antecedentes de Nawaki se amplían un poco más, él y otros dos ninjas son vistos en compañía de Orochimaru, lo que implica que podrían haber sido sus subordinados. Esto hizo que Sandaime se preocupara. Poder reclutar nuevos discípulos significa que Orochimaru había salido de las sombras hasta cierto punto. Entonces déjame observarlo personalmente, Sandaime Okage sacó la bola de cristal. Telescopio. En la bola de cristal, apareció la escena de competencia de la escuela ninja. El duelo de Mitarashi Anko, ¿no te resulta un poco familiar esta persona? Parece que es particularmente bueno halagando. O, no, es bueno escribiendo teorías. Uno obtuvo la máxima puntuación en la lección política y caminó el camino a una edad temprana. Cuando el Sandaime Okage vio a Yuhi, sonrió como un crisantemo. Bueno, este tipo de niño es el heredero de la voluntad de fuego. Mira, él sabe cómo jugar de un lado a otro cuando aprende. La teoría. Si todos en la aldea tienen la conciencia de este niño, entonces será demasiado fácil, sin embargo, Sandaime Okage recordó que la capacidad de combate real de este niño era muy pobre. Frente a Mitarashi Anko, este niño al que le gusta si imitas a Orochimaru en todas partes, Yuhi sufrirá. Fumó su pipa. Sin embargo, al momento siguiente, Okage Hadeoi se sorprendió al ver que después de que Anko tragara la sangre de Yuhi, en realidad la escupió de nuevo. Esto es realmente interesante. ¿Pero qué está pasando? Sandaime entrecerró los ojos y pensó, escuela ninja. Despreciable, en realidad envenenaste tu propia sangre. Anko tomó un trago de radiación nuclear de alta concentración y el sabor era amargo. Ella aprendió deliberadamente de Orochimaru e incluso sintió que debería ser más sofisticada que Orochimaru-sama en algunos aspectos para atraer su atención y ganar su favor. Luego, después de cortar deliberadamente a Yuhi con un cuchillo, tragó un bocado de sangre. Como resultado, la aterradora cantidad de radiación nuclear en la sangre formó instantáneamente una terrible sensación de ardor en su boca, y hacía mucho calor. 5. Lo que asustó aún más a Anko fue que claramente descubrió que, esta bocanada de sangre en realidad contenía un extraño veneno que era aterrador y corrosivo pero que no podía describirse con precisión. 6. Toda la boca sufrió un daño terrible y una gran cantidad de células se necrosaron instantáneamente. Anko estaba estupefacta. Había pensado en muchos planes para presumir. Pero nunca había pensado que tragaría un bocado de sangre venenosa. 7. Tú, 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 señaló a Yuhi, con los ojos muy abiertos como si estuviera mirando a un monstruo. Nunca había visto a un monstruo tan loco. 8. Persona. ¿Estás loco? Escuché que la gente agrega veneno a su ropa y piel, pero ¿quién envenenaría su propia sangre? ¿Predijiste que bebería tu sangre? Lo más importante era que este veneno era en realidad tan venenoso. La mentalidad de Anko era un poco explosiva. La actual ella acababa de ser aceptada como discípula por Orochimaru hace unos días, y actualmente se encontraba en un periodo en el que necesitaba urgentemente encontrar a alguien para presumir. Como resultado, se volvió loca. El auto sobre el pequeño Yuhi, esto, envenenó su sangre. 9. Tan despiadado. Incluso el árbitro quedó atónito. Se quedó clavado en el suelo, sin saber si debía de tener la competencia. Toda la arena estaba en silencio. Todos miraron al mismo tiempo. Incluso las personas que representaban a los superiores de la aldea en la distancia se sorprendieron. Debería ser tan despiadado. ¿O Anko estaba equivocado? Pero vieron el rostro pálido de Anko. Con un horror infinito, y de repente se quedó en silencio, con una expresión extraña en su rostro, en realidad era cierto, Anko, no tienes que estar tan ansiosa. De hecho, siempre y cuando me lo digas, me rendiré inmediatamente y admitiré la derrota. Este es un asunto menor, Yuhi suspiró, sintiendo el vendaje de fibra plateada en su rostro. No tuvo más remedio que arrancarse todos los vendajes en su rostro. Ahora podría bloquear el fuga de radiación nuclear y ya no necesitaba esta cosa. Luego, las vendas en su cabeza fueron arrancadas, revelando su rostro incomparablemente hermoso. Y es inmediatamente, el sonido de un jadeo elevó la temperatura de la escuela en unos pocos grados. Después de tantos años, muchas personas vieron el rostro completo de Yuhi por primera vez. Este hermoso rostro, sin embargo, tenía un rastro de impotencia. En ese momento, hizo latir los corazones de muchas doncellas. Un okubo, resulta que Yuhi es tan guapo si lo hubiera sabido antes, lo habría hecho antes, entonces, ¿por qué envolviste deliberadamente todo tu cuerpo con vendas? Probablemente para encubrir esta atractiva belleza. Sonó la charla, y luego ahí hubo gritos. La belleza es justicia, ja. Todos ellos son un grupo de personas superficiales que solo saben cómo codiciar su cuerpo, Yuhi caminó directamente hacia Anko. Maldita sea, ¿qué estás tratando de hacer? He aún no estoy perdido. No me subestimes. Anko apretó los dientes y arrojó el kunai. Al mismo tiempo, de repente se inclinó y soportó la aterradora sensación de derretimiento en su boca. Corrió hacia adelante y atacó con decisión. Ante esto por su edad, podía considerarse sobresaliente. No era sin razón que podía captar la atención de Orochimaru. Sin embargo, su ish. Yuhi casualmente dio un paso atrás y de repente la agarró con una mano. Con una postura extremadamente violenta, usó su cuerpo. Para resistir el látigo de la pierna de Anko. Luego, agarró el cuello de Anko y la presionó contra el suelo con un golpe. ¡Bum! Hubo un fuerte ruido. El piso se agarietó ligeramente. ¡Cállate! La competencia ya no es importante. Lo más importante eres tú, si te demoras más, morirás. La voz de Yuhi era tranquila. Agarró a Anko por el cuello con una mano y la presionó hacia abajo. Bajo la mirada incrédula de Anko, su otra mano formó un sello con su índice y ni siquiera han pasado 20 segundos, todavía deberías estar viva. Anko, me debes tu vida. No seas tan imprudente en el futuro, susurró Yuhi, y luego, liberación nuclear. El arte de la succión. 18. Los ojos de Kazue, que estaba observando la batalla abajo, de repente se iluminaron, llenos de pasión. Así es. Esta es la habilidad. Yuhi, en realidad tú, capítulo 8. El hombre en llamas todavía está aquí. Si no hacía un movimiento, Anko probablemente moriría. El discípulo que Orochimaru acababa de aceptar fue asesinado antes de que pudiera entrar al campo de batalla. Eso fue una vergüenza para todo con Oagakure. Una vez que algo le sucedió a Anko, sin mencionar cualquier otra cosa, Orochimaru no lo dejaría ir. Realmente sabes cómo causarme problemas, Yuhi se vio obligado a hacer un movimiento. Liberación nuclear, el arte de la succión. Uno en un instante, el gran la cantidad de radiación nuclear en el cuerpo de Anko fue absorbida por Yuhi de una manera que era invisible a simple vista. Esta técnica era el ninjutsu que Yuhi había dominado para controlar la radiación nuclear durante los años de unificación de la radiación nuclear. Después del último rastro de Yuhi tragó la radiación, aunque la vitalidad de Anko resultó muy dañada, especialmente la gran cantidad de células necróticas en su boca, y necesitaba descansar por un largo tiempo, al menos podía mantener un estado general normal. Con el cuerpo lleno de sudor, no había nada más. ¿Qué hiciste? Anko giró la cabeza con dificultad y sintió la rápida recuperación de su cuerpo. Quedó atónita. Se saldó. Esta es sólo mi técnica. No no te preocupes por eso, Yuhi se levantó, pero aún así arrastró a Anko hasta el borde del campo paso a paso. ¿Cómo podría simplemente ignorarlo? Todo este proceso fue demasiado extraño. Anko maldijo en su corazón, y al mismo tiempo al mismo tiempo, estaba muy deprimida. Como discípula de Orochimaru-sama, en realidad fue derribada por una bocanada de sangre. Soy realmente una tonta. Realmente, perdí sin siquiera usar las muchas manos ocultas de serpiente de las sombras que Sensei me enseñó. Anko lloró, su confianza fue dañada. Anko, tienes que pensar en los beneficios. Por ejemplo, no tienes forma de usar con éxito las muchas manos de serpiente sombra ocultas, Yuhi le recordó amablemente. Anko estaba furiosa. Yuhi, bastardo. Al momento siguiente, Yuhi la echó de la arena y cayó al suelo con un golpe. Sus movimientos fueron tan decisivos que parecía un cabrón. Perdido el discípulo de Sanin había perdido hasta el final. Lugar estudiante. Sin embargo, ya no importaba. Después de controlar la radiación nuclear y desarrollar la liberación nuclear, Yuhi ya no necesitaba esconderse y ser cauteloso como solía hacerlo, innumerables gritos de shock resonaron. Todos miraron a Yuhi, sus rostros se llenaron de incredulidad. Imposible, Yuhi en realidad derrotó al discípulo de Sanin un fuerte grito cubrió a todos. El chico con las gafas en la cabeza tenía una cara llena de desgana. Oh, estaba clasificado en último lugar en la escuela, Uchiha Obito él estaba claramente en el mismo nivel que yo. ¿Cómo pudo vencer a Anko, cómo puede ser esto? Obito estaba completamente atónito. Apretó los dientes. El enorme contraste era inaceptable para él. No entendía todo. Después del reflujo, sólo él, Obito, quedó como un payaso. Obito apretó los puños con fuerza. Debido a que estaba demasiado emocionado, todo su cuerpo estaba temblando, como se esperaba de Yuhi, este es el poder de la juventud. Cuatro a lo lejos, Gui, que estaba manteniendo el orden en la arena, tenía una cara llena de emoción. No sólo Obito no entendía, sino que los demás tampoco. No hay antídoto, ni ninjutsu médico, pero el veneno se cura. Este tipo de veneno, ¿qué está pasando? Y en realidad existe en su sangre. ¿Podría ser que Yuhi realmente planeó esto de antemano y deliberadamente le hizo algo en la cara? Los ninjas oficiales estaban sumidos en sus pensamientos viendo la batalla, en ese momento, Yuhi se empujó sus gafas de sol y la lente negra reflejó una luz. No sólo eso, además del veneno en sí, las habilidades físicas de este niño también son asombrosas. Ser capaz de tomar el látigo de la pierna de Anko sin moverse, este tipo de fuerza física estaba mucho más allá del nivel promedio de sus compañeros. Además, el ángulo y la velocidad de su ataque también eran inusuales. El extraño veneno de la sangre, él era envuelto en vendas todo el año. Es vago y no le gusta moverse, pero tiene un cuerpo fuerte combinando toda esta información, así fue como fue. ¿Es algún tipo de técnica secreta o un Geku y Genkai? dijo Aburame Shibi. Muchas personas parecían iluminadas y asintieron. Eso tenía sentido. Las artes secretas relacionadas con la sangre venenosa apenas pueden teñirse con el veneno del pez pimienta de montaña que Anzode a Megakure ha dominado. Sin embargo, ahí hay una diferencia fundamental entre los dos, que se parece más a un Geku y Genkai desconocido, dijo Unanbu. Dos Shibi asintió levemente y su rostro bajo la capucha y las gafas de sol no mostró fluctuaciones emocionales. Dijo. Originalmente, estaba planeando observar Anko, pero no esperaba una sorpresa agradable, informaré personalmente a Lokage-sama. Después de decir eso, Shibi salió directamente de la arena. No había necesidad de continuar viendo los siguientes combates. Ya había obtenido información valiosa. Además del genio Kakashi, también había muchas personas confiables que tenían la capacidad de asumir cierta responsabilidad. Especialmente Shiranu y Yurugi, fue simplemente la mayor sorpresa, en el edificio Okage. No tienes que decir ya lo he visto. Shiranu y Yurugi, Keku y Genkai desconocido, que niño tan interesante. Diez Sandaime Okage detuvo a Shibi de hablar. Fumó su pipa y ojeó continuamente los documentos que tenía en la mano. Uno esta era toda la información sobre Yurugi. Desde su nacimiento hasta ahora, incluía la información de los padres y abuelos de Yurugi. Sin embargo, después de buscar durante medio día, Sandaime Okage todavía no pudo encontrar ninguna pista. Es muy extraño. La familia de Shiranu y nunca ha despertado algo como Keku y Genkai. Sandaime Okage se frotó la barbilla, muy interesado. En este momento, simplemente no sabía dónde estaba el límite superior de este límite de sangre. Si fuera como Geku Ayate, ese niño, que había despertado la habilidad, se habría acabado. La trascendencia tiene la capacidad de ser invisible y elimina su propia feromona. Es conocida como la técnica de invisibilidad más poderosa, pero resulta que la sangre es invisible cuando está inmóvil, y se vuelve visible cuando se mueve. La habilidad de sigilo más asombrosa sin embargo, el resultado fue que cuando la sangre nos movía, era invisible. Cuando se movía, aparecía, tres además, el cuerpo de Geku Ayate también fue arrastrado hacia abajo por este efecto secundario de la sangre. Estaba enfermo y casi abandonó la posibilidad de un mayor desarrollo. En ese momento, una voz sombría llegó, y Ruzen, pronto iré al campo de batalla. Necesito algunas nuevas generaciones capaces. Dos un tipo con una cara sombría entró en la habitación. Uno el hombre legendario está aquí. Aunque llegará tarde, definitivamente no estará ausente. Después de todo, pidió miles de protagonistas y Sandaime rechazó su existencia miles de veces. Shimura danzo. Siete capítulo nueve. Hermanos estúpidos legendarios. Llegó muy rápido. Acabas de llevar a Aburame Torni a tus raíces no hace mucho. ¿No es suficiente? Sandaime Okage miró a su antiguo compañero con cierta insatisfacción. La mano de Root se estiró cada vez más, y parecía un poco fuera de línea. No es suficiente. La raíz enterrada profundamente en el suelo necesita más nutrientes para fortalecer a Konoha. Cuanto más grande sea la raíz, mejor. Iruzen, ¿entiendes? Cinco danzo golpeó el suelo y miró a Shibi. Aburame a Shibi enterrado con la cabeza profunda, como si fuera indiferente a todo lo que tenía delante. Shibi, ha sido difícil para ti esta vez. Descansa unos días. Tengo una nueva tarea para ti. Sandaime Okage dio una calada a su pipa. Después de que Shibi desapareció, se quedó en silencio por un momento, ¿a cuál quieres? Uchiha Kazue, Yuga Iroa, Shiranu y Yurugi, quiero a estas tres personas. Originalmente quería reclutar a Kakashi en las raíces. Él perdió. Su padre, y sus emociones eran muy inestables, pero lo rechazaste. Puedo asignarte a Midui. Si quieres, Midui también puede dártelo. Y Ruzen, no necesito un tonto. Y son dos. No tienen las cualidades y el talento para convertirse en un excelente ninja. Cuatro creo que Hekou Ayate también es bueno. Su Kekou y Genkai, tiene mucho potencial, la cosita de la familia de Hekou. Si no se mueve, se volverá invisible. Si se mueve, aparecerá. ¿De qué sirve Kekou y Genkai? Enviar algunos clones de sombras es mejor que este límite de sangre. Danzo estaba un poco enojado, pero al mismo tiempo, también estaba muy decepcionado. Has cambiado y ya ni siquiera te importó. Trece estaba bien si recomendó a Gui, pero incluso presionó a Ayate. Kazue definitivamente no puedo. El clan de Uchiha no lo permitirá. En cuanto a Iroha y Yurugi, puedes elegir uno. Entonces dame a Iroha. Ocho el rostro de Danzo estaba sombrío. ¿Familia Yuga? Aunque es una rama de la familia, reclutando Iroha también es muy difícil. Creo que Yurugi es un buen niño. Obtuvo la máxima puntuación en lecciones de política y despertó al nuevo Kekou y Genkai, dos es Yuga Iroha. A Konoha no le faltan genios. Torune es mejor. Danzo obtuvo lo que quería y se giró para irse. ¿Yuji? ¿Un nuevo linaje? Bueno, al menos era mucho más práctico que esa mierda. Uno el miembro del clan Aburame que reclutó tenía una gran ambición y controlaba milagrosamente insectos venenosos a nivel nano. Mientras lo tocara, podía usar innumerables insectos venenosos nanométricos para matar al enemigo. Esto era más útil que el veneno para la sangre. 3 HMPH, es una pena que todavía no pueda atrapar al usuario vivo de Sharingan. Uno Danzo se alejó. 4, uno en la oficina, solo quedaba Sandaime o Kage. Fumó su pipa y suspiró profundamente. La nueva generación debería crecer lo antes posible. 2 en la arena. El shock que Yuji sorprendió a muchas personas, tanto es así que muchas personas lo miraban con ojos extraños. 2 fue realmente extraño. Estuvo envuelto en vendas durante todo el año pero de repente lo desgarró, dando a la gente una sensación indescriptible. Quiero desafiar Yuji. Obito de repente salió corriendo y gritó. Yuji, ven y pelea conmigo. Shuma. El leal y devoto Gui apareció de repente y bloqueó a Obito en el primer momento. Dijo a la ligera. Esto no es un desafío. Por favor. Hazte a un lado. El que quiero desafiar es a Yuji. Obito inconscientemente lo agarró, pero en un instante, Gui lo arrojó lejos. Entonces lo desafiaré. Toma esto, liberación de fuego, gran técnica de bola de fuego. Obito rápidamente formó un serio e hinchó sus mejillas. Entonces, su garganta se ahogó y Gui lo echó a patadas. Era una farsa. Maldita sea, porque es así. Claramente trabajé muy duro. Obito tragó un bocado de tierra y se desplomó. Esto lo ridiculizó aún más. A nadie le importaba Obito. Incluso Yuji solo sacudió la cabeza y regresó al equipo. No lo hizo. Cuatro fue realmente triste. Aunque fue absolutamente excelente usar la técnica de la gran bola de fuego a la edad de 10 años, en realidad nunca la había usado, el tipo que dejó caer la pelota en el momento crítico es más odioso que la mediocridad limitada. Yuji, ¿qué piensas? Dijo Kazue con una sonrisa mientras tiraba suavemente de su largo cabello. Oye, oye, oye. ¿Está realmente bien decir que sois del mismo clan? Jeje, el trato entre genios y personas mediocres está destinado a ser diferente. Arriesgué mi vida para convertirme en un genio que el clan valora, 2 Kazue se centró en el costado de la cara de Yuji, lo que atrajo otra ola de atención. 1. Finalmente, después de que terminó la batalla entre Shiranu y Genma y Ebisu, esta lección de combate actual a gran escala de todo el año llegó a su fin. En esta lección de combate actual, la calidad mostrada por los estudiantes este año fue suficiente para alcanzar el nivel más alto. Los miembros de la aldea toman una decisión. Algunos de los ninjas que eran responsables de mantener la arena fuera de la escuela también relajaron su vigilancia. Oye, vi muchas escenas interesantes. La calidad general de esta sesión es muy bueno. En mi impresión, aunque no se puede comparar con Namikaze Minato, Uzumaki Kusina y Aburame Shiri, también es sobresaliente en el pasado. Ellos, se convertirán en excelentes ninjas en el futuro. Algunos de los ninjas hablaron. De hecho, su misión era mantener y proteger toda la escuela. La escuela en sí era un lugar importante y a menudo tenía miembros de Anbu custodiándola. Su calidad integral era limitada, y la mayoría de ellos eran compañeros genin, y por lo que no había tengo que preocuparme demasiado por los enemigos extranjeros que se cuelan. Mid-Dui siguió a los demás, y nadie estaba dispuesto a caminar con él. Les resultaba vergonzoso. Todos relajaron su vigilancia, pero solo Dui seguía mirando a izquierda y derecha. Ja, Dui, ¿qué estás haciendo? ¿El enemigo lanzará un ataque al final del partido? Alguien señaló a Dui y se rió. Más personas se rieron. Oh. Creo que la postura correcta para ser joven es cargar completa la tarea hasta el último segundo, ja 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 ja, ¿escuchaste eso? Un genin de diez mil años está hablando de juventud. ¡Qué broma! ¿Dose? ¿Qué? ¿No estás convencido? ¿Quieres golpearnos? No, alguien viene. Dos. Mid-Dui rápidamente giró la cabeza. Su fuerte instinto corporal hizo que sus músculos se tensaran inconscientemente. De repente giró la cabeza y miró en una dirección. Rumble, dos montañas de carne se precipitaron hacia allí. Tengo tanta hambre, hermano. Sí, la recompensa por hacer la tarea no es suficiente para que comamos, hermano. Hemos estado trabajando muy duro, pero durante después de la guerra, ni siquiera podemos comer lo suficiente. La aldea abusó de nosotros, por lo que solo podemos encontrar comida nosotros mismos. Estoy a punto de morir de hambre. Oh, más adelante está la escuela ninja. Hay tantos estudiantes, así que allí debe haber mucha comida. Entonces ve y come si alguien está bloqueando el camino, entonces simplemente matémoslos. Dos hombres grandes se apresuraron a grandes zancadas. Su velocidad no era rápida, pero cada paso estos, estos dos tipos son, los hermanos. No es bueno. Se están volviendo locos de hambre otra vez. Dense prisa e informen a los superiores. Algunos todavía se reían hace un momento, pero ahora, sus caras estaban pálidas. La expresión de Mid-Dui también era, con el corazón pesado. En realidad son ellos dos, hermanos estúpidos legendarios, Fungin y Baijin. Capítulo 10. No uses esa técnica. Se podría decir que Fungin y Baijin eran notorios en la aldea. Estos dos villanos ingenuos eran los hermanos menores de Tsunade. Sus mentes estaban llenas de comida, comida y todo lo demás era nada. Cuatro que aldea, que compañeros, no valía la pena no podemos ser oponentes de estos dos tipos. ¿Qué debemos hacer? Se dice que cuando los hermanos estúpidos legendarios se vuelven locos, incluso los ninjas superiores tendrán dolor de cabeza. Solo Tsunade-sama puede detenerlos. Muchas personas palidecieron y algunas personas inmediatamente comenzaron a evacuar a los maestros y estudiantes de la escuela. Algunos ninjas se apresuraron, pero no eran como un amantis tratando de detener un carro. Rod ya era vulnerable, y sus ataques no podían ni siquiera dejar la más mínima herida en estos dos tipos de piel áspera. La escuela ninja también estaba en un desastre. Los estudiantes de varios los grados estaban un poco asustados. Solo escucharon un rugido violento afuera, y el polvo voló por todas partes. Sin embargo, no sabían lo que estaba pasando. ¿Viene el enemigo? No importa de qué aldea sea el enemigo, está muerto. Realmente se atrevió a colarse en Konoha. Bajo el mando del maestro, muchas personas tenían la intención de esconderse en el refugio de emergencia. Fungin y Baigin eran demasiado feroces. Atravesaron la pared y entraron a la escuela. Definitivamente podrían pisotear a mucha gente. Hasta la muerte. Esquiva. Yoshino Sensei se sorprendió. Algunos de sus estudiantes fueron los primeros en ser atacados. Usaré mi técnica de ilusión para molestarlos. Uno Sharingan. Uchiakazue inmediatamente usó Sharingan para detener a los hermanos estúpidos legendarios con su técnica de ilusión. Es inútil. Rod ni siquiera mira a estos dos tipos. El rostro de Yurugi se oscureció. Estaba a menos de 100 metros de Fungin y Baigin, quienes estaban cargando contra él. Hermano, yo así es, hermano. Yo también lo huelo. El pueblo es realmente odioso. Hay tanta comida en el pueblo, pero no nos da comida. Entonces la comeremos nosotros mismos. Fungin y Baigin tenían una mirada impresionante en sus rostros. En sus ojos, no había lugar para que Rod viviera, solo comida. Tom. Parecía que algunas personas estaban a punto de ser pisoteadas hasta la muerte, Kumiteria se apresuró a proteger a Yurugi, pero Fungin lo abofeteó instantáneamente. Date prisa y vete. Voy a ganar tiempo. Masada Yoshino sacó el kunai con una cara determinada y rugió mientras cargaba hacia Fungin y Baigin. Shua, Shua, una serie de espadas kunai fueron arrojadas, e incluso la piel de los dos opuestos a él no pudo cortar. Parecía que Yoshino estaba a punto de ser abofeteado hasta la muerte. De verdad, Sensei, si no lo estás lo suficientemente fuerte, no te apresures. No puedes bloquearlo con tu fuerza, Yurugi comenzó a formar sellos en silencio. En un instante, Kazue usó Sharingan para echar un vistazo. Su poderosa percepción capturó instantáneamente todos los sellos de Yurugi. Foca tigre, foca buey, foca conejo. Fuego trueno agua que tipo de técnica es esta. El corazón de Kazue dio un vuelco. Aunque estaba desconcertada, cuando vio el rostro tranquilo y sereno de Yurugi, no entró en pánico en lo más mínimo. Seis en un momento como este, ¿realmente tenía la confianza para cambiar las tornas? ¿Yurugi? Estás. Al momento siguiente, Kazue se sorprendió. De repente estalló una temperatura aterradora, como lava que apareció instantáneamente. En menos de un segundo, la temperatura del área cercana aumentó en docenas de grados, y parecía que aumentaría a una velocidad aún más asombrosa. Uno el enorme grupo de células en el cuerpo de Yurugi estaba locamente inquieto, y una aterradora cantidad de la vitalidad brotó. Uno en la visión de Sharingan, todo el cuerpo de Yurugi se había convertido en un volcán ardiente. El chakra que instantáneamente estalló dentro de él era como magma interminable, rugiendo y surgiendo en los meridianos del cuerpo humano. Uno esta vez, Yurugi hablaba en serio. Tuvo que pagar un cierto precio para usar esa técnica. Dos liberación nuclear, candente, dos sin embargo, en el momento siguiente, una figura se precipitó a una velocidad asombrosa que ni siquiera Sharingan pudo atrapar. Primero pateó Yoshino Masada se alejó para evitar que los legendari y stupid brothers lo aplastaran hasta convertirlo en pasta de carne. Luego, aterrizó junto a Yurugi. Extendió una mano y agarró las manos de Yurugi con fuerza. Ki. Ki. La aterradora temperatura alta quemó la palma del hombre en un instante. Produciendo humo y olor a carne asada. No uses esa técnica, Yurugi-san. Aún no ha llegado a esa etapa. Uno Mikdui, que se acercó corriendo, tenía una expresión seria. Ahora es el momento señor Dui. Yurugi sonrió y sacudió la cabeza. Sería una lástima usar la ocho armadura oculta interior en este lugar. Alguien como Dui debería poder desempeñar un papel más importante. Tres en ese momento, los hermanos estúpidos legendarios ya se habían apresurado al frente. Sin embargo, los dos parecieron haber notado algo. De repente frenaron y sus gruesos muslos se hundieron profundamente en el suelo, arena y polvo llenaron el aire. Frío el sudor cubría su frente. Hermano, me estremecí. Así es, yo también, si continúo cargando hacia adelante, podría encontrar algo aterrador. Este sentimiento es el mismo que el de la hermana mayor. Fungine Baijin se congeló en su lugar. En este momento. Técnica de unión. Tres ambú vestidos de blanco aparecieron y ataron directamente a los hermanos estúpidos legendarios. Parece que nos hemos puesto al día. La técnica de unión dorada es de hecho un arma afilada para lidiar con estos dos tipos, ¿estás bien? Ya hemos controlado a estos dos tipos. Uno ambú dijo con calma. Luego, dejó escapar un suave grito y se dio cuenta de que algo andaba mal con la temperatura a su alrededor. Uno al final, los tres centraron sus miradas en la palma ardiente de Dui. Algo interesante parece haber sucedido, dijo el otro ambú con indiferencia. Los ojos detrás de la máscara los miraron seriamente. Gracias por llegar a tiempo. Muchas gracias. Dui se inclinó en ese momento. De nada. Es bueno que estés bien. Los tres ambú solo recordaron silenciosamente el asunto en sus corazones y no preguntaron más. Los miembros de ambú fueron las herramientas para obtener confianza. En cuanto a los asuntos fuera de la misión, ese era el trabajo del departamento de inteligencia de la aldea y del grupo de ancianos. Pronto, los tres ambú escoltaron a los hermanos estúpidos legendarios. Estos dos tipos que atacaron a sus compañeros serían severamente castigados. Tres, la aldea es realmente inútil. Permitir que un tipo que sabe que no es confiable actúe libremente, Kazue guardó silencio por un momento y dijo con extrema insatisfacción. En cuanto a la alta temperatura que estalló hace un momento, así como el horror indescriptible eso pareció suceder pero no sucedió, Kazue temporalmente no preguntó. Sin embargo, la sensación que Yuji le dio era aún más equivocada, y también estaba Midui. ¿Podría ser que estos 10.000 años? ¿El viejo genin también tenía la fuerza para luchar contra los hermanos estúpidos legendarios? La aldea también tiene sus dificultades. Por favor, no digas eso. Dui se inclinó ante Kazue una vez más. Una crisis que había surgido de la nada terminó así sin más, mucha gente solo vio que Yuji y los demás casi fueron asesinados. Afortunadamente, 3 de las élites de Anbu llegaron a tiempo y detuvieron a los hermanos estúpidos legendarios con la técnica de unión. Además de Obito, quien estaba casi asustado hasta las lágrimas y reconocía claramente su propia incompetencia, parecía que no había peor consecuencia. Hermanos estúpidos legendarios, recuerdo que estos dos tipos fueron completamente abandonados y encarcelados por la aldea. Fue porque mataron sus compañeros en el proceso de llevar a cabo la misión para conseguir más comida. Pensó Yuji. Fujin y Baijin, dos tontos poderosos, habían peleado con el príncipe en la obra original, y fueron engañados por Mizuki. Después de ser rugidos por Tsunade, corrieron de regreso a la prisión de Konoha. Ocho y ahora, parecía que los dos hermanos no habían llegado al punto de matar a sus compañeros. Todavía eran los ninjas de la aldea, después de un rato, la escuela anunció que la clase había terminado temprano, y los las personas que todavía estaban en shock abandonaron apresuradamente la escuela. Yuji también tenía las manos en los bolsillos y, como de costumbre, tuvo que esperar hasta que todos terminaran antes de irse. ¿Cuál fue esa técnica que usaste hace un momento? Mientras Yuji finalmente caminaba al salir, Kazue se apoyó contra la pared con los brazos cruzados y preguntó. Oh, esa habilidad, es solo un pequeño truco. ¿Pequeño truco, puede causar que la palma de un ninja sufra tal daño? De hecho, es un pequeño truco, créanme. Uno no estaba mintiendo. Comparado con el movimiento definitivo, el aliento atómico, que es una mera luz candente en el punto inicial de 10.000 grados Celsius. Nueve los dos salieron de la escuela y caminó directamente hacia el pequeño bosque en las afueras de la aldea. Ya que decidiste buscarme, debes haber tomado una decisión, Kazue, dijo Yuji con una leve sonrisa. Uno, Yuji-san, aunque no lo sé cómo lo hiciste, realmente necesito ese tipo de poder, por favor, enséñamelo. A cambio, lucharé hasta la muerte por la aldea. Kazue bajó la cabeza y pidió el poder para estimular su cuerpo. Si no lo doy, elegirás matarme. Yuji la miró significativamente. Si no hubiera experimentado lo que pasó durante el día, no habría sabido que Yuji estaba escondiendo un poder más fuerte. Realmente podría haberlo hecho, pero ahora, estoy dispuesto a pagar el precio a cambio de Yuji y Kekei Genkai. Kazue luchó por un momento, pero había probado el sabor de romper un destino mediocre. No podía tolerar en absoluto el hecho de que había recuperado su mediocridad. Inmediatamente se arrodilló y le hizo la etiqueta más respetuosa y elevada a Yuji. Este mundo es tan cruel. Todos los genios están enfocados. Si quieres volverte más fuerte, puedo ayudarte. Pero... Necesito que te conviertas en una espada afilada en mi mano. Esto es muy justo. Yuji dijo con indiferencia, además, hay una cosa en la que parece que has cometido un error. La aldea y cosas así, si har todo lo posible para ayudarme, es para ayudar a la aldea. 8 El cuerpo de Kazue tembló. Ella, que había percibido un significado profundo, reveló un profundo asombro. ¿Hay algún problema? Por supuesto, también puedes volver a tu. Tal vez realmente puedas matarme, no me importa, pero si realmente das ese paso, significa que no hay salida. No, no lo entendiste. De repente siento que Yuji es realmente una persona alteradora. Persona, ¿cuándo aprendiste a disfrazarte? ¿O siempre lo has sido? Capítulo 11 El silencio de Orochimaru. Esa noche. Es demasiado peligroso. No hagas este tipo de cosas en el futuro. Si llegas medio segundo tarde, este brazo desaparecerá. Yuji frunció el ceño. Después de eliminar toda la radiación nuclear, miró a Midway. Mano izquierda. La carne estaba muy destrozada, e incluso los huesos estaban seriamente ganados. Esto ya era la bendición de la desgracia. Si Yuji realmente usara esa técnica, el brazo de Midway desaparecería instantáneamente. Se derretiría en el acto. Ja ja ja, al menos el resultado es bueno. El hambú de la aldea es realmente confiable. Midway se rió sin corazón. Padre, Gui se arrodilló y miró a su optimista padre con cara conmovida. Luego, el padre y el hijo una vez más sermonearon. Abrazando sus cabezas y llorando. Eso hizo que a Yuji le doliera la cabeza. Padre, ¿cómo supiste que Yuji-san todavía tenía una fuerza tan poderosa? Gui terminó de llorar y parecía desconcertado. Se podría decir que él y Yuji son los compañeros más cercanos. Habían estado juntos durante los últimos años. En la mente de Gui, Yuji era un tipo extremadamente vago. Su cerebro era muy útil, pero no le importaba en absoluto la cultivación. Cuatro, Dui sonrió con confianza. Gui, Yuji-san siempre ha sido así de fuerte. Siempre se ha estado cultivando a su manera. Sin embargo, por alguna razón, es un inconveniente para Yuji-san usar este poder. Dos, Dui miró a Yuji, quien tranquilamente estaba bebiéndote y sonriendo. De repente recordó el escena que vio hace un año. Para poder experimentar con esa técnica, Yuji se había lisiado ambas manos, y la mayor parte de su cuerpo había sufrido una corrosión terrible. Ese tipo de lesión, Dui la vio, y su corazón saltó. Pensó que Yuji moriría y casi fue a la aldea a pedir ayuda al ninja médico. Esa vez, fue realmente peligroso, Yuji-san, Dui suspiró con emoción. Yuji dejó la taza de té, reflexionó por un momento, y dijo solemnemente. Tienes que pagar el precio por todo lo que haces. Mientras creas que tienes razón, debes continuar haciéndolo sin vacilar. Esto es, juventud. Ocho. Wow, wow, vaya. Uno como se esperaba de Yuji-san. ¿Él realmente interpretó su juventud hasta este punto? Dos a, Gui, ¿ves eso? Yuji-san es tu modelo a seguir. Cuando lo ves, puedes ver el joven de sangre caliente. Padre. Chico. El padre y el hijo abrazaron sus cabezas y lloraron amargamente. Cinco punto 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 joder. Dos Yuji estaba tan incómodo que no podía quedarse quieto. Admiraba los ideales juveniles de Dui y Gui y creía que padre e hijo no estaban equivocados. La juventud misma era un proceso de arriesgar sus vidas y luchar. Pero maldita sea, uno Yuji miró a los dos idiotas con una cara llena de dolor. Pensaba constantemente en su corazón. Mis subordinados, mis subordinados, mis subordinados, mis parientes, tengo que adaptarme, tengo que acostumbrarme, el padre y el hijo, que rara vez tenían un alma gemela en sus vidas, estaban tan emocionados por Yuji que salieron corriendo de la casa en el acto y corrieron en círculos alrededor de la aldea haciendo el pino. Uno Yuji-san, mi padre pesa más que yo. Para ser justos, tengo que encontrar una manera de aumentar mi puedes sostenerme. Gui le tendió una mano a Yuji con una cara solemne. Piérdete. Yuji miró al padre y al hijo, aullando mientras se marchaban en un frenesí. Sacudió su cabeza ligeramente. Estaban realmente llenos de espíritu de lucha. Sin embargo, sin embargo, me temo que estos dos tipos no se dieron cuenta de que la gente de Ambu los estaba observando. Yuji casualmente cerró la puerta. Luego se sentó en la cama y comenzó a refinar su chakra. Con su poderoso sentido del tacto, vagamente sintió algunas miradas. Debe ser Ambu. Independientemente de si fue la singularidad que Yuji mostró o las características que mostró cuando se enfrentó a los hermanos estúpidos legendarios durante el día. Ya habían atraído la atención de la aldea. Dos o, en este caso, todavía no deseo que Duy quede expuesto. De acuerdo con la naturaleza de la aldea, si realmente conocen la singularidad de Duy, lo harán. Definitivamente enviarlo al campo de batalla, Yuji sacudió la cabeza en secreto. Sin mencionar nada más, en el trabajo original, Duy abrió las ocho puertas y destruyó directamente a las siete personas de Kirigakure. ¿Uno se sentirían los superiores de la aldea? ¿Perdón por Duy? Tal vez lo harían, lamentarían no haber notado a un ninja tan poderoso de antemano pero la mayoría de ellos pensarían que la muerte de Duy valió la pena usar las vidas de un insignificante gen en luchar contra la élite promedio de las siete personas de la niebla oculta, fue simplemente una ganancia sangrienta. Tres especialmente cuando la escala de la guerra se expandía constantemente y Konoha estaba bajo gran presión, tal cosa sucedió, y los superiores de Konoha tuvieron que reírse a carcajadas en secreto. Sin embargo, Yuji no quería que Duy muriera así. Quemar su juventud debería ser para él, no para Sandaime o Kage. Ahora, en nombre de despertar el límite de sangre, puedo empezar a crear un personaje genial, un genio con la máxima puntuación en lecciones políticas, Yuji sonrió. Cuatro, afuera. Varios Zambu lo miraron fijamente durante mucho tiempo. ¿Cómo es? Ahí no hay problema con Midway. La cantidad de chakra que tiene es del nivel ordinario de Genin. Sin embargo, el chakra de Shiranu y Yuji, ¿cómo debería decirlo? La cantidad total es mayor que la mayoría de los de Genin. La velocidad y escala de su refinamiento de parece que ha estado despertando el Keko y Genkai durante los últimos años, y no ha sufrido una lesión grave como Hekou Ayate por el momento. El líder Ambu asintió. Despertar a Keko y Genkai tendría algún efecto en el cuerpo. Cuando ese tipo de cosas sucedía durante el día, Sandaime o Kage naturalmente tenía que decirle casualmente a Ambu que investigara cuidadosamente y viera si se había perdido algo. Al mismo tiempo, en un sótano oscuro. Kuchi. Un hombre de pelo largo estaba diseccionando seriamente a algunos animales y aprovechando las pocas veces que tenía para regresar a la aldea para realizar experimentos. Jejeje, Anko, escuché que perdiste durante la voz de Orochimaru era ronca. Lo siento, Sensei. Si hay una próxima vez, definitivamente no perderé. Anko entró al laboratorio, sintiéndose incómoda. Swish. De la manga de Orochimaru, unas cuantas serpientes emergieron repentinamente y luego abrieron la boca de Anko. Mordieron ferozmente, sacando un poco de sangre. Esta es la primera vez que escucho de este tipo de Keko y Genkai de primera generación. Estoy muy curioso, solo una bocanada de sangre te hizo perder más de la mitad de tu fuerza de combate. Es fascinante. Orochimaru se lamió los labios y sonrió con maldad. Dos en este momento, estaba obsesionado con recolectar todo tipo de límites de sangre para hacer palanca. En los secretos de la inmortalidad. Orochimaru estaba muy interesado en el Keko y Genkai especial, especialmente en Yuji, quien había despertado su primera herencia de sangre. Si pudiera heredarla de manera constante, habría una nueva familia de herencia de sangre en Konoha. Ya es muy tarde, Anko. No te preocupes demasiado por perder el juego. Confío mucho en tu talento y talento. Orochimaru puso las células de Anko en un tubo de ensayo y se rió. Dos sin embargo, Anko dudaba. Luego, con la cara medio roja. Sacó con cuidado dos paquetes de pastillas de tres colores de su espalda y le entregó uno a Orochimaru. ¿Hay algo más? Sensei, esta es mi comida favorita. Te daré la mitad, estos dos las albóndigas fueron las dos últimas que compró después de una larga cola. Punto 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 Orochimaru se quedó en silencio por un momento. Si ese es el caso, entonces no seré educado. Simplemente no puedo esperar a olerlo. Cuatro. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 12. Clan Ochiha. Esa noche, en mitad de la noche, Yuji se sentó en la cama, ignorando la mirada espía del exterior. Su conciencia se hundió y continuó entrando en el espacio y el tiempo de su cuerpo, el enorme Godzilla estaba envuelto en una oscuridad sin fin. Se quedó donde estaba y cayó en un sueño profundo. Cada vez que veo a un tipo grande como tú, siento que eres confiable, pero ¿cuál Godzilla eres? Yuji se sentó con las piernas cruzadas a cien metros de distancia, midiendo este enorme monstruo. Trató de comunicarse con él, pero todavía no hubo respuesta. No sabía si era porque la otra parte no podía responder o si simplemente era demasiado vago para responder. Después de todo, en comparación con como un Godzilla tan enorme, Yuji era incomparablemente pequeño. Después de observar por un tiempo, Yuji comenzó a cultivarse formalmente. Usando su mente y chakra como medio, trató de acercarse a Godzilla y obtener su poder. Durante el día, mostré el poder de liberación nuclear y casi usé la técnica de luz blanca candente, si tuviera que ir al campo de batalla, simplemente confiar en el arte de la succión y la luz candente blanca estaría lejos de ser suficiente. 3. No quieres que lo haga ser asesinado, ¿verdad? Si es posible, por favor avíseme. Soy un tipo muy tímido y necesito urgentemente su ayuda, uno cerró los ojos y lentamente sintió a Godzilla. Esta vez. Por primera vez, Yuji comenzó a usar el poder del chakra para penetrar su cuerpo y espíritu y corrió hacia Godzilla. Al principio, era como un buey de arcilla entrando al mar. Pero pronto, débilmente, apareció una nueva fluctuación espiritual. Aunque solo había un rastro, era incomparablemente pesado y profundo. Era imposible de comprender. Lo que sorprendió aún más a Yuji, fue que esta fluctuación espiritual pasó instantáneamente por su cuerpo. Hay una respuesta, parece que te gusta mucho chakra, pero entonces nuevamente, no hay nadie a quien no le guste chakra. 17. Una gran sonrisa apareció en el rostro de Yuji. Genial, finalmente hubo una respuesta. Necesito obtener tu poder y compartir tu cuerpo, especialmente tu habilidad, como la atómica. Aliento y escudo electromagnético. Por supuesto, si quieres enseñarme algo de aliento atómico en espiral, aliento atómico infinito, etc., no hay problema. No me importa, punto 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 no hablar. Bueno, si me vuelvo más fuerte, puedo tener más chakra. ¿No estás interesado en el chakra? Todavía estás durmiendo ahora. No puedes refinarlo tú mismo, ¿verdad? Dame tu cuerpo y lo usaré para puedo usar tu cuerpo para refinar el chakra. Esta idea es genial, ¿verdad? Yo también lo creo. Punto 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 una fuerte sensación de disgusto me llegó. Oye, 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 no hay necesidad de ser tan tacaño. Vives en mi cuerpo. Al menos dame algo de alquiler, ¿verdad? Si no quieres dejarme usar tu cuerpo, entonces es bueno sufrir un poco. Podemos firmar un contrato psíquico. Cuando nos encontramos con un enemigo, usaré directamente la habilidad psíquica para convocarte. Tú me ayudas a luchar, dijo Yuji casualmente, subiendo al poste. Uh. En el momento siguiente, una onda de choque llegó y derribó a Yuji. En el exterior mundo, Yuji de repente abrió los ojos y se encogió de hombros. Fue expulsado, Tsk, que tipo más tacaño claramente tiene un físico parecido a una montaña, pero su corazón es más pequeño que una aguja. Él es realmente no es fácil tratar con él, él no era Orochimaru, por lo que no se negaría de devolver el cuerpo que tomó prestado. Sin embargo, un destello de luz brilló en los ojos de Yuji. Cuando fue expulsado hace un momento, la onda de choque que encontró fue como una onda de choque, 4 en Monster Planet, Old Boy Godzilla rugió casualmente, y las fuerzas especiales de las tres grandes civilizaciones que habían regresado a la Tierra hace 20.000 años fueron anuladas, la superonda de vibración puede directamente sacudar la vasta área. 4 se puede decir que es un ataque poderoso para limpiar el área. El chakra requerido para la onda de super vibración es demasiado grande. No puedo hacerlo por el momento, pero trato de desarrollar el debilitado. La versión de la onda de vibración ordinaria no es un problema, Yuji pensó en silencio y comenzó a intentarlo, al mismo tiempo, en el territorio del clan Uchiha. Kazue estaba en medio de aceptar la pregunta del anciano del clan. Es así. Ella realmente asombró al mundo y de repente despertó a Sharingan, Kazue, bien hecho. Sigue con el buen trabajo y no decepciones las expectativas del clan. Uchiha Setsuna asintió con una sonrisa. Las fuerzas principales del clan ahora estaba peleando con Kirigakure. El élder Uchiha ahora era el líder de todo el clan. Entonces, Kazue, ¿puedes contarme sobre el proceso de abrir los ojos? Setsuna entrecerró los ojos. En cuanto a la actitud de Kazue, el clan Tenia ya había llegado a la conclusión de que no era mucho. Como clan con mil años de historia, su investigación sobre Sharingan nunca se había detenido. Lógicamente hablando, su juicio sobre Kazue no debería estar equivocado. Al menos, definitivamente no habría ningún asunto absurdo. Donde un genio que había abierto los ojos a los diez años era juzgado como mediocre. Sin embargo, Kazue había roto el sentido común y abrió los ojos a los diez años. Me cultivé arduamente durante todo el año y no estaba dispuesto a aceptar el destino. De mediocridad. Como resultado, obtuve estos ojos. Kazue se mordió a los labios, su rostro revelaba una expresión obstinada. En sus ojos rojo sangre, el malgatama giraba lentamente. Así que así es. El ojo que rompe el destino. Aprecialo, Kazue. Uno sin embargo, ¿estás seguro de que no tienes nada más que decirle al clan? Por ejemplo, eres muy cercano al niño de la familia de Shiranui. Solo tengo curiosidad acerca de ese tipo. Está envuelto, está vendado todo el año y no le gusta acercarse a los demás. Debe haber un secreto. Ahora parece que es porque ha despertado un nuevo linaje. Uno Kazue bajó la cabeza. Setsuna asintió instantáneamente. Se ve así el viejo está pensando demasiado. Pensé que pudiste abrir los ojos. Tiene algo que ver con la habilidad de Yugi, ya que ese es el caso, puedes irte ahora. Cinco. El corazón de Kazue dio un vuelco, pero ella permaneció calma en la superficie. Ella se retiró respetuosamente y estaba a punto de salir por la puerta. Setsuna de repente dijo, te recomendaré a Lokage-sama y te convertiré a ti y a Yugi en un pequeño equipo. ¿Está bien? Tos. No hay problema. Estoy dispuesto a seguir las órdenes del clan. Muy bien. Uchiha Setsuna vio como Kazue desaparecía en la distancia. Luego, sacó una información sobre Shiranui Yugi. ¿Qué tipo de poder? Es eso que de repente puede abrir los ojos de un miembro del clan mediocre. En un instante, entrecerró los ojos y miró la foto de Yugi en el infieme. Tres. Esa fue la foto tomada cuando Yugi acababa de ingresar a la escuela. Uchiha Setsuna, quien había sido una persona radical desde la segunda era Okage hasta hoy, ya sospechaba. Yugi era el único que tenía más probabilidades de afectar a Kazue y también el forastero con el que Kazue tenía más contacto. Parece que tengo si es realmente como lo supuse, ¿existe realmente una posibilidad de provocar que el clan de Uchiha abra los ojos? Solo pensar en ello hace que sea mejor traer a este tipo a la casa de Uchiha. Me siento emocionado, hermana. Has vuelto. Izumi, que tenía casi tres años, abrazó el muslo de Kazue y dijo con poca claridad. Uno hermana, ¿por qué te ves tan pálida? Izumi levantó la cabeza con una mirada confusa. Kazue respiró hondo y forzó una sonrisa. Tocó la cabeza de Izumi y dijo. La hermana está bien, solo un poco cansada, ¿qué ha hecho Izumi hoy? ¿Es obediente? Cuatro sí. Yo conocí a un nuevo amigo hoy. Su nombre es Itachi. Es un chico muy tímido. Cinco ¿En serio? Eso es genial, capítulo 13. Graduación anticipada. Temprano en la mañana, Uchiha le dio la bienvenida a un invitado no invitado. Shiranui Genma, que tenía una aguja en la boca. El hombre que era considerado como el nuevo patriarca de la familia Shiranui, aunque solo dos personas habían muerto en toda la familia Shiranui. H.M.P.H., ¿Finalmente terminaste con el vendaje? Genma frunció el ceño y se burló. Oye, mi estúpido hermanito Genma. No estás concentrado en la cultivación. ¿Por qué pensaste en buscarme? ¿Por qué empezaste a morder un sembón otra vez? Si si temblaras, te clavarían una aguja tan grande en la boca. ¡Qué aterrador! Nueve yuji bostezó. Maldita sea. Por eso te odio. No soy estúpido en absoluto. Además, soy claramente mayor que tú por un mes, olvídalo. De todos modos, esto es para ti. Tres Genma casualmente sacó un pergamino. Estas son algunas técnicas dejadas por el clan. No tengas ninguna expectativa. Todas son ninjutsu muy comunes. Genma sacudió amargamente la cabeza, despertaste con el veneno Kete y Genkai y aprendiste estos ninjutsu. Presumiblemente, puedes crecer más rápido, graduarte lo antes posible, no morir. Genma vaciló por un momento como si quería preguntar algo, pero debido a algunos tabúes, no podía abrir la boca. Yuji reveló una mirada de comprensión. ¿Quieres preguntarme sobre el Kete y Genkai? Sí, pero este es un secreto muy privado. Si no me preguntas, ¿cómo sabes que no te lo diré? Genma estaba encantado. Oh, ¿puedes decírmelo? Por supuesto que no, estúpido. 14. Genma estaba furioso. Tiró el pergamino al suelo y se giró para irse. Oye, 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 ¿por qué estás tan impaciente? ¿No quieres saber si puedes despertar a Kete y Genkai como yo? Yuji se rascó la cabeza y suspiró. Parecía estar bastante decepcionado con la actuación de Genma. ¿Qué, qué? Genma se detuvo y dudó por un momento. Entonces, no me digas que este Kete y Genkai es un linaje secreto del clan de Shiranui. Esto, ¿puedo hacerlo yo también? Su voz revelaba un fuerte deseo. ¿Podría ser, podría ser que el clan de Shiranui fuera como Uchiha y Yuga, capaces de heredar Kete y Genkai? Por supuesto que no. Soy un genio, y tú, cuatro. Yuji suspiró fuertemente. Genma estaba completamente furioso. Rugió y atacó a Yuji. Las dos planturas restantes del clan Shiranui comenzaron a pelear entre sí. Genma escupió mil agujas en su boca como arma, en el futuro, también usaría esta técnica para crear su propio ninjutsu exclusivo, como Senbon clones y miles de Senbon. Telenota. Senbon son agujas de metal con una punta en ambos extremos. A menudo sirven para fines médicos, ya que se utilizan para golpear puntos de acupuntura. Tienen poco poder letal pero pueden lanzarse con gran precisión. Un usuario con conocimientos médicos adecuados puede utilizar eficazmente Senbon en una batalla para incapacitar o incluso matar a su objetivo si apunta a un objetivo vital. Puntos. Pero el resultado lo decepcionó. Yuji usó directamente dos de sus dedos para agarrar los Senbons con precisión y los rompió fácilmente. Luego, usó un tornado de Konoha para patear a la otra parte. Uno en este momento, su poderoso físico se mostró al máximo. Esta es la técnica de acondicionamiento corporal de Gui, ah, salgo con él todos los días. Aunque nunca me he cultivado, todavía puedo recordar una cosa, mi cerebro es muy útil. Cuatro Genma tenía la nariz ensangrentada y la cara hinchada mientras se alejaba con la cara llena de lágrimas y mocos. En el pasado, podía ignorar al Rey Bokazas, Yuji. Esto se debía a que las habilidades de combate reales de Yuji eran terribles. Pero ahora, ¿por qué se había dado la vuelta de repente? Uno lo siento, Genma. Te usé como escudo, además, si cargaba esta carga sin sentido sobre mis hombros demasiado pronto, moriría aplastado. Yuji sacudió su cabeza. Recogió el pedra minó del suelo y lo abrió para echar un vistazo. Había varios ninjutsu de grado D y un ninjutsu de escape terrestre de grado C. Al mismo tiempo, Yuji se paró en la puerta y arrancó la banda. Ayuda en su mejilla. La herida que fue cortada por Anko ayer ya había sido curada, y esta escena fue grabada en silencio por el distante Anbu. Uno vitalidad A, físico C+. Según él, esta herencia de sangre es no es la herencia del clan Shiranui. Se puede determinar temporalmente que Shiranui Yuji es el precioso heredero de sangre de primera generación, En este mundo, en realidad había algunos reinos posnatales de Kete y Genkai, como liberación de niebla, liberación de lava, etc. En las cuatro batallas, Uchiha Madara pudo usar hábilmente Misdrilis 8 y estos fueron formados por la combinación de dos atributos de la naturaleza del chakra. En términos generales, por ejemplo, el crecimiento óseo del clan Kaguya, el Sharingan de Uchiha, fue él es el tipo más preciado de herencia de sangre que podría grabarse en los genes. Espero que este nuevo Kete y Genkai pueda transmitirse de manera constante para que Konoha pueda tener otra familia de sangre. 14 Anbu miró profundamente a Uchiha, observándolo durante toda la noche, y luego se fue, ¿Finalmente te fuiste? Uchiha permaneció tranquilo, y después de preparar el desayuno, se fue directamente a la escuela. No vio a Dui ni a Gui. Presumiblemente, estos dos chicos estaban agotados después de divertirse. Toda la noche. El personaje que era fácil de ser de sangre caliente hizo que la gente estuviera realmente indefensa, Academia Ninja. En el momento en que Uchiha entró por la puerta de la escuela, causó una gran sensación. Después de arrancarse por completo las vendas de su cuerpo, reveló una figura alta y esbelta y un rostro súper, hermoso. 6 Agregando ayer, la derrota de Mitarashi Anko hizo a Uchiha completamente popular. ¿Ese tipo es Shiranu y Uchiha? ¿El tipo que derrotó al discípulo de Sanin? HMPH, escuché sobre esa batalla. La hermana mayor Anko era demasiado estúpida para beber la sangre de este tipo, ¿quién puede beber sangre? ¿Sabes cómo? 7 Escuché que el mayor Uchiha ha dominado algún tipo de técnica secreta. Fue la primera vez que mostró ayer, y quería graduarse temprano, 1 Las personas de varios grados estaban discutiendo los eventos de ayer. Después de una noche, muchas personas supieron que Shiranu y Uchiha había derrotado al discípulo de Orochimaru-sama. No les importaba cómo perdió Anko. El punto principal era que el discípulo de Orochimaru fue derrotado por una persona llamada Shiranu y Uchiha. En el círculo de la nueva generación, esto fue suficiente para causar un pequeño terremoto. Como resultado, no importaba a dónde fuera Uchiha, innumerables personas lo señalaban. Mira, él es Shiranu y Uchiha. ¿Eh? Pero escuché que le gusta estar envuelto en vendas, 7 idiota. Debe ser porque derrotó a Anko que dejó de fingir. Qué guapo, Uchiha entró a la escuela con una cara tranquila, al mismo tiempo, muchos padres acompañaban a sus hijos a la escuela. También evaluaron a Shiranu y Uchiha. 2 Ese niño, ¿es Uchiha? Es realmente sobresaliente. Wow, abuela, ¿por qué lo elogías? Es un tipo súper apestoso, sólo un poco peor que el gran pedo apestoso Kakashi. 2 Obito apoyó a una anciana y dijo con gran insatisfacción. Jeje, está bien, Obito, detengámonos aquí. Es muy difícil para ti, una abuela encorvada acarició la cabeza de Obito con una expresión amable y lo vio correr hacia la escuela con los ojos entrecerrados. Jeje, Obito es realmente un niño sencillo, los labios amables de la abuela brilló extrañamente. Luego, miró la espalda de Uchiha con una sonrisa. Después de mirarlo por un rato, se dio la vuelta y se fue temblorosa. 4 Después de que ella se fue, Uchiha levantó un poco la cabeza y la miró pensativamente. 1 Esa persona es el único pariente de Obito, es muy amable. Obito siempre llega tarde porque tiene que ayudar a su única abuela a salir por la mañana. 3 Yugiha sacudió la cabeza y entró directamente a su salón de clases. 4 Grado, clase C Tan pronto como entró vio que Yoshino Masada estornudaba desesperadamente, cuando Yoshino Masada notó la mirada de Yugi, inmediatamente reveló una expresión seria y asintió con satisfacción, Yugi había derrotado a Anko, dándole cara. Este fue su excelente resultado de enseñanza. 5 Yugi, lo hiciste bien ayer. Sigue trabajando duro y no me avergüences Yoshino Masada reveló una expresión seria. ¿Quién sabe, tal vez habrá otro genio en la clase C? Uchiha Kazue y Shiranu y Yugi eran los estudiantes que habían puesto al frente de la clase C en la competencia de ayer. Yoshino Sensei, no es tu estilo esperar en el salón de clases tan temprano en la mañana. ¿Hay algo importante que anunciar? 1 Sí, se trata de la graduación por adelantado. Capítulo 14 El rey del baile que no puede esperar para bailar. Efectivamente, había llegado el momento. 4 años, 4, 5, 6 y 3 grados se graduaron. Comenzaron a aceptar la misión emitida por la aldea para apoyar la guerra. Luego, Yoshino Masada anunció directamente la noticia de su graduación anticipada. Para todos. Esto provocó una gran conmoción. Cosas similares estaban sucediendo en los otros 4 grados. Todas las personas en este año se habían graduado temprano. No aflojes después de la graduación, Yoshino Masada era como un padre anciano que estaba a punto de casarse con su hija, prolijo y serio. Tenía miedo de que en 2 años todos sus alumnos murieran. 6 Desafortunadamente, entre los estudiantes emocionados, pocos estaban de humor para escucharlo. La mayoría de ellos estaban inmersos en la gran sorpresa de su temprana graduación. De ahora en adelante, también seré un genin de Konoha. Mucha gente aplaudía. Tos, tos, estos tipos son demasiado ingenuos. Si vamos directamente al campo de batalla a nuestro nivel, muchas personas probablemente morirá, ¿verdad? Gekou Ayate tosió dos veces, enfermo hasta el punto de que hacía que la gente sintiera que iba a morir en cualquier momento. 2A, no seas tan pesimista. Hay al menos unas pocas personas en quien puede sobrevivir en esta clase, ¿no estás de acuerdo, Ayate? Yuhi todavía era un vago. Mientras los superiores de Konoha tuvieran algo de cerebro, no matarían a la gallina para obtener los huevos. El sistema de un nuevo el equipo era bastante confiable, pronto, Yoshino Masada comenzó a anunciar la lista de nombres del equipo de tres personas. Morino Ibiki, Tokara, Yamashiro Aoba. 5G Kou Ayate, Shiranu y Genma, Ebisu. Uchiha Kazue, Shiranu y Yurugi, tu equipo no tiene un número completo de personas. Después de esto, habrá otros genin que se unirán a tu equipo. 6 Debido a que la mayoría de los genin están peleando afuera, y el número no es suficiente, algunos equipos no lideraré a los honin por el momento. 7 Puedes aceptar directamente la misión de la aldea y contribuir a la aldea. Masada Yoshino expuso el resultado final. Este fue el resultado de combinar el carácter, la especialidad y los resultados integrales de cada estudiante. Aquellos con talento naturalmente serían liderados por el ninja superior, quien personalmente permitiría que estas plántulas ingresaran a la escuela para que pudieran convertirse en puerros fuertes lo antes posible. 2 Aquellos sin potencial ni experiencia, naturalmente aceptarían directamente la misión de la aldea. Y en cuanto a cuántos sobrevivirían al final, dependía del destino, la única excepción fue el grupo de Kazue y Yurugi, formaron un equipo con dos estudiantes destacados, y también tuvieron que agregar un genin de fuera de la escuela. Este tipo de cosas también sucedió en la siguiente clase. Obito y Rin formaron un equipo, y también tuvieron que reponer a sus compañeros de fuera de la escuela, pero no lideraron al ninja superior. De verdad, espero que haya ganado. No habrá cosas extrañas en mi equipo. Es mejor ser más confiable para liderar el equipo. Kazue miró a Yurugi con cierta vacilación. Ayer, los ancianos del clan solo le dijeron que pensarían en una manera de formar parte del equipo de Yurugi. Con ella, pero no dijeron que necesitaban agregar otro compañero de equipo desde afuera. Si tuviera una opción, preferiría dejar que Gekou Ayate, que estaba a su lado, se uniera a su equipo. Aquellos que no eran fuertes eran inferiores. Pero el punto clave era la familiaridad. Sé aproximadamente quién es el tercer miembro del equipo. Si ese es el caso, parece que la aldea está bastante preocupada por nosotros, dijo Yurugi con una sonrisa. Es así. Yurugi, San incluso lo sabe. Eres realmente increíble. Pronto, uno tras otro, ninja superior tras otro aparecieron y se llevaron sus respectivos equipos. Los equipos que no fueron seleccionados por el ninja superior quedaron decepcionados. Dos Uchiakazue, Shiranu y Yurugi, ustedes dos síganme. Yo, Aburame Shibi, seré su líder. Cinco una persona cubierta con una bata de gran tamaño se paró en la entrada del salón de clases. Kazue y Yurugi se miraron e inmediatamente se levantaron, siguiendo a Aburame Shibi. Los tres comenzaron a viajar rápidamente, dirigiéndose directamente al campo de entrenamiento de la aldea. Los tres no hablaron y se movieron a gran velocidad en silencio. Aburame Shibi los observó a los dos por el rabillo del ojo y ya sintió en secreto. Al menos sus cualidades básicas habían pasado, muy rápidamente, los tres llegaron a un campo de entrenamiento. Oh. Yurugi-san, ¿estás muy sorprendido de verme? Ja ja ja, en realidad lo supe hace mucho tiempo, así que te esperé aquí con anticipación. Gumi pateó a Konoha tornado en el acto y gritó. Dos obviamente, se había estado preparando para esta posición durante mucho tiempo. En realidad es este idiota, la expresión de Kazue cambió ligeramente, y no pudo no puedo evitar estar un poco nervioso. Sin embargo, cuando vio la expresión satisfecha de Yurugi, inmediatamente recordó la actuación de Duy cuando se enfrentó a los hermanos estúpidos legendarios. ¿Podría ser que Duy y Gui tuvieran una fuerza oculta y también fueran los de Yurugi-san? ¿Gente? Yurugi-san era realmente un tipo peligroso. Yurugi sonrió y asintió. Tengo muchas ganas de que llegue. Gui, me siento muy seguro de ser tu compañero. Parece que todos sois muy familiares. Juntos. En este caso, les ahorrará un montón de cosas innecesarias, Shibi asintió. Bueno, vamos a conocernos primero. Mi nombre es Aburame Shibi. Lo que más me gusta son los insectos. Lo más molesto sensei, yo, Midgui, soy mejor en habilidades físicas. Las cosas que me gustan son entrenar y seguir a Yurugi-san. Las cosas que odio, no hay nada que odio por el momento. Yo, Uchiha Kazue, soy bueno con las ilusiones y las habilidades físicas. No hay nada que me guste. Lo que más odio es un destino inquebrantable. 8. Al final, todos miraron a Yurugi al mismo tiempo. Soy una persona sencilla. Shiranu y Yurugi, bueno en, ninjutsu. Las cosas que me gustan son el proceso de cumplir mi sueño. Lo que más odio es este mundo turbulento. Esto es contrario a mi sueño. En cuanto a mi sueño, también es relativamente simple. Eso es la paz mundial. Seguiré adelante por la paz. Yurugi dijo con una sonrisa. 8. La paz mundial. ¿Qué sueño tan ambicioso? ¿Cómo se esperaba de ti? Shibi se empujó las gafas de sol y aprobó las palabras de Yurugi. Oh. Shibi y Sensei parecen conocerme bien. 3. Bueno, he estado en Anbu por un tiempo y sé que tú, un joven especial, puedes llevar a cabo la voluntad de fuego en este paso y obtener el reconocimiento. De lo que hages ama, lo cual es extremadamente raro, dijo Shibi con cara seria, obviamente charlando. Aún así, toda su persona exudaba un temperamento sólido y sombrío. Uno parece que en toda la familia Aburame, a menudo hay personas que carecen del sentido común. De presencia, vayan todos y prepárense. Esta noche a las 6 en punto, la tercera clase se reunirá aquí. Su oponente es un clon de insecto enviado por mí. Ajustaré su plan de cultivo de acuerdo con su desempeño. Shibi dijo esto secamente, se convirtió en una bola de insectos y desapareció. Insecto, incluso si es un ninja de élite superior, ni siquiera pienses en usar un avatar de insecto para derrotarnos. Kazue dijo esto, pero su suexpresión era extremadamente solemne. Aburame Shibi era conocido como el ninja más completo. No tenía defectos en todos los aspectos y era simplemente un monstruo. La aldea en realidad envió a un ninja así como el ninja superior de su equipo. Fue demasiado impactante. Clon de insecto, una técnica especial de clonación física. Con un sensei tan aprendido y poderoso, debería poder aprender mucho, hablando de eso, necesito aprender la técnica de clonación física. Shibi asintió. El clon físico que quería no era como el clon de la sombra, que terminaría con solo un toque. Más bien, podría ser como el clon de Malera, capaz de resistir batallas de muy alta intensidad. En ese momento, Kazue se movió al lado de Shibi, recogió su hermoso cabello y dijo suavemente, Yuhi-san, todavía tenemos tiempo. ¿Por qué no aprovechamos la oportunidad para intentarlo? Seis le hizo cosquillas en los oídos a Yuhi. Muy bien, también tengo la intención de estudiar tu físico especial, Gui, vayamos juntos. Tres, en la oscura cueva subterránea, la enorme estatua de Gedo proyecta una gran sombra. Uno-o. Parece que Konoha ha dado este paso y ha enviado a toda la nueva generación al campo de batalla. Esto no es lo que quiero en un mundo tan terrible. La verdad es que estás equivocado, tres el anciano lentamente levantó la cabeza. Un sharingan de tres tomó e emitió un extraño brillo rojo sangre. Uno ahora, es tiempo de cumplir mi voluntad, capítulo 15. Algo sale de ti, en el territorio de Uchiha. Maldita sea, ¿por qué no lideré al ninja superior? ¿Es porque mi talento no es suficiente? Sin embargo, es suficiente estar en el mismo equipo que Rin. Obito abrazó su cabeza, riendo. Tontamente por un tiempo, y luego su rostro se llenó de insatisfacción. Incluso un tipo como Yurugi podría liderar un equipo para resistir, porque yo no puedo. Teresa, abuela, ¿por qué sales tan temprano? No. No te muevas si no estás bien de salud. Gritó Obito y rápidamente corrió para apoyar a su único pariente. La abuela parecía amable y complácida. Solo espero verte una vez más antes de morir, mirando tu expresión, ¿estás Konrin? Esa chica es buena. Tienes que apreciarla con tu vida. Usa tu vida para protegerla, dosa. ¿Por qué hablas así? Aún eres joven. Y, por supuesto, arriesgaré mi vida para proteger a Rin. Uno viejo y otro joven, se acurrucaron uno contra el otro. Sus sombras se fusionaron en una y se extendieron durante mucho tiempo bajo el sol poniente. Esta escena sucedía todos los días, y nadie sentía que algo andaba mal. Solo Obito era desalvado. Sin embargo, inconscientemente sintió que lo que su abuela dijo hoy era un poco extraño. Sin embargo, con su coeficiente intelectual, no podía entenderlo con su coeficiente intelectual, así que simplemente no pensó en ello. Uno solo necesitaba apreciar el presente. Jejeje, Obito, qué buen niño. Después de que Obito entró a la casa, la abuela entrecerró los ojos y levantó la cabeza. Las comisuras de su boca se abrieron, revelando una sonrisa aterradora. Inmediatamente sintió algo y desapareció rápidamente. Giró la cabeza para mirar. El equipo de tres hombres de Jejeje pasó por allí. Jejeje-san, ¿descubriste algo hace un momento? Después de alejarse, Kazue dijo en no, es un anciano muy confiable, Jejeje bajó la cabeza y se rió. Esa persona es la abuela de Obito, una persona muy amable. No habrá ningún problema, dijo Gui. Después de que los tres se fueron, la abuela cerró la puerta con una sonrisa. Su cuerpo comenzó a retorcerse y una cosa blanca se separó. Uno la cosa blanca rápidamente se fusionó con el suelo, Madara-sama, las cosas han ido más allá de la imaginación. Si ese tipo pierde a su abuela y a su amante sucesivamente, probablemente se volverá loco. Eres realmente cruel. Zetsu Blanco salió del suelo. Cierra la boca. Eres solo una pobre réplica de Senju, dijo Uchi a Madara con frialdad. Oh, que feroz, pero, Madara-sama, ¿por qué piensas tan bien en Obito? Creo que Kazue es más adecuado. Abrió los ojos cuando tenía 10 años y Kazue también tiene una hermana. Es adecuado para dar a luz al eterno Manje Kyo Sharingan. Wittesetsu parecía desconcertado. ¿Por qué es Obito? ¿No es la nueva estrella de Uchiha, Kazue? Tal vez pueda tener otro par de Rinnegan, uno a mi nivel, el eterno Manje Kyo ya no puede cambiar la situación general. Lo que necesito es una única persona que haya cumplido mi voluntad. Tiene abundantes emociones que van mucho más allá de la gente común, pero ha probado el dolor de perder uno tras otro. Busqué durante décadas. Antes de encontrar a Obito. Será el candidato más adecuado. Madara se burló. Obito había sido seleccionado por él. En todo el clan Uchiha, todos eran buenos actuando con dureza, pero había muy pocas personas que tuvieran emociones tan abundantes como Obito. Sin embargo, Uchiha, Kazue, ¿puedes prestarle atención apropiadamente? ¿Le has puesto Witte absolute es por E? Dos por supuesto, cuando pasé junto a ti hace un momento, ya había hecho mi movimiento. Madara, Sama, soy casi un maestro disfrazado. He estado engañando desde que nací, Wittesetsu se rió inocentemente. Uno Madara Sama dijo fríamente, esta vez, personalmente haré un movimiento. Quiero que Obito se sienta el dolor de perder a su familia a corta distancia. ¿Eh? 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 ¿Pero estás a punto de morir? ¿Puedes escapar de la estatua de Gedo y correr a Konoha? Madara no dijo nada, pero directamente comenzó a formarse. Sellos. Arte ninja, transformación del elefante. El inocente Zetsu blanco, que estaba parado a un lado observando la diversión, dejó escapar un grito miserable en el acto, y todo su cuerpo quedó cubierto de polvo sin fin, en el momento siguiente, se convirtió en un viejo. Uchiha Madara. Ni siquiera puedo soportar diez de mi chakra en mi antiguo estado, tres Madara sacudió la cabeza. Madara desapareció instantáneamente de donde estaba, clan Uchiha. Mientras los tres caminaban, Yuji naturalmente recibió las miradas de muchos miembros del clan Uchiha, pero cuando esos Uchiha descubrieron que eran compañeros de equipo de Kazue, su mirada se suavizó de inmediato. Oh, el compañero de Uchiha, el genio más fuerte de la nueva generación. Entonces no hay problema. Parece que yo estoy a salvo por ahora, Uchiha calculó en silencio y exhaló un suspiro de alivio. Ya sabía el destino que Obito estaba a punto de sufrir. Se podría decir que la abuela y Rin eran las dos personas que Obito más amaba. Hermana, ¿quiénes son? ¿Eres la pequeña Izumi? Soy la compañera de equipo de tu hermana y también tu amiga. No, 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 mi amigo ahora es solo Itachi. Cuando llegaron a la casa de Kazue, Yuji vio el adorable Izumi, pero antes de que pudiera decir algo, fue arrastrado por Kazue. Yuji-san, dámelo, ¿de verdad lo quieres ahora? Por supuesto, no puedo esperar más. Ocho interrogación de cierre. Uchiha tenía una cara llena de signos de interrogación. Miraba a Kazue de vez en cuando, luego a su respetado Yuji-san. Uchiha, ve a vigilar la puerta. Dos Yuji miró fijamente a Kazue durante dos segundos. Después de un momento de silencio, comenzó a formar sellos. La palma de Yuji se llenó inmediatamente con una nube de radiación que no podía ser vista a simple vista. Luego, aboceteó a Kazue. Uno K. En el momento en que la radiación tocó Kazue, estimuló su cuerpo, afectando sus genes. Cinco después de muchos intentos, los dos finalmente encontraron una velocidad adecuada, uno así es. Esta es la sensación. El poder de los ojos está aumentando. Pero... Puedo sentir que me he vuelto más fuerte. Tres Kazue tembló por todas partes. Uno esta era la sensación de fuerza. Solo este tipo de cosas, la estimulación intensa del cuerpo, puede hacerla sentir diferente y tener la posibilidad de deshacerse de la pista ordinaria. Uno Mikeko y Genkai es muy peligroso. Tienes que tener cuidado. Dijo Yuji mientras observaba el estado de Kazue. Si ella sufriera este nivel de radiación durante muchos años, Kazue terminaría peor que la muerte. A menos que, en la velocidad a la que Kazue estaba evolucionando era mucho más rápida que la velocidad de la mutación, y tenía la garantía de monitorear y transformar su cuerpo de cerca 5 Kazue, mi especulación es correcta. Eres un genio, un verdadero genio. Yuji elogió 2. Parecía que el talento de Kazue estaba todo concentrado en aumentar con fuerza su potencial soportando una intensa estimulación. 4 Sin embargo, Kazue, algo extraño está emergiendo de tu cuerpo. Es blanco. 5 Yuji señaló a Wite Zetsu, que había emergido del cuerpo de Kazue con una expresión seria 10 capítulo 16. Dios mío. Bastardo, que clase de poder extraño es este Zetsu blanco seguía retorciendo su cuerpo, y tan pronto como salió del cuerpo de Kazue, inmediatamente gritó. De hecho causó que todas las células de su cuerpo se salieran de control, que diablos es este Kete y Genkai. Que demonios eres. Kazue estaba a la vez sorprendida y enojada. Su fuerte instinto de combate la hizo ponerse de pie instantáneamente. Sharingan abrió la puerta y echó al tipo. ¿Has sido parasitado? Kazue, parece que has sido un objetivo hace mucho tiempo. Yuji también se levantó lentamente y miró a Wite Zetsu con una cara seria. En el momento siguiente, antes de que Wite Zetsu pudiera recuperarse y escapar, Yuji atacó con decisión. La enorme nube de radiación se extendió. Envolviendo a Wite Zetsu dentro, y comenzó a perturbar locamente las células del cuerpo de Wite Zetsu. Los tejidos vitales que provenían del árbol divino, bajo la destrucción y desgarro de la radiación nuclear, mostraron signos de distorsión. Esta fue también la razón por la que Wite Zetsu no pudo mantuvo la forma de espora y se vio obligado a ser expuesto. En el reino ninja, nunca había habido un poder tan extraño que distorsionara y mutara directamente todas las células de vida. Kazue, Wite, mátalo inmediatamente, no lo dejes con vida. Yuji dijo en voz baja. El equipo de tres hombres comenzó a cooperar por primera vez. Con un fuerte golpe, rodearon a Wite Zetsu y lo sujetaron. Cuatro, aunque no sé lo que eres, quiero cumplir la voluntad de Yuji-san. Ocho puertas internas ocultas. Abre la puerta, ábrela. Gumi golpeó el cuello de Baijue con su técnica corporal super fuerte. Seis solo hubo un clic, Wite Zetsu estaba muerto. Yuji todavía estaba preocupado. Tiró directamente, sacó a Kuna y le cortó la cabeza a este tipo, confirmando que estaba muerto. Afortunadamente, no alertó a la aldea, Yuji, ¿qué es esto exactamente? Sin sangre ni cerebro, aún puede infectar mi cuerpo. Kazue estaba furiosa, y la fuerte sensación de inquietud estimuló severamente sus nervios sensibles. En sus ojos, ese Sharingan rojo sangre, en este momento, debido a la estimulación de una inmensa radiación y ira, el creciente poder de los ojos repentinamente rompió a través de un pequeño cuello de botella. Uno segunda etapa, Sharingan. El rostro de Kazue se puso pálido como si entrara a la segunda etapa, fue una gran pérdida para su cuerpo, y más importante, el segundo Jade, en cada uno de sus ojos todavía estaba ligeramente borroso, y si no miraba con atención, simplemente no lo notaría. Cinco Yuji silenciosamente liberó la nube de radiación y comenzó a envolver toda la casa. Evitó cuidadosamente a Izumi, quien estaba jugando con sus juguetes, sin embargo, no encontró ninguno. Otro Zetsu blanco. Solo entonces Yuji se sintió un poco aliviado. No hagas esta pregunta en el futuro, y en absoluto puedes mencionársela a nadie. Pensaré en una forma de lidiar con ello. Kazue vaciló. Sin embargo, Gui asintió. Entiendo. Yuji-san, mantendré la boca cerrada. Ni siquiera se lo diré a mi padre. Kazue también la sintió de mala gana con una expresión fea en su rostro. Yuji miró al Zetsu blanco muerto, pensativo. Expresión en su rostro. Se sentía un poco complicado. Ese tipo, Uchiha Madara, ya ha puesto sus ojos en Kazue. Esto no servirá. Kazue es mi hombre. Yuji murmuró para sí mismo. Once. Esta cosa es muy valiosa para ser precisos, su valor está más allá de la imaginación. Yuji envolvió solemnemente el cadáver de Wite Zetsu, luego miró a Kazue y ordenó. Encuentra una manera de sellar esto en el pergamino. Luego ayúdame a comprar un lote del experimento. Equipo. Necesito estudiar esta cosa. Uno entiendo, pero solo puedo conseguir que algo de equipo básico. No puedo hacer nada con respecto a la precisión real. Eso es suficiente. Yuji asintió. El cadáver de Wite Zetsu era muy importante. Estaba hecho de las células del pilar. Más exactamente, estaba hecho de las células debilitadas que Gotree había despojado. Cuatro. Mientras pudiera estudiar esta cosa a fondo, no era imposible entrometerse en algunas de las secretos de Mokuton y Gotree. Uno. Aunque no tengo la intención de poner mis manos sobre Mokuton, el poder de Mokuton todavía tiene un gran valor de referencia. Dos. Yuji cortó un pequeño trozo de tejido corporal de Wite Zetsu y lo guardó cuidadosamente. En su cuerpo. En su corazón, pensó en silencio en algunas de las técnicas de Senjuas y Dama. Era una técnica típica de Mokuton. Podía luchar y resistir, y su vitalidad era incomparablemente exuberante. Era simplemente la técnica física doble más perfecta. Pronto, Yuji salió de la casa de Kazue con ellos dos. Antes de que los padres de Kazue regresaran, abandonaron este lugar. Fingieron que no había pasado nada. Y en este momento. Uchiha Madara, quien acaba de usar la habilidad de Zetsu para correr a Konoha. Y se coló secretamente en el territorio de Uchiha. Han pasado tantos años, pero este lugar aún no ha cambiado. Una expresión fría apareció en el rostro de Madara, y luego se convirtió en la abuela de Obito con una explosión. Él también era viejo y senil, y no había ningún defecto en su disfraz. Caminaba, temblando, hoy, iba a ofrecerle a Obito un funeral por sus únicos parientes para que Obito pudiera sentir la oscuridad y el dolor de este mundo. Madara caminaba temblorosamente, con la espalda encorvada. Como si fuera a morir en cualquier momento. Madara-sama, las esporas que planté en el cuerpo de Kazue han perdido contacto. Zetsu blanco repentinamente surgió del suelo. Oh. Esa cosita realmente no es simple, descubrir esporas. ¿Qué método usó para hacerlo? No lo sé. Después de todo, no comparto la misma conciencia que las otras esporas. HMPH, olvídalo. Es sólo un Zetsu blanco. De todos modos, es sólo una pieza de ajedrez inactiva. El punto principal sigue siendo Obito. Tres, Madara se tambaleó de regreso a casa y estuvo a punto de morir en el acto frente a Obito. Ah. Abuela, ¿por qué te escapaste? No te digo que descanses bien, gritó Obito y salió corriendo. Ja ja ja, buen niño. La abuela sólo quiere comprarte algo de fruta para comer. Soy tu único pariente. Sólo yo puedo preocuparme por ti, así que debo cuidarme bien. ¿Cuidar de ti, oh? Me caí. Diez no. ¿Qué te pasó? ¿No te sientes bien otra vez? Obito inmediatamente entró en pánico. Sus ojos estaban rojos y llenos de lágrimas. Estaba a punto de correr hacia su único relativo. Dos sin embargo, ya era demasiado tarde, al ver que su abuela estaba a punto de morir con un dolor extremo, sus ojos se abrieron y jadeó para respirar. En este momento, las habilidades de actuación de Madara eran explosivas e incluso más explosivas que las de los demás. Cada microexpresión era impecable. A ella, a ella. Dos Madara aprovechó esta oportunidad para tirarse a la calle y provocar a Obito, haciéndolo sentir dolor. Un, un, Obito, este mundo es tan feo. La vida y la separación de la muerte es una norma cruel. Date prisa y despierta. Entonces, un brazo fuerte apareció de repente y lo sostuvo. ¿Estás bien? Yuji lo miró con gran preocupación. Estoy bien ahora. Buen niño, todo es gracias a que apareciste a tiempo, no, no soy bueno y no llego a tiempo. Abuela, no salgas tan casualmente cuando seas mayor. Esto ponme en una posición difícil. Yuji levantó con fuerza al adulto que estaba a punto de caer al suelo. Punto 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 ¿De quién es descendiente este pequeño mocoso? Debería haber estrangulado a su abuelo hasta la muerte en ese entonces capítulo 17. ¡Qué mocoso tan vicioso! Obito estaba muy agradecido con Yuji. Por primera vez en su vida, sintió que Yuji no apestaba tanto. Obito, tienes que cuidar a tu abuela. No la dejes andar por ahí casualmente, Yuji usó su brazo fuerte para sostener a la anciana, evitando que se cayera. Su rostro sonriente estaba lleno de sinceridad. Él era realmente sincero, no permitió que la anciana tuviera éxito. ¿Quién sabía cuándo esta anciana frente a él había sido intercambiada, y más aún, no sabía si esta persona frente a él era Zetsu Blanco o el mismo Madara. Yuji recordó que entre las muchas artes oculares que renegan, había una técnica llamada técnica de transformación del elefante, que podía transformarse mediante sacrificios humanos vivos. Para transportar la mitad del chakra del cuerpo original. En el trabajo original, el cuerpo de transformación de elefante de Itachi fue a lidiar con Kakashi y el equipo de Chiyo, el cuerpo de transformación de elefante de Ghost Shark para lidiar con el equipo de Wei. Si es solo Zetsu Blanco, puedo encontrar una oportunidad de atacarlo. Pero si es Uchiha Madara, incluso si es la versión antigua de Madara, en términos de fuerza, el pensamiento pasó por la mente de Yuji. El riesgo era demasiado grande a menos que ignorara las consecuencias y completar a la integración de Godzilla. Sin embargo, dado que el rey de la danza, este viejo bastardo, había puesto su mirada en Kazue, entonces Yuji no prestó atención a ser golpeado. Tenía que vengarse. En este momento, Madara se encontraba en el momento más débil de su vida. Y esta era la oportunidad para hacer un movimiento. En ese momento, Kazue, Gui y los demás también rápidamente lo alcanzaron, mirando al dulce y filial Yuji con confusión. ¿Qué tal esto, Obito? Como compañeros en la aldea tenemos la responsabilidad de ayudarnos unos a otros. Nuestro equipo de tres hombres a menudo viene a ayudar a cuidar a la abuela. Yuji miró a Obito con una cara llena de culpa. Yuji, tú, Obito parecía agradecido. Era la primera vez que alguien se preocupaba tanto por su familia. No es necesario. Esto es demasiado problema para ustedes, buenos niños. Lo de ahora fue solo un accidente. Solo necesito que Obito cuide de mí, el viejo la abuela estaba a punto de negarse. No, tienes que escucharnos. Si ni siquiera podemos proteger a la abuela, ¿cómo podemos seguir siendo ninjas? Mira con cuidado, Gui, quédate aquí y cuida a la abuela hasta las 5.30 de la noche. No puedes irte en absoluto. La cargas cuando se levanta. La vigilas cuando va al baño. La alimentas y la acompañas cuando duerme. Yuji parecía solemne. Ah, esto. Lo entiendo. ¿Es esta la verdadera esencia de la juventud? Sacrificarme para proteger a mis compañeros, lo entiendo. Ya que es la voluntad de Yuji-san, estoy dispuesto a hacer lo mejor que pueda para llevarla a cabo. Vamos, viejo, no haré el ridículo. Los ojos de Gui ardían con espíritu de lucha, y rugió mientras levantaba a la abuela. Estaba extremadamente emocionado. Estaba un paso más cerca de Yuji-san. Nivel espiritual. Obito se quedó estupefacto y se conmovió en un completo desastre. Esto, 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 ¿cómo puede ser esto? Realmente soy, no digas más, Obito. Somos compañeros de la misma aldea. No es así. ¿No es correcto que los compañeros se ayuden entre sí? Si dices más, me enojaré. Entiendo, Yuji. Si necesitas mi ayuda en el futuro, solo dilo. Yo, Obito, apostaré por el nombre de Uchiha y definitivamente te ayudaré con todas mis fuerzas. Yuji le dio unas palmaritas en el hombro a Obito con una cara solemne. Luego, jaló al confundido Kazue y se fue con una expresión seria bajo las miradas de admiración de los miembros del clan Uchiha que lo rodeaban. ¿Quién es? ¿Ese niño? Es realmente increíble. Como un forastero, en realidad cuida a los miembros de nuestro clan de esta manera, el compañero de equipo de Kazue, Yuji. Ja, lo sé. Es el descendiente de la familia de Shiranui. HMPH, para un forastero poder hacer esto, esta es la vergüenza de nuestra familia Uchiha. Ven, también quiero cuidar a la abuela de Obito. Cada uno de nosotros nos tomamos dos horas al día y nos turnamos para cuidarla las 24 horas del día. Podemos. No la dejes morir. Abuela de Obito barra Madara. Interrogación de cierre 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 Y es el clan Uchiha actual está empeorando cada vez más, ¿y realmente dejaron que el hijo de Shiranui deambulara por el clan? Maldita sea, este anciano te recordará. En el momento siguiente, cierta abuela que era llevada en la espalda de Gui fue ahogada por innumerables miembros entusiastas del clan. Un Ocetsu blanco, que estaba escondido en la oscuridad y observando, estaba estupefacto. ¿Cómo puede ser esto? Yuji y Kazue salieron del territorio de Uchiha. ¿Cuál es el significado detrás de tus acciones? No entiendo nada en absoluto. Kazue estaba completamente confundida. Pensó que había visto a través parte del testamento de Yuji, pero ahora estaba desconcertada. Miró el costado de la cara de Yuji. Yuji-san, ¿qué clase de persona eres? ¿Eres un traidor? ¿O eres solo uno en la superficie? ¿O eres un utilitario, no digas más, Kazue? Mientras Gumi no esté aquí, tienes algo que darme. ¿Tres qué, qué, entonces enviaste lejos a Gumi deliberadamente? Eh, ese tipo está a mi lado. Será malo. No digas tonterías, rápido. Dámelo. Uno está aquí. ¿No es muy bueno? ¿Quieres volver a mi casa primero? Uno no, este lugar es muy bueno. Quiero probarlo personalmente. Cosa, así que, uno en, el corazón de Kazue la tía con fuerza. Mientras estaba en pánico, no pudo evitar esperarlo. Uno podría ser que Yuji-san todavía tuviera una capa más profunda de voluntad. ¿Eso estaba a punto de ser revelado? Uno entonces, enséñame rápidamente la técnica del clon de sombra. Dos interrogación de cierre, ¿sabes? No puedo hacer nada al respecto. Este es un ninjutsu de grado B muy práctico. El ninja a la escuela no enseñará esto. La expresión de Kazue cambió de la expectativa y la emoción a la ira y. Decepción. Yuji-san, este es el sello y la circulación del chakra de la técnica del clon de sombra, y. ¿Qué? Yo de repente siento que Yuji-san es realmente odioso, no olvides el tiempo establecido por el superior ninja Shiri. Kazue agitó su largo cabello y se alejó corriendo. Yuji miró la figura de Kazue, reflexionó por un momento, e inmediatamente comenzó a usar la técnica de clonación de sombras. Esta era una técnica de clonación de cuerpo real desarrollada por el segundo Okage, y aunque era un clon típico, explotaba al tocarlo, desperdiciando muchos chakras. Sin embargo, Yuji todavía necesitaba esto. Con una parte del tejido vital de Zetsu blanco en la mano, puedo intentarlo, Yuji reflexionó y aprovechó el tiempo, pronto llegaron las 5, 30, solo quedaba media hora. Antes de las 6 en punto fijadas por Aburame. Oh. Es hora. Mi tarea está completa. Abuela, deberías descansar bien. Gumi parecía emocionado. La anciana parecía demacrada y temblaba. Finalmente, buena niña. Ve rápido y cultiva. Ha sido duro para ti. 7 por fin. Maldita sea. Este ladrón de perros excesivamente testarudo finalmente se irá. Mientras encontremos una manera de evitar a estos pequeños mocosos que vienen a visitarnos. Nosotros, uno tras otro, podemos usar palabras para motivar a Obito en la oscuridad de la noche y luego morir en el acto, pero en ese momento, llegó una voz que le hizo querer estrangular a la persona real, la abuela de Obito, yo. Estoy aquí para cambiar de turno. Yuji entró con una cara solemne. Use medio día para apenas aprender la técnica del clon de sombra. En el futuro, enviaré especialmente un clon para cuidar de ti todo el día. No necesitas dedicar tiempo a cultivarte. No importa. Tengo mucho chakra y cuidar a mis compañeros es el mejor tipo de cultivo espiritual. No tienes que preocuparte también. Mucho. También estoy tratando de encontrar algún ninjutsu médico para aprender, y estoy listo para salvarte en cualquier momento. 1. Que diablillo más cruel, si todo Konoha es así, que terrible sería será. 2 capítulo 18. Escape nuclear y Zetsu blanco. 6 en punto. Por primera vez, Shibi comenzó a pelear con el equipo que lideraba. Para ser honesto, el nivel integral de estos tres nuevos estudiantes superó sus expectativas, y fueron más sobresalientes de lo que había esperado. Aunque Shibi miró con satisfacción a las tres personas exhaustas frente a él. Cada una de estas tres personas le trajo una agradable sorpresa. Podría Gui, quien se graduó a los 8 años, Uchiha Kazue, quien abrió su Sharingan a los 10 años y abrió su segunda etapa en tan poco tiempo. Estos dos podrían ser llamados genios. Sin embargo, el último que quedó hizo que Shibi fuera completamente incapaz de entender. ¿Es mi ilusión? ¿Por qué siento que este tipo se está volviendo cada vez más fuerte? ¿Esta cantidad de chakra es demasiado para su edad? ¿No se siente cansado? Shibi tenía la cara llena. De signos de interrogación. La lucha requiere el consumo de chakra, y el chakra también es la energía refinada por el espíritu y el cuerpo. Cuanto más chakra se pierde, el espíritu y el cuerpo se debilitarán. Pero Yuji, esto, Shibi estiró un dedo. Un insecto explorador parado sobre él. El mensaje que regresó lo hizo pensar profundamente. Todo el campo de entrenamiento estaba lleno de baches en ese momento. Era obvio que había ocurrido una feroz batalla. Yuji-san, Shibi-sensei son demasiado fuerte. Si esto continúa, no podremos, Gui apretó el puño. ¿Por qué no me dejas activar esa técnica? Tal vez pueda luchar por una oportunidad. No significa mucho. Juega con insectos. No puedes ser derrotado por tu nivel actual de habilidades físicas. Yuji miró a Burana Shibi con una expresión seria. Muy fuerte y no puedo encontrar ningún defecto en su ataque. Es digno de siendo el ninja superior de élite más completo. Mi chakra está casi agotado y no puedo aguantar por mucho tiempo, Yuji-san. También enviaste un clon de sombra para cuidar de la abuela Obito. ¿Te queda? Kazue apretó los dientes e incluso se sintió extenuante para mantener Sharingan. Yuji dijo con una cara solemne. Bueno, también consumí mucha energía y probablemente perdí el 30%. Así es como es, todavía hay 7, que Kazue abrió mucho los ojos. Dividí un clon de sombra y quité el 50% de mi chakra. Incluso si me tomara el tiempo para refinar más chakra para lidiar con esta batalla de alta intensidad, solo podría recuperarse hasta este punto, o, ahora se ha recuperado al 80%. Yuji miró a Shibi, que estaba parada en silencio, y sintió que era un poco complicado. ¿Qué clase de basura es esta? ¿Hablas en serio? Kazue ridiculizó locamente en su corazón. Después de luchar durante tanto tiempo, todavía quedaba mucho, Kazue miró fijamente a Sharingan, viendo que todavía había chakra fluyendo en el cuerpo de Yuji sin ningún signo de interrupción. Entonces, ¿qué debería ser? ¿Qué hacemos? Kazue apretó los dientes. Tengo una idea, escúchame, en este momento, todavía estás planeando una nueva estrategia, Shibi empujó sus gafas de sol. Lanzamiento de fuego, gran técnica de bola de fuego. De repente apareció una enorme llama que cubrió la mayor parte del campo de entrenamiento. Shibi se retiró rápidamente. Al mismo tiempo, levantó las manos y una gran cantidad de insectos salieron volando de sus mangas. Frente a sus insectos, nada podía escapar de sus ojos. Una gran cantidad de insectos volaron alrededor de la bola de fuego y corrieron hacia las tres personas. Silbido. La bola de fuego fue pateada. Gui abrió la segunda puerta y sus músculos se hincharon. Al mismo tiempo, pateó hacia Shibi. Con una gran patada de tornado de Konoha, pero fue enviado volando por un trozo de insecto de jade lanzado por Shibi. Dos en este espacio, Yuji se movió. Dos Yuji. ¿Crearon un clon de sombra mientras la bola de fuego los cubría? Observó rápidamente. Una gran cantidad de insectos volaron hacia los dos Yuji. Pronto, uno de ellos explotó en el lugar. Entonces el restante sería el cuerpo principal. Uh. De repente apareció una enorme grieta en el suelo. Inumerables insectos se apresuraron. Salió y corrió hacia el equipo de tres hombres. Un sinfín de zumbidos resonaron por todo. No importa cómo se mirara, el equipo de tres hombres no pudo avanzar. Sin embargo, Yuji, que estaba a punto de ser ahogado por el enjambre de insectos. Reveló una leve sonrisa en la comisura de su boca. Fuiste demasiado descuidado. Shibi-sensei, ¿qué? Shibi empujó sus gafas de sol, y un raro rastro de sorpresa apareció en su rostro indiferente. La información dada por los insectos también era extraño, como que chakra más asqueroso, que incómodo es morder, tengo mucho miedo, etc. Miedo, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi el parásito transmite esta emoción? Pero al momento siguiente, la escena frente a él lo sorprendió. Yuji y Kazue, quienes fueron envueltos y mordidos por el enjambre de insectos, comenzaron a derretirse de manera extraña. En un instante, la alta temperatura y la explosiva radiación nuclear mató a sus insectos. Inumerables insectos murieron en un instante. Esta fue una escena extremadamente impactante, lluvia negra cayó del cielo, y capas de cortinas negras cubrieron el suelo. ¿Es este el Keto y Genkai de Yuji? ¿Pero en realidad es un clon? Kazue también es, ¿qué tipo de técnica de clonación es esta? Shibi se sorprendió. Al mismo tiempo, sintió una sensación de crisis e instantáneamente giró la cabeza. Kazue y Yuji ya habían atacado. El segundo rojo sangre Magatama Sharingan apuntó a los ojos de Shibi y creó una ilusión. Este par de ojos estaban más enfocados en la ilusión, en este momento, ella usó lo último de su chakra para crear una ilusión. En cuanto a Yuji, aprovechó esta oportunidad para hacer una serie de sellos manuales. Liberación nuclear, o la oscilante. 7 Un chakra extremadamente poderoso se reunió en la boca de Yuji, e inmediatamente después, una sorprendente onda de choque repentinamente se disparó, golpeando directamente a Shibi e inmediatamente derrotándolo en el acto. El cuerpo de Shibi se convirtieron en innumerables insectos y se dispersaron en el lugar. Estos insectos estaban algo asustados, tropezando y volando, sin saber lo que estaba pasando. Muy bien, en realidad puedes derrotar a mi avatar de insecto. Tu nivel me deja muy satisfecho. A cierta distancia, Shibi, que había estado observando todo el tiempo, se acercó con las manos en los bolsillos y todo su cuerpo emitió un aura densa y sombría mientras elogiaba. ¿Eh? ¿Podría ser que Shibi-sensei haya estado parado allí todo el tiempo? ¿Quieres ver la batalla? ¿Cuándo sucedió esto? No me di cuenta en absoluto. Gui se desplomó en el suelo y se rascó la cabeza. Punto 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 se había sentido ofendido. Sin embargo, Shibi estaba realmente sorprendido. Estos tipos al frente. El veneno que mató a los insectos en un área grande fue la habilidad que Kei Genkai que usaste para derrotar a Anko. Resultó que no usaste sangre para activarlo. Fue más aterrador. De lo que pensaba, Shibi empujó sus gafas de sol, su rostro se movió. Nunca antes había visto un veneno desconocido tan extraño. Además, en realidad causó que sus insectos tuvieran un instinto de miedo. ¿Fue por el veneno mismo? ¿O fue alguna otra razón? ¿Más importante? ¿Usar dos clones únicos para reemplazar su verdadero cuerpo y el de Kazoo y luego encontrar una oportunidad para lanzar un ataque sorpresa? ¿Este tipo de técnica especial de clonación física? El único desafortunado fue Gui. Este tipo realmente estaba rodeado por un enjambre de insectos y lo había mordido. En ese momento, yacía impotente en el suelo. Reúnanse aquí mañana a las 6 en punto. Comenzaremos la misión de Aiya, Shibi-sensei es realmente un buen sensei. No se quedó aquí para verme recuperar mis clones. Yuji sonrió y se acercó. Extendió su mano y presionó a los inhumanos Yuji y Kazoo uno tras otro. Entonces, estos dos clones comenzaron a derretirse y rápidamente fusionarse nuevamente en el cuerpo de Yuji. Lo que nadie sabía era que, Yuji, en lugar de decir que está recuperando estos dos clones físicos especiales, es más exacto decir que su objetivo es recuperar el que está dentro del cuerpo del clon, dos esferas blancas extremadamente pequeñas. Los tejidos del cuerpo de Zetsu Blanco. Aunque fue un truco, el primer intento del clon de Nuclear Rilis fue un gran éxito. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 19 Cerca del mercado del arroz En el edificio Okage, Sandaime Okage estaba escuchando atentamente el informe de Shibi. Es así. Es tan sobresaliente que estás lleno de elogios para una persona tan exigente. Sandaime Okage reveló una sonrisa de satisfacción. Era raro que un ninja perfecto como Shibi para elogiarlo. Midgui ha dominado las ocho puertas interiores ocultas. Este es un tipo de técnica corporal que puede estimular la fuerza del cuerpo. Kazue ha activado el segundo Magatama Sharingan, así como a Yuji, el poderoso Keko y Genkai. Siete Sandaime Okage fumaba su pipa mientras reflexionaba. Como era de esperar del equipo que apreciaba y nombró a Shibi como líder del equipo. Especialmente Shirano y Yuji, quien le trajo una sorpresa inimaginable. El poderoso y misterioso Keko y Genkai. Poderoso ataque de veneno con área de efecto, técnica de clonación física extraña y temporalmente desconocida. Cualquiera de ellos estaría calificado para postularse para ser ascendido a Genin 4. Más importante aún, Yuji, se sospecha que tiene un total extremadamente exagerado. Cantidad de chakra. Por el momento, no sabía dónde estaba el límite superior por el momento, pero el juicio inicial fue que había tocado un chakra de nivel superior. Shibi, el veneno de Yuji, ¿tienes una muestra en tu mano? Sandaime Okage preguntó de repente. No, Sandaime Sama. Revisé algunos parásitos muertos después de eso, pero no encontré ninguna toxina. Debería haber sido recuperado por Yuji. Así que así es como es. Qué niño cauteloso, Sandaime asintió, sintiéndose un poco arrepentido. Una toxina tan nueva podría matar una gran cantidad de parásitos y parásitos. Realmente tenía que prestarle atención. Era mejor obtener el método para configurar la toxina y luego desarrollé el antídoto. Once habría una oportunidad en el futuro. Gumi y Yuji son amigos cercanos, y Kazue y Yuji tienen una amistad. Un vínculo tan fuerte realmente hace que la gente espere su futuro, Sandaime suspiró con emoción. Dos entonces, Shibi, tendrás que trabajar duro para el futuro. Tienes una misión importante y tienes que cultivar la nueva generación más talentosa después de estos tres Kakashi. Diez años después, Konoha tendrá que confiar en estos gente a quien apoyar, Sandaime estaba complacido. Shibi asintió y se fue en silencio. Después de un momento de silencio, Sandaime sacó un nuevo archivo. El problema psicológico de Kakashi ha sido resuelto. Con el equipo de Shibi como plantilla, han establecido un fuerte vínculo para él, archienemigo Obito, el amante de Obito, Noara Rin, espero que se desarrolle como espero. En cuanto a su líder, Sandaime Okage ya había hecho un plan. Namikaze Minato. Al comienzo de la guerra, Namikaze Minato ya se había enfrentado a la combo de Kumogakure y no estaba en desventaja. Se había hecho completamente famoso y era considerado como un nuevo nivel KG. TL nota. El AB combo reconocido como el Strongest Takteam es un equipo hermano de Kumogakure. Está formado por A, el hijo del tercer Raikage, y Killer B, quien es reconocido como el hermano de A después de decapitar con éxito a un muñeco de entrenamiento durante un proceso de selección. Si Namikaze Minato estaría a cargo del equipo de Kakashi, el amante de Minato es el Hinchuriki de las nueve colas, con Kakashi y los otros dos como sus discípulos, definitivamente podrá profundizar su vínculo con Konohakure, Sandaime Okage tomó una decisión, el equipo de Shibi estaba a punto de llevar a cabo una misión, pero no llamó demasiado la atención a excepción de Sandaime Okage. Aunque muchas personas se sorprendieron de que un ninja perfecto superior como Shibi regresara a la aldea. Para ser un líder después de luchar durante más de dos años, solo se sorprendieron. Tres muchos ninjas superiores que habían luchado durante mucho tiempo en la línea del frente, algunos de ellos regresaban a la aldea para recuperarse. Habían perdido a sus seres queridos. Sus seres queridos, compañeros y subordinados, y sus mentes e incluso su cognición inevitablemente tendrían algunos cambios potenciales. El método que usaron para llevar a la nueva generación a madurar rápidamente fue extremadamente rentable. Podría permitir que estos ninjas superiores tuvieran más grilletes. Y también podría permitir que la nueva generación se vuelva capaz rápidamente y contribuya a la aldea, a la mañana siguiente, el equipo de Shibi se reunió. Yuhi y los otros dos recibieron el aviso de que su misión era unirse a las tropas de suministro y escoltar los suministros. Al campamento del frente. Esta fue una misión de rango B. Muy bien. Esto fue muy de élite. Se saltaron directamente la basura de rango D y rango C y entraron en el rango B que estallaría en la batalla. Tres debido a que es un periodo de guerra, las tropas de suministro serán atacadas por el enemigo en cualquier momento. La batalla es casi inevitable, pero es solo una cuestión de la escala de la batalla, dijo Kazue en voz baja. Estaba ansiosa por intentarlo. Su talento florecería en el campo de batalla. Teóricamente hablando, sí. Shibi empujó sus gafas de sol, si tenemos suerte, podemos llegar sin problemas al campamento del frente. Pero si no tenemos suerte, lo haremos. Ser atacado por una gran cantidad de enemigos y ninjas. El nivel de la misión se puede actualizar a la clase A en cualquier momento. En cuanto a la clase S, no era imposible, pero era muy raro. Una gran cantidad de enemigos los Honins o al menos un nivel KG vendrían a atacar a un pequeño equipo de suministros a menos que el enemigo estuviera loco. Después de todo, no eran Namikaze Minato. Además, incluso si viniera un ninja de élite superior, con un tipo como Aburame Shibi que podría luchar. Y resistir la percepción, también podría sufrir la mayor obstrucción. Para ser honesto, considerando el nivel de Shibi, esta era de hecho una tarea para practicar. Como el ninja superior de élite más perfecto, Shibi-sensei es casi la fuerza integral número uno bajo el control. Nivel de sombra. Es imposible pasar demasiado tiempo criando a los novatos. Pronto regresará al campo de batalla de primera línea. Yuji miró la cara de zombie de Shibi, el ninja superior. Pronto, los cuatro se dispusieron a encontrarse con el equipo a cargo de protegernos definitivamente no tendrá personas fuertes. Somos solo un pequeño equipo de suministros, en el equipo, un tío de mediana edad estaba murmurando, pero cuando vio a Shibi, toda su persona fue levantada. ¿Sí, Shibi-sama? ¿Este, es este nuevo equipo que lideraste para protegernos? Así es, ¿podemos partir ahora? Shibi habló sin rodeos. En el camino, todos tenían la boca bien cerrada. Miraban a Shibi de vez en cuando con nerviosismo, sintiéndose un poco aliviados. Y Shibi, que tenía la mayor antigüedad, también era una calabaza tapada, por lo que naturalmente le era imposible hablar. Yuji tomó la iniciativa de comunicarse con las otras personas en el equipo de suministros y finalmente confirmó que el capitán y el vicecapitán del equipo, Dos Genin, en realidad eran muy familiares, los padres de Umino y Duka 1 en el futuro, él moriría en el caos de las nueve colas. ¿Qué pasa? ¿Hay algo en mi cara? El tío de mediana edad, Umino y Kaku, miró con recelo a Yuji, quien constantemente lo miraba fijamente. Ah, lo descubriste. Ya has puesto tus ojos en mi cara. A menos que esté ciego, no podré verte. ¿Qué te pasa? No es nada. Solo siento que ese tío no se ve muy bien. Dentro de un tiempo, puede que tenga que protegerte, así que primero quiero familiarizarme con él. Ser llamado tío por un pequeño mocoso que lo menospreciaba fue una puñalada despiadada en su corazón, sin embargo, cuando pensó de su hijo de seis años, y Duka, ser un tío era algo que debía aceptar. Esta broma causó que la intención asesina y la depresión en todo el equipo se disiparan un poco. Uno, pronto, todos se fueron con Oa. Cruzaron varios pueblos pequeños seguidos y viajaron rápidamente a la frontera del País del Fuego. Cuanto más se acercaban a la frontera, más cautelosos y vigilantes eran. Civiles marchitos, desierto desolado, cadáveres por todas partes, dos esta fue una guerra, especialmente una guerra entre ninjas. Los ataques de poderosos ninjas destruyeron fácilmente una pequeña ciudad. Frente a nosotros está la estación fronteriza, que está muy cerca de Rhein-Village. Es el campo de batalla de los tres países. Y los ninjas de Amegakure también están llenos de odio por Konoha, Sin embargo, nuestras acciones a lo largo del camino son muy secretas y, en general, no atraeremos la atención del enemigo. Seisuminó y Kaku dijo solemnemente, con la intención de recordar todos deben estar atentos. Tan pronto como se oyó la voz, muchos enemigos lanzaron un ataque contra el equipo, 2 capítulo 20. Esto, es un genio, espera, eso también es un genio. El campo de batalla era el lugar que más ponía a prueba a las personas, la fuerza de combate, los reflejos nerviosos, el instinto muscular, la combinación de técnicas y lo más importante, el cruel interrogatorio de la mente, no se sabía cuántos de la nueva generación deberían haberlo hecho. Estados floreciendo con colores juveniles murieron desesperados en sus mentes porque sus mentes no eran lo suficientemente buenas. 1. Liberación nuclear. Una gran cantidad de radiación nuclear se extendió, se extendió rápidamente, cubriéndola de una manera que la gente común no podía percibir. 1, 4, 6, hay un total de 10, pero no descarta la posibilidad de que otros acechen más lejos. Yugi abrió los ojos y dijo en voz baja. ¿Hay 10 enemigos? 2. Inmediatamente, algunos impacientes la gente recuperó la compostura. Oye, chico, ¿todavía tienes la capacidad de sentir? Umino Ikaku se sorprendió gratamente. Ah, puede considerarse como la capacidad de percepción, con la cobertura de la radiación nuclear, en las células de las formas de vida nativas serían estimuladas violentamente por donde pasaban. Solo necesitaban sentir donde se absorbía la radiación nuclear para saber donde había vida. Según el contorno del chakra absorbido, se determinaba si era un humano, un animal. 3. HMPH, ¿es un equipo de Konoha? Nuestra suerte es buena. Estos tipos tienen muchos pergaminos. Deben ser un equipo de suministros, uno entonces mátalos rápidamente y debilita la fuerza de Konoha. Llegó una voz, acompañada por un número desconocido de figuras, exudando una fuerte malicia. Tierra, tierra, lanza. 1. Las 10 figuras inmediatamente usaron ninjutsu, con la intención de herir gravemente a este equipo de un solo golpe. Una gran cantidad de piedras cayeron. 2. Iwagakure ninja, eh, Yuji rápidamente miró a su alrededor y descubrió que Aburame Shibi había desaparecido en algún momento, tal vez había ido a atacar al enemigo superior ninja. Dispersaos. Un minoikaku, que estaba al frente, rugió e inmediatamente formó un sello, a punto de usar el muro de flujo de tierra para bloquear. Tiempo, liberación nuclear, ola de oscilación. Choque. De repente estalló una sorprendente onda de choque. Con un impulso imparable, casi levantó todo el suelo. La gran cantidad de piedras que habían atacado ya se habían hecho añicos antes de que pudieran golpear. Chico, carga Kazue, tú y yo seremos responsables de limpiar el exceso de basura. Yuji inmediatamente emitió una orden. Gui inmediatamente abrió la puerta de la curación, aullando mientras cargaba hacia los ninjas de Iwagakure. Kazue también abrió la segundo magatama, Sharingan. Yuji continuó formando sellos con las manos, estallando silenciosamente con una cantidad aún mayor de radiación, invadiendo continuamente al enemigo. Sin embargo, el enemigo fue temporalmente incapaz de detectarlo, DSK, fue bloqueado. ¿Qué tipo de técnica es? Esto, además, capturamos un pez grande. Este pequeño mocoso en realidad abrió la segunda etapa, Sharingan, 3 el líder de los ninjas de Iwagakure se sorprendió primero, y luego su rostro reveló una expresión codiciosa. Si pudiera matar el pequeño mocoso de la familia de Uchiha, habría hecho una gran acción. Incluso si un niño así tuviera un ninja poderoso y superior para protegerlo cuando pensé en el mérito de matar a un genio en Konoha, Seko. Dos reúne tu fuerza y mata a ese niño Uchiha. Muchos ninjas de Iwagakure inmediatamente se apresuraron y chocaron con los ninjas de Konoha. Tío, cuídate. No te maten accidentalmente, le dijo Yurugi casualmente a Umino y Kaku, y luego inmediatamente salió corriendo. Kazue también salió corriendo emocionado. Los dos comenzaron a pelear. Konohagakure e Iwagakure eran viejos rivales. Los dos bandos habían peleado muchas veces en Rime Country. Midgui abrió la segunda puerta de curación, y con una velocidad poderosa, atravesó todos obstáculos y envió a un ninja de Iwagakure volando en el lugar. Seis considerando el índice de fuerza de Gui, este ninja de roca estaba básicamente discapacitado. ¿Qué le pasa a este niño? ¿Es esto un ninjutsu o una habilidad física? También es un genio de Konoha, mátalo. Los otros ninjas de Iwagakure también se sorprendieron. Dos de ellos se dieron la vuelta apresuradamente y comenzaron a bloquear a Midgui. Aún más ninjas de Iwagakure corrieron hacia Kazue. Mientras pudieran matar a este genio de la familia de Uchiha, entonces era vale la pena matar a tanta gente como sea posible. La muerte de cuatro ninjas de Iwagakure involucrió a Umino y Kaku y los demás, e incluso ignoraron el consumo de su chakra y usaron múltiples muros de tierra para dividir continuamente el campo de batalla y crear oportunidades para matar a Kazue. Es bueno tener un objetivo, pero si el objetivo ahoga a la razón, entonces, al final, es solo que me muevo solo, esto me matará. Yugi se rió suavemente. Formó un sello, liberación de fuego, gran técnica de bola de fuego. Una gran bola de llama surgió, y el ninja de Iwagakure que corría imprudentemente usó la técnica de petrificación para resistir con fuerza. La bola de fuego se abrió paso y los tres ninjas de Iwagakure miraron el rostro de Kazue con una expresión cruel. Ten cuidado. Gritó Umino y Kaku. En el momento siguiente, Yugi liberó otra onda de vibración, enviando a los tres ninjas de Iwagakure a volar. Después de ser golpeado por esta onda de choque super fuerte en una corta distancia, la otra parte estaba maldita sea, maldito bastardo, ¿qué tipo de técnica es esta? El último tipo que sobrevivió tosió grandes bocanadas de sangre, sintiendo que los órganos internos de su pecho estaban gravemente dañados. Rugió desesperado. Esta fue la última voz que este ninja de Iwagakure dejó para este mundo. En realidad no moriste a tal distancia. ¿Es porque tu técnica de petrificación cubrió el frente de tu cuerpo? ¡Qué buen genin! Desafortunadamente, va a morir pronto. Yugi negó con la cabeza. Kazue ya había sacado a Kuna y le había cortado el cuello con un cuchillo. Muerto. Uno las caras de los ninjas de Iwagakure restantes también cambiaron, no esperaban que las cosas salieran así. ¿Cómo pudo pasar esto? El equipo de Aiara terminó en un instante, ¿qué le pasa al chakra de ese tipo? Utilizó continuamente este poderoso jutsu de escape del viento. Cometí un error, este niño también es un genio en Konoha, ¿ha terminado? Uno por uno, los ninjas de Iwagakure comenzaron a vomitar sangre mientras luchaban, no porque estuvieran enojados, sino porque de repente vomitaron sangre. Tres los ninjas de Iwagakure estaban en shock, sus bocas estaban amargas y sus ojos estaban rojos. No pudieron entender la razón e inmediatamente optaron por retirarse. Los ninjas de Konoha no estaban muertos y habían perdido más de la mitad de sus tropas, y los ninjas de Iwagakure no habían aparecido hasta ahora, lo que hizo que los ninjas restantes aún más incómodo. Pero, por supuesto, los ninjas de Konoha no les permitirían escapar. Kazue se volvió aún más activo. Activó el segundo Magatama, Sharingan, y lanzó una técnica de ilusión para controlar a tres rov ninjas en sucesión. Bajo el fuego concentrado de Umino y Kaku y los demás, estos tres tipos desafortunados también murieron. Dos los rov ninjas que bloquearon a Iwagure tampoco lograron escapar y fueron asesinados uno tras otro. Uno escapó, genial, esta es una gran victoria. Umino y Kaku estaba extremadamente emocionado. Uno de ellos no murió y mató a nueve del otro lado. La actuación de los tres recién llegados que acababan de unirse al equipo simplemente había sorprendido a Umino y los demás. Estaban muy satisfechos con este resultado. Pero Yurugi todavía se estaba formando. No lo dejaremos escapar. De lo contrario, nuestra información se filtrará, Yurugi estaba a punto de activar toda la radiación y destruir el cuerpo de ese tipo. Teóricamente, debería haber suficiente tiempo. Pero sus movimientos de repente se detuvo, ah, parece que no hay necesidad. Shibisensei finalmente ya no quiere ver la diversión. En la percepción de Yurugi, había una gran cantidad de insectos que de repente atravesaron el suelo y devoraron el huyendo del ninja de Iwagakure. De tres capítulo 21. Este país, el corazón del último ninja de Iwagakure que huyó estaba lleno de ira a ira. Cuatro. Esos tres pequeños fantasmas no son pequeños fantasmas ordinarios. Son claramente la nueva generación que había sido enviada al campo de batalla no hace mucho, pero son tan aterradores. Si dejamos que estos tres compañeros crezcan, podrían ser otros tres ninjas. Tres. El ninja de Iwagakure no pudo evitar estar furioso. Desafortunadamente, su equipo fue aniquilado casi por completo y fue imposible aprovechar esta gran oportunidad para matar a los tres pequeños fantasmas genios. Más importante aún, hay algo mal con mi cuerpo también. Parece que algo ha interferido con mi cuerpo. La extracción y operación de mi chakra tienen un rastro de oscura oscuridad. Tres. Desafortunadamente, ya no tuvo la oportunidad de descubrir la verdad. Una gran cantidad de insectos atravesaron la superficie y se escondieron bajo tierra durante un tiempo desconocido. En ese momento, finalmente salieron corriendo y destrozaron a este rock ninja. Este es un parásito, podría ser que tú seas. Al final, ni siquiera quedó un cadáver. Su ropa y sus huesos fueron comidos limpios. Aburana Shibi regresó en secreto. Este tipo el cuerpo también está lleno de ese tipo de veneno, ¿qué tipo de veneno es este? Y cuando lo envenenó. Aburana Shibi empujó sus gafas de sol, interesándose cada vez más en Yurugi. ¿Estaba envenenando el aire? Esto era muy similar al hombre que fue llamado Semidios. Que recién llegado tan increíble. Si pudiera crecer, Shibi no se atrevió a imaginar el futuro de Yurugi. Shibi Sensei, finalmente has regresado. Incluso si nos dejaste practicar con estos chicos, deberías sentirte muy aliviado, Yurugi se encogió de hombros impotente. Había 10 ninjas de Iwagakure que habían visto sangre antes, y la mitad de ellos eran genin. Si fuera por cualquier otro equipo nuevo, lo habrían hecho. Básicamente cayó al suelo cuando el líder del equipo no estaba allí, y solo el equipo de Kakashi apenas podía protegerse. Me tomó algo de tiempo matar al enemigo superior ninja. Además, mis insectos han estado acechando bajo tierra durante mucho tiempo y están listos para apoyarte en cualquier momento. Sin embargo, no esperaba que fueras tan excelente. Dijo Shibi con voz profunda. Aunque su tono era tranquilo, estaba lleno de elogios. La primera vez que entró en batalla, usó su poderosa fuerza para luchar y derrotar al enemigo. Un equipo así era realmente algo que esperar. Umino Ikaku se rió aún más y le dio una fuerte palmada en el hombro a Yurugi. Ya ya ya, pequeño mocoso, inesperadamente capaz, te convertirás en un genio como Kakashi. Ikaku, has empezado de nuevo. Tu boca siempre es algo malo, uno, el grupo partió de nuevo. Medio día después, llegaron al relevo fronterizo. Este era el campamento base. De Konoha en el campo de batalla occidental. Estaba al lado de la Megakure, con la gran responsabilidad de luchar contra los ninjas de Iwagakure y Tsunagakure. El comandante más alto actual era Tsunade. Después de entregar todos los pergaminos llenos de suministros al campamento occidental, Shibi también trajo a tres personas para encontrarse con un amigo. Namikaze Minato. Shibi, mucho tiempo sin verte. No esperaba que fueras el líder del equipo. Minato era una persona muy alegre con una gran afinidad y una gran fuerza. No era de extrañar que un hombre así atrajera tanta atención. Uno sí, traje a tres jóvenes muy talentosos, en cuanto a ti, no hace mucho, peleaste con el hermano Abe en el este, y ahora te apresuras a ir a Orochimaru-sama se está recuperando actualmente en la aldea, y regresará a la línea oeste después de un tiempo, como era de esperar, Orochimaru-sama es mejor tratando con Iwagakure y Tsunagakure. Minato agarró una cabellera rubia en Akuros. Hiraya también estaba en la línea este, responsable de monitorear a Kumogakure y ordenar a Yugayuchi a que se ocuparan de Kirigakure y los chicos que cruzaron el mar hasta la costa, por lo que no podía moverse a la ligera. Y Tsunade, aunque nominalmente era el comandante de la línea oeste, debido al miedo a las enfermedades de la sangre, solo podía configurar la medicina en la retaguardia. Nueve para tratar a los heridos, uno no puede ir a la línea del frente a luchar. Naturalmente, Minato, que había acaba de avanzar al nivel Kage, se convirtió en el líder de la fuerza de combate del frente occidental. Para un joven de 20 años como él, todavía era un poco difícil llevar la bandera del frente occidental, pero este era un paso por el que tenía que pasar. Aprender el comando general. Uno afortunadamente, el talento de Minato era muy aterrador, y su capacidad de aprendizaje era aún más escandalosa. Se volvió cada vez más competente al comandar al general. En ese momento, Minato miró a Shibi con cierta envidia. Era un buena tarea entrenar personalmente a jóvenes sobresalientes, ¿son ustedes los subordinados de Shibi? Vamos, Shibi es un ninja muy completo. Si aprenden de él en serio, definitivamente crecerán mucho, después de darle a Yuji a los otros dos después de unas pocas palabras de aliento, Minato inmediatamente apartó a Shibi. Los dos murmuraron para sí mismos, probablemente discutiendo la guerra, parece que la guerra aquí no es tan tensa como en el este, después de salir de la tienda, dijo Kazue casualmente. En el este, Yugayuchi eran las fuerzas principales para lidiar con Kirigakure, por lo que Kazue naturalmente escuchó a los miembros del clan hablar sobre la situación en el este. Tres además, Kumogakure, quien era extremadamente poderoso en fuerza militar, fue la aldea más radical en la etapa inicial de las tres batallas y envió directamente la fuerza del pilar al campo de batalla, lo que llevó a la batalla más feroz en el este. Ahora, Kumogakure se había detenido temporalmente y el oeste todavía estaba en un estado de ansiedad. Konoha, los ninjas de Iwa y los ninjas de Suna lucharon en Amegakure, rompiendo a Amegakure en pedazos. Las tres aldeas en Sino sufrieron daños directos, y los tres bandos estaban en un punto muerto en Rain Country, consumiéndose cada uno. No seas demasiado descuidado, Kazue. Tal vez el campo de batalla occidental se convierta en un lugar para cambiar la dirección del mundo ninja, dijo Yugi con una sonrisa mientras ordenaba su equipo. Kazue, naturalmente, no lo creía. Sin embargo, Yugi fue muy claro. La guerra en el frente occidental siempre ha sido un problema difícil para el jefe. Cortar carne con un cuchillo sin filo también es muy doloroso durante mucho tiempo. Este es el mayor problema que enfrentó Konoha en todo el mundo. Tres batallas. La batalla del Paso Kikyo estalló al final de las tres guerras. El trasfondo fue que Konoha casi fue empujada hasta la entrada de la aldea por Iwagakure y Sunagakure. T.L. Nota. La batalla del Paso Kikim, Kikim Nugenotatakai, fue una batalla entre Shinobi de Konohagakure y un grupo desconocido. La batalla tuvo lugar al final de la tercera guerra mundial Shinobi. Si no fuera por Orochimaru y Minato, quienes eran confiables, el resultado sería difícil de decir. Más importante aún, ese es a Megakure. ¿Qué país tan triste, llorar todos los días? Yugi miró hacia el oeste, mirando el país que siempre estaba goteando lluvia. Un país así es de hecho muy adecuado para cultivar arroz. Yugi suspiró de repente. Interrogación de cierre Kazue y Ui estaban llenos de signos de interrogación. Al principio, pensaron que Yugi, que soñaba con la paz mundial, estaba triste por este país en guerra. ¿Por qué de repente habló de arroz? El ángulo en el que Yugi-san presta atención al problema es realmente extraño, Kazue y Ui se miraron el uno al otro. Sin embargo, Yugi entrecerró los ojos y sonrió ante el en Megakure que lloraba. ¿Yaiko todavía está vivo en este momento? ¿Tiempo? Ese tipo de anzo no debería haber confabulado con anzo para atacar a Katsuki. Yaiko, un idealista poco realista, como era de esperar, sería mejor morir, ¿verdad? Capítulo 22. Chakra puede hacer cualquier cosa. Dos meses después. Hay algo cien metros más adelante. Por su apariencia, parece una bestia psíquica. Su invocador está veinte metros a la izquierda. Entendido. Quema tu juventud. Tres acompañado de gritos estridentes, Yugi y los otros dos, que acababan de vivir una feroz batalla, inmediatamente encontraron un lugar para detenerse y descansar. En dos meses, Yugi y los otros dos estaban creciendo a una velocidad asombrosa. En este equipo, cada uno de ellos era un genio con habilidades asombrosas. Potencial. Gui ya podía abrir de manera constante la cuarta puerta con ocho armaduras de escape. Si realmente quería pelear, podía intentar abrir la quinta puerta, pero el precio era que resultaría herido. Un Okazue todavía era el segundo Magatama Sharingan. Se volvió cada vez más hábil en el uso de este par de ojos ilusorios. Era como si los dos Magatamas ligeramente apagados no afectaran realmente el poder de estos ojos. Dos en cuanto a Yugi, su velocidad de crecimiento fue la más asombrosa. Ah, con una gran cantidad de reservas de chakra, realmente hace lo que quiere, Yugi tragó las extremadamente desagradables píldoras de grano militar, repuso su fuerza física y reveló una leve sonrisa. En estos dos meses, se tomó el tiempo para refinar el chakra y finalmente usó la mayoría de las células de su cuerpo. Así, ya había entrado en el nivel superior de chakra ninja. Cuatro Shibisensei salió a atacar al enemigo superior ninja otra vez. Realmente le gusta actuar solo, Gui se comió las pastillas de grano militares en grandes bocados. Para él, que era un tipo rudo, no tenía la energía para pensar en lo malo que era. Mientras Yugi-san no dijera eso era asqueroso, entonces esta cosa estaba deliciosa. Esta es la primera vez que veo a un ninja superior al que le gusta actuar solo, tener más insectos significa hacer lo que quieras. Kazue también sonrió. ¿Quién sabe cuántos insectos Shibi en secreto se extendió? Mientras Aburame Shibi quisiera, estos insectos podrían transformarse en clones y participar en la batalla en cualquier momento. Uno la visión de Shibi superior se extendió por todos lados. Aquí era donde residía su confianza. Oh. Alguien irrumpió de nuevo. Ten cuidado. Este tipo debería ser muy fuerte. Yugi miró. Frente a ellos, había un tipo que absorbió la radiación muy rápidamente, luciendo muy fuerte y confiado. Pronto, el enemigo había llegado, dirigiéndose directamente hacia Yugi y los otros dos. Oye, te encontré, el equipo de genios de Konoha, ¿es el ninja Iwa otra vez? La mayoría de los tipos que matamos durante este tiempo son de tu aldea, Kazue se burló. Durante un periodo de tiempo, además de regresar a la aldea para descansar, también era conveniente para Yugi crear un nuevo clon de sombra para cuidar de la abuela Madara. 2. La mayor parte del tiempo, viajaban afuera, experimentando y participando personalmente en la guerra del frente occidental de baja intensidad pero extremadamente frecuente. Ya habían cruzado espadas con los ninjas de Iwa y los ninjas de Suna muchas veces. Ustedes tres, el equipo de genios de Konoha, mataron a muchos de nuestros compañeros, yo, Hibachi, mataré. Tú con mis propias manos. La cara de Hibachi estaba fría e hizo un movimiento. Tierra, tierra, palma partida. 4 Hibachi golpeó el suelo y todo el suelo comenzó a agrietarse. Grietas impactantes se extendieron en un instante, apuntando a Yugi y los demás. Este tipo es mucho más fuerte que el genin promedio. Al menos es un ninja superior especial, date prisa y mátalo. Me temo que habrá una batalla feroz más tarde. 2 Yuji inmediatamente tomó acción. Los tres se convirtieron en tres sombras y se apresuraron, rodeando a Hibachi. Tierra, tierra, aguja que se parte. 2 Hibachi golpeó su palma. Inumerables agujas de tierra atacaron de repente. Eran muy densas. Si no tuviera ningún medio para lidiar con ellos, lo matarían si no tenía cuidado. Yuji envió directamente una onda de vibración para limpiar el área, rompiendo todas las agujas de tierra. Ahora, ¿es esta tu técnica especial de escape del viento? De hecho, es la misma que la información. Lonshi se burló, se dio la vuelta y echó a correr. Uno entonces, Yuji hizo un gesto. Los tres también se dieron la vuelta y corrieron. Esta vez, Hibachi estaba un poco decepcionado. Maldita sea, mocoso, tú en realidad eres tan cauteloso, no hay otra manera. La expresión de Hibachi cambió ligeramente. Se preparó y giró la cabeza para continuar persiguiendo. Tan pronto como terminó de hablar, sobre una roca, una figura inmediatamente se fusionó silenciosamente con ella. Kunai en su mano, cortó despiadadamente el cuello de Yuji. Sin embargo, Gui, que tenía habilidades físicas sobresalientes, destruyó la tercera puerta de la vida en el acto y obligó a Kurobachi a retirarse con un punetazo. Dos finalmente saliste, recuerdo que eres un ninja oscuro de Iwagakure. Es muy difícil para ti aparecer hasta ahora. Yuji se burló y cayó directamente en la distancia. Uno O. ¿De verdad sabes mi nombre? ¿Me encontraste hace mucho tiempo? Percepción el ninjutsu es más poderoso que la inteligencia. Pequeño mocoso furtivo de Konoya, quiero matarte cada vez más, Kurobachi lo miró con una cara sombría. El ataque que acababa de preparar no tuvo éxito, lo que le hizo sentir terrible. Hibachi y Kurobachi, resultaron ser estos dos tipos, Yuji ya había recordado quienes eran. En la obra original, los dos desafortunados que fueron derribados por Hiraya usando una pastilla espiral. Ocho. Hay muchos gente que quiere matarnos. No los incluirá a ustedes, todos vayan al infierno. Dijo Yuji. Inmediatamente comenzó a formar sellos, y una enorme capa de radiación se extendió. Con un aullido, se precipitó hacia Kurobachi. Estalló una feroz batalla. Mocoso, no pienses en usar tu veneno para derribarme. Para completar la tarea de matarte, comí docenas de antídotos de una sola vez. Cuatro. Los ojos de Kurobachi estaban rojos. Él rugió y corrió. Sacó un cuchillo corto y chocó ferozmente con Kuna y en la mano de Yuji. Efectivamente, en dos meses, el ninja de Iwa había hecho oficialmente un plan para cazar al equipo de Shibi. El talento que Yuji y los otros dos habían mostrado, así como su asombrosa eficiencia asesina y extrañas habilidades habían atraído con éxito la atención de los ninjas. Siempre había habido un nivel de prioridad extremadamente alto para matar a los genios de la aldea hostil. ¿Tus expertos han retenido a Shibi-sensei? Sin embargo, nosotros solo somos suficientes para matarlos a los dos. Kazue activó la poderosa capacidad de percepción e ilusión de Sharingan. Ella comenzó a interferir con Hibachi, y junto con Gui, atacaron a Hibachi, que era más débil. En cuanto a Yuji, él estaba enfrentando el ninja oscuro, Kurobachi, solo. Esta era la primera vez que se enfrentaba a un enemigo fuerte del nivel ninja superior. Yuji no entró en pánico en absoluto. Simplemente siguió formando sellos. Liberación nuclear, onda de oscilación. G, aunque esta técnica es poderoso, ¿cuántas veces puede un mocoso como tú usarlo con tu chakra? Kurobachi rápidamente levantó su mano para abrir el suelo y saltó directamente a la grieta. Silenciosamente, atravesó la grieta y atacó como un fantasma, su velocidad asombrosa. Shiranu y Yuji, este genio en la lista de genios cazadores, solo superado por ataque Kakashi, el rostro de Kurobachi reveló una profunda sensación de codicia y placer mientras cortaba directamente hacia la cabeza de Yuji. Pero en el momento siguiente, la mano de Yuji la velocidad se aceleró repentinamente, cada vez más rápido. 1. Onda oscilante. Onda oscilante. Onda oscilante. 10. Interrogación de cierre. Kurobachi estaba estupefacto. ¡Bum! La tierra entera se levantó capa por capa. La aterradora arena y el polvo surgieron, y los árboles fueron arrancados de raíz. Bajo los continuos ataques de esta poderosa onda de choque, el suelo fue cortado más de un metro. La roca de hierro misma fue destrozada en el acto por los continuos ataques de lo irracional. Capítulo 23. Incómodo de poner en el cuerpo. Clon de roca. Maldita sea, mocoso de Konoya, esta no es la cantidad de chakra que deberías tener a tu edad. Kurobachi estaba sudando profusamente, jadeando, sintiéndose incomparablemente cansado y débil. Justo ahora, si no hubiera enviado con cautela si hubiera sacado su clon de roca para sondear, ya se habría ido. Esta vez, este pequeño mocoso debería haber usado todos sus chakras, a esta edad. Ya tenía este tipo de fuerza, este tipo de pequeña mocoso no podía quedar vivo. Hasta cierto punto, era incluso más aterrador que ese kakashi. Inmediatamente, Kurobachi apretó los dientes, golpeó ferozmente con su palma, y con un solo golpe, atravesó el pecho de Yuji con un solo golpe. Pero desafortunadamente. Este mío también es un clon. El clon de nuclear Bilis agarró el brazo de Kurobachi. A pesar de que todo su cuerpo estaba comenzando a derretirse, todavía lo agarró con fuerza. Luego, abrió la boca. Un ataque nuclear. Una nube de radiación se esparció. Todo el cuerpo del clon de Yuji también se estaba derritiendo, y toda la radiación nuclear comenzó a llenar el cuerpo de Kurobachi. 3 Wow. Kurobachi le rompió el brazo con un solo golpe. Luego, con los ojos enrojecidos, se dio la vuelta y cargó hacia Yuji, que estaba en otra dirección. Sin embargo, justo cuando estaba a mitad de camino, de repente escupió una bocanada de sangre y cayó sin fuerzas al suelo. Mi cuerpo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Claramente ya comí tantos antídotos? Kurobachi quedó atónito. Cayó al suelo y escupió grandes bocanadas de sangre. Todo su cuerpo se negó a escucharlo. ¿Por qué crees que no lo arreglamos a un ritmo rápido y luego dijimos tonterías con el dos de ustedes? Yuji sacudió la cabeza. Te integraste en la roca, lo cual es suficiente para evitar la mayoría de los ninjutsu de percepción. Desafortunadamente, frente a mi técnica, el efecto de la roca no es tan grande, todo solo un un poco más. Yuji también casi fue engañado, pero la roca con la que Kurobachi eligió fusionarse no era lo suficientemente gruesa como para permitir que la radiación se filtrara poco a poco, si este tipo hubiera atacado inmediatamente desde el principio, en lugar de buscar una oportunidad perfecta para matar, no habría sido afectado por la radiación hasta tal punto, fue realmente miserable. Los dos ninjas especiales atacaron a los que acababan de experimentar una feroz batalla. Esta táctica era muy adecuada, pero Kurobachi estaba cortejando a la muerte. Tuvo que permanecer inactivo y finalmente jugó su propio papel. 4. Desde la feroz batalla de hace un momento, Yuji había estado esparciendo silenciosamente nupes de radiación nuclear, erosionando locamente el cuerpo de Kurobachi. Es a este momento, explotó directamente, ¿qué tipo de veneno es esto? Nuestra aldea puede incluso curar una parte del veneno de esa mujer, pero ¿por qué es ineficaz contra ti? 5. Kurobachi murió agraviado. 1. En los últimos dos meses, la información de Yuji se había filtrado. 2. Mucha gente sabía que esto el genio de Konoha, además del ninjutsu de liberación del viento, también tenía una extraña habilidad para controlar el veneno. 2. Después de pagar muchas vidas, confirmaron que este tipo de veneno que no podía ser capturado debía esparcirse por el aire. Por lo tanto, elevaron la prioridad de cazar a Yuji al nivel que solo era superado por Kakashi. Lo único que desconcertó a los ninjas y Waisuna fue que no podían obtener muestras de veneno sin importar qué. Era simplemente inconcebible. 3. Cada cadáver reciclado y el persona viva no podía encontrar ninguna forma de veneno en el cuerpo, músculos, sangre, medula y cerebro. Era como si no tuviera veneno en primer lugar, mi veneno no se puede curar. Mientras esté infectado no se puede curar excepto por mí. Incluso si no muere, será envenenado de por vida. 4. Kurobachi, has comido docenas de antídotos de una sola vez. Es realmente difícil para ti resistir la reacción del medicamento para poder curarlo. 5. Mátame, Yuji sacó a Kunai y lo arrojó lejos. 6. Atravesó la cabeza de Kurobachi de un solo golpe. Al mismo tiempo, recuperó rápidamente el avatar de nuclear Bilis, en el otro lado. Gumi también abrió el cuarto puerta del dolor y se unió a Kazue para luchar contra Hibachi. Ilusión demoníaca. Kazue usó directamente la ilusión de la técnica del ojo de Sharingan. Ella trató de controlar a Hibachi. Maldita sea, el gran hermano Kurobachi era en realidad, el rostro de Hibachi estaba lleno de incredulidad, y estaba a punto de escapar en estado de shock y enojo. Shiranu y Yuji, es mucho más aterrador que ese genio Kakashi. Tengo que informar esto a la aldea, y es monstruo tenía que ser asesinado a toda costa. Pero en esta vez, mientras jadeaba, finalmente descubrió que su condición física se había acumulado cada vez más, y había un problema, su corazón latía violentamente y sus órganos internos parecían quemarse, volviéndose cada vez más intenso. Es el veneno de ese pequeño demonio. Hibachi tenía una sonrisa amarga en su rostro. Luego, fue aprovechado por la técnica de ilusión de Kazue y finalmente fue golpeado en el corazón por Gui. Murió en el acto. Uh, estoy tan cansado. Yuji-san en realidad mató al enemigo más rápido que nosotros. Es realmente asombroso, Gui se desabrochó su ocho armadura de escape y se sentó en el suelo, exhausto. Uno Kazue también se secó el sudor de ella frente, movió los ojos y miró el cuerpo de Yuji en estado de shock. Eso todavía estaba lleno de chakra. Era como si no hubiera disminuido en primer lugar. ¿Qué clase de monstruo es este? Kazue tenía tanta envidia que su rostro se puso morado. No habrá ningún problema esta vez. Estamos muy seguros, los ninjas de Iwa solo tienen esto para nuestro plan de caza. Yuji abrió los ojos y dijo con indiferencia. El objetivo de la caza era correcto. Cuando los tres crecieron, era la pesadilla de la otra parte. Desafortunadamente, el método era incorrecto y tuvieron que realizar algún tipo de emboscada y ataque sorpresa. Solo necesitaban atacar. Suish. En este momento, Aburana Shibi llevaba un cadáver y apareció junto a los tres. Sí, Shibi-sensei, finalmente regresaste. ¿No tienes miedo de que nos maten? Yuji se frotó el cuello. Me tomó un poco de tiempo lidiar con eso. Con este tipo. Para detenerme, el otro lado había hecho tácticas muy meticulosas, también aprendí la situación específica a través de los insectos. Tu excelencia superó mis expectativas. Después de una feroz batalla, diseñaste para matar a dos honens especiales. Shibi asintió levemente. Dos ser capaz de hacer movimientos tan obvios demostró que no solo estaba satisfecho sino también gratamente sorprendido. Justo ahora, casi no pudo evitar lanzar una gran cantidad de insectos que acechaban para cubrir el escape. De Yuji y las otras dos personas, esto era muy simple, simplemente crear dos avatares de insectos sería suficiente para contener a los dos compañeros ninja de Iwa. Sin embargo, no esperaba que Yuji y los otros dos pudieran matarlos directamente. Ninja era mucho más débil que el ninja especial superior, ya era lo suficientemente impactante poder hacer esto. Siete incluso en comparación con Kakashi de la misma edad, no era inferior. Especialmente Yuji, hasta cierto punto, el grado de peligro ha aumentado. Ya superó con creces el de Kakashi, el grupo de cuatro se fue, uno en el camino. Yuji, tengo algo que preguntarte, Shibi vaciló por un momento y dijo en voz baja, algunos de mis insectos han sufrido cambios extraños. Parecen ser capaces de devorar una gran cantidad de chakra en un corto periodo de tiempo, y luego su tamaño se expandirá rápidamente, estos insectos son demasiado peligrosos. No es conveniente ponlos directamente en mi cuerpo. Nueve exclamación de cierre Capítulo 24 La raza femenina está a punto de aumentar. La radiación tendría consecuencias impredecibles para los genes de la vida, y el 99% de las consecuencias serían extremadamente malas. Sin embargo, si el poder de la radiación se extendiera a los cuerpos de los insectos que tienen una gran vitalidad, un gran número pero estructuras simples, entonces sería imposible que los insectos sobrevivieran. Entonces se volvería muy interesante. La mayoría de los insectos morirían, y luego algunos individuos sufrirían una mutación genética y sobrevivirían. En este momento, Shibi se enfrentaba a este tipo de situación, pero esta extraña situación hizo que Shibi, que no estaba completamente preparado, se sintiera perdido. ¿Insectos que pueden expandirse rápidamente? Sí, en su forma general, no son diferentes de los insectos comunes, pero mientras les dé chakra, lo harán. Se vuelven locos, devoran sin cesar y su tamaño se expandirá cientos de veces. Dos en el campamento, Shibi se empujó las gafas de sol y suspiró. Como el único clan que controla los insectos en el mundo ninja, había visto y cultivado innumerables insectos. Sin embargo, el parásito que había criado durante muchos años de repente se volvió así. Era demasiado extraño. Uno Shibi miró el ceño fruncido de Yuhi. Entonces, fue porque habían estado demasiado expuestos al veneno de su subordinado y luego tuvieron una mutación desconocida. ¿Yuhi? ¿El veneno que has dominado, es realmente solo veneno? La inteligencia de Shibi era extremadamente alta. En los últimos dos meses de interacción, ya había adivinado que este podría no ser un veneno normal. Sensei quiero ver este tipo de insecto interesante, dijo Yuhi. Shibi estiró directamente su dedo índice y un parásito del tamaño de un arroz, que parecía normal, se arrastraba lentamente. Yuhi alimentó directamente su chakra. En el momento siguiente, esto el insecto inmediatamente comenzó a enloquecer y se abalanzó locamente sobre la palma de Yuhi. Masticó el chakra en grandes bocados, y mientras comía, su cuerpo también se expandió a una velocidad asombrosa, volviéndose del tamaño de un puño. Así es como es. Como era de esperar, fue influenciado por mí y luego por insectos mutados, Shibi sensei estaba seguro de que nunca antes había oído hablar de este tipo de insectos. Estoy seguro de que hay al menos 100 tipos de insectos que he cultivado. Nunca antes había visto un insecto tan extraño. Yuhi asintió levemente y pensó en ello. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que este insecto le parecía algo familiar, dos no era esta cosa solo un insecto grande. El gran insecto fue la carta de triunfo que Aburame sacó en las cuatro batallas. Golpeó directamente el cuerpo dividido de diez colas, y luego algunos insectos perforaron el cuerpo dividido de diez colas. En un corto periodo de tiempo, sus cuerpos se expandió rápidamente y aplastó fácilmente el cuerpo dividido de diez colas desde adentro hacia afuera. Cuatro imagínese la escena de un enorme cuerpo dividido de diez colas siendo devorado por varios insectos negros terriblemente grandes y luego cayendo mientras aúlla, este tipo de insectos y se cultiva bien. Se puede utilizar para lidiar con el gran psíquico del enemigo. Shibi sensei, esto puede considerarse las dos manos de Yuhi agarraron con fuerza a este gran insecto violento. Chirrido. El gran insecto negro dejó escapar un silbido violento. Abrió y cerró la boca, deseando ferozmente morder la cabeza de Yuhi. Los ojos bajo los de Shibi las gafas de sol brillaron con un rastro de luz. Es así. Entonces todavía puede ser así. Si este insecto puede expandir su tamaño aún más y aumentar su número un poco más, entonces encuentre una manera de controlarlo, tal vez, quizás, tal vez, mi clan Aburrame también podría tener los medios para luchar contra las bestias con cola. Esa era una bestia con cola, la encarnación de la calamidad, la aterradora fusión de innumerables chakras. Su cuerpo hacía que los humanos lo temieran. Incluso algunos niveles Kage se sentían restringidos cuando trataban con bestias con cola y carecían de medios directos y efectivos de su presión. ¿Una bestia psíquica a gran escala? A pesar de que Shibi tenía un temperamento superior, los latidos de su corazón se aceleraron repentinamente. Y su respiración se aceleró. Miró el rostro significativo de Yuji. Entiendo, Yuji. Realmente eres un joven que puede traerme sorpresas con frecuencia. Cuando regresemos a la aldea, puedes venir a mi casa. Necesitamos es un placer para mí, Shibi-sensei. Yuji sonrió y asintió. Le devolvió el insecto grande a Shibi y luego salió de la tienda. Levantó la cabeza y miró el cielo gris. Aunque había preparado esto durante mucho tiempo, este resultado no es malo, el gran error, usando este tipo de error, o incluso más errores mutados que puedan aparecer en el futuro como moneda de cambio, no está mal atar. Yuji se rió entre dientes. Los insectos son de hecho una especie con una velocidad de mutación extremadamente rápida. Son mucho más rápidos que los humanos. 3. Yuji-san, ¿de qué estás hablando? ¿Tienes que hablar? ¿A nuestras espaldas? Kazue se quedó afuera, tirando suavemente de su cabello y sonriendo. Ah, esta humana frente a nosotros parece tener una velocidad de mutación muy buena. Ha crecido hasta este punto en más de un año, 6 no, solo estamos discutiendo una nueva misión. Ahora, depende de la decisión de Shibi-sensei. Yuji sonrió levemente. No le preocupaba que alguien como Shibi lo traicionara. Este era un asunto que afectaba el destino del clan. Implicaba la capacidad de revivir el clan y continuar transmitiendo el poder. Incluso si el ocaje sintiera que algo andaba mal, no sería capaz de poner sus manos en la técnica secreta del clan Aburame. De lo contrario, la técnica secreta del clan de Ina, Shikachon no dejaría pasar este asunto. En silencio, el camino se ha ensanchado otra vez, 1-e. ¿Qué está diciendo Yuji-san? No entiendo nada, Gumi lo miró fijamente. Confusión, campamento base del frente occidental. El comandante nominal más alto del frente occidental, Tsunade, acababa de terminar de manejar una pila de documentos y emitió un nuevo acuerdo de tarea. Se estiró y estaba a punto de tomar un descanso. Pero cuando miró hacia arriba, ella se sorprendió e instintivamente hizo una postura de lucha. ¿Oh? ¿Qué? Es Shibi, pequeño mocoso. ¿Cuándo viniste? ¿Por qué no me dijiste? Tsunade exhaló un suspiro de alivio. Punto 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 fue demasiado. Han estado esperando durante casi 5 minutos, pero ¿no te has dado cuenta en absoluto? Uno Shibi se empujó las gafas de sol y le entregó un pergamino. Estoy aquí para entregar la tarea. Estos son los jefes de Iwa 2 ninja superiores especiales y un ninja superior. Uno o... ¿Cómo se esperaba de Shibi? Contigo aquí, tengo mucha presión que compartir. Tsunade asintió con satisfacción y se sentó en su asiento, provocando una violenta sacudida. Punto 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 Shibi bajó la cabeza y dijo con voz profunda, Tsunade-sama, estás equivocado. Mientras mate al superior, los dos ninjas superiores especiales no tienen nada que ver conmigo, ¿qué? ¿Estás bromeando? Aunque son excelentes, son demasiado jóvenes. ¿Cómo pueden matar a dos ninjas superiores especiales a esta edad? Shibi, eres tan divertida. Tsunade se rió. Tsunade-sama, ya me conoces. Nunca bromeo. Alrededor. Mis tres subordinados, son muy buenos, muy buenos. Son verdaderos genios. Capítulo 25. Quiero que me ayudes a practicar. Después de confirmarlo, Tsunade repetidamente se sorprendió mucho. ¿Tres jóvenes mocosos realmente se unieron y mataron a dos de los ninjas especiales de Iwa? Por supuesto, a Tsunade no le importaba el título basura de ninja oscuro del ninja de Iwa, pero considerando la edad de Yuji y los demás, incluso si usaron algunos trucos, todavía fue bastante impactante. Aparte de Ataque Kakashi, nunca he visto a un joven que pueda crecer tan rápido. En esta generación de estudiantes de primer año, hay muchos niños increíbles. Tsunade suspiró y de repente preguntó. ¿Ese niño llamado Iruji, escuché que su keke y henkai, puede crear un muy buen veneno? Shibi se subió las gafas de sol y dijo. Así es, es un veneno muy poderoso. Es un yabeo, a este tipo le gusta usar veneno. Creo que Orochimaru está muy interesado en él. Casualmente puede sacar algunos venenos, y es suficiente para estudiar a este niño, Tsunade se sostuvo la barbilla y siguió golpeando la mesa. Tsunade conocía muy bien el veneno. El objetivo principal de ella protegiendo la línea oeste era estabilizar la moral del ejército e intimidar al enemigo. El segundo era analizar el veneno de esa anciana Chiyo. Sin embargo, a Tsunade no le gustaba hacer veneno. El que estaba más interesado en el veneno era Orochimaru. Sin embargo, si un niño tan pequeño te sigue, debe estar muy indefenso. Su veneno se romperá fácilmente cuando vaya en contra. Tu parásito. El parásito es realmente poderoso. Tsunade sonrió. Esta vez, Shibi no habló, pero Tsunade supuso que lo había aceptado. Pronto, Tsunade comenzó a bloquear oficialmente la información de Yugi y los otros dos, aunque haciendo esto solo pudo retrasar la velocidad de Yugi y los otros dos quedando completamente expuestos, porque ya había información sobre Yugi y los otros dos del lado de los ninjas de Iwa y de los ninjas de Suna. Además, vagamente, comenzó a extenderse en la dirección opuesta al campo de batalla para ninjas de Konoha, cuando Shibi tomó a sus tres subordinados y abandonó nuevamente el campamento de la línea oeste, emprendieron su viaje de regreso a Konoha. Algunos de los ninjas que habían luchado contra el enemigo comenzaron a prestar atención al equipo de Shibi. El nuevo equipo liderado por el élite Honin Shibi había completado un total de nueve misiones de nivel B en solo dos meses y una misión de nivel A. Este fue un número bastante impactante. Los nombres de los tres genios de la nueva generación comenzaron a difundirse. Aparte de algunas personas que habían trabajado con Yugi y los demás, la mayoría de la gente no tenía idea de qué clase de genio eran estas tres nuevas generaciones. Solo sabían que eran muy fuertes y tenían un alto potencial. Con la nueva gente liderada por Shibi, deben ser muy talentosos. Tengo muchas ganas de ver su futuro, escuché que el líder es un descendiente del clan Shiranui. Muchos ninjas de Konoha observaron a Yugi y los demás salir del campamento, y sus caras revelaban una mirada de gratificación y alegría. Mientras más jóvenes talentosos haya en su aldea, mejor. HMPH, un montón de idiotas. Si quieres preguntar sobre Yugi y los demás, pregúntame a mí. Soy la primera persona en hacerlo. Por supuesto, son pequeños fantasmas muy sorprendentes. ¿Parece que van a regresar a la aldea? Espero que todo salga bien. Ah, ¿por qué el gran insecto de repente se puso inquieto? Shibi-sensei, tienes que controlarlos bien. ¿El gran insecto? Es un es un nombre muy adecuado, pero estos insectos están demasiado locos. Solo puedo cortar el suministro de chakra para evitar que crezcan. Las cuatro personas del equipo de Shibi miraron impotentes a los pocos insectos negros grandes que se arrastraban por todo el suelo. Por alguna razón, estos parásitos mutados ahora se llamaban la nueva generación del gran insecto. Once de repente se volvieron locos y arrasaron el cuerpo de Shibi. Afortunadamente, Shibi eliminó estas cosas a tiempo. Necesito dedicar algo de tiempo para filtrar las decenas de miles de insectos en mi cuerpo, saque los insectos mutados y vuelva a nutrirlos, Shibisa Koun pergaminó y convocó una gran cantidad de botellas y frascos, sellando estos insectos en un estado de sueño profundo, y luego tomó estas botellas. Técnica de invocación de espíritus, ¿qué técnica de invocación más conveniente? ¿Yuji está muy interesado en esta técnica? Puedo enseñarte. Después de resolver el pequeño episodio del alboroto del insecto, los cuatro regresaron a Konohagakure. Después de una estricta inspección por parte de los guardias, confirmaron que los cuatro no estaban disfrazados por el enemigo y los dejaron pasar directamente. Shibi fue primero al edificio de locaje para informar, y Yuji y los otros dos acogieron con agrado un breve período de libertad. Cada vez que regreso a Konoha, siento que este es el verdadero significado de la paz. La guerra es simplemente lo peor que se puede hacer. Yuji se paró en la calle y miró a los aldeanos que iban y venían. Entrecerró los ojos y suspiró con emoción. Para proteger esta preciosa paz y cumplir el sueño de Yuji-san, tengo que cultivarme con todas mis fuerzas y proteger todo esto. Gui apretó los puños, sus ojos ardían con espíritu de lucha. Oh, Gui, parece que entiendes muy bien la voluntad de Yuji-san, entonces tu sueño es cumplir su sueño. Así es. Esto es juventud. Yuji-san, Kazue, toda la sangre en mi cuerpo está hirviendo. He decidido correr boca abajo y correr tres vueltas alrededor del pueblo. ¿Quieres ir juntos? Punto punto punto, no, gracias por tu arduo trabajo, Gui. Gui se escapó con una cara llena de arrepentimiento. Levantando una larga nube de polvo en la calle. Yuji-san, ahora solo quedamos nosotros dos, ¿qué planes tienes recientemente? Kazue puso sus manos detrás de su espalda y dijo con una sonrisa. A primera vista, parecía una joven llena de expectativas, esperando que ella respondiera de una manera romántica. Dos. Pero de hecho, Kazue, parece que tienes un plan más específico. Si me niego, elegirás. ¿Atacarme furtivamente cuando el viento de la noche es fuerte y luego lograr tu objetivo? Jeje, no me atrevo a hacer eso. Nadie sabe cuántas cartas de triunfo ha escondido Yuji-san y qué tipo de acuerdo hizo con Shibi. Sensei, el bicho grande, ese bicho extraño, parece tener algo que ver con eso, ¿verdad? Un indicio de peligro cruzó por el rostro sonriente de Kazue. El poder de la radiación fue el primero que Kazue había probado. Había comido suelo durante un año y no dudó en consumir su cuerpo en serio. Tuvo que depender de este tipo de estimulación intensa para volverse más fuerte. Se podría considerar que se había alejado temporalmente de su mediocridad y tuvo que apresurar los brotes para ayudar. Uno por lo tanto, en el momento en que vio el insecto, inmediatamente pensó en la razón. Además, tenía una grave sensación de crisis en su corazón. Era la sensación de que algo que le pertenecía exclusivamente a él le había sido arrebatado de repente. Yuji-san, lo pensé y tomé una decisión, ¿HMM? Yuji-san, quiero que me ayudes a practicar. 8 Fin de este capítulo Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 5